Sisi se puso espantosamente pálido. La punta de su espada temblaba como la de una fusta. Su cabeza se tronchó hacia atrás. Se separaron sus brazos y cayó de espaldas, desvanecido. Joseph lo levantó, le aplicó un pomo a la nariz y lo agitó con fuerza. El bitcóndor reabrió los ojos y, de repente, saltó como poseído de furia hacia su espada. Frederick había conservado la suya y le esperaba, fija la mirada, con la mano en alto. —¡Deténgase! ¡Deténgase! —gritó una voz que procedía de la carretera, al mismo tiempo que aparecían un caballo al galope y la capota de un cabriolet que rompía las ramas. Un hombre, inclinado hacia afuera, agitaba un pañuelo y gritaba. —¡Deténgase! ¡Deténgase! El señor de Comín creyó que se trataba de una intervención de la policía y levantó la caña. —Terminado, pues el bitcóndor sangra. —¿Yo? —dijo Sisi. En efecto, en su caída se había desollado el pulgar de la mano izquierda. —¡Pero has ido en la caída! —dijo el ciudadano. El varón fingió no haber oído. Arnoux saltó del cabriolet. —¿Llego demasiado tarde? ¿No? —Alabado sea Dios. Tenía a Frederick entre sus brazos. Lo palpaba. Le cubría de besos el rostro. —Sé el motivo. Ha querido usted defender a su viejo amigo. Está muy bien eso. Nunca lo olvidaré. ¡Qué bueno es usted, mi querido muchacho! Lo miraba y lloraba, a la vez que reía de felicidad. El varón se volvió hacia Joseph. —Creo que estamos de sobra en esta pequeña fiesta familiar. Asunto concluido. ¿No es así, señores? —Vizconde, póngase el brazo en cabestrillo. Tenga, coja mi pañuelo. Y añadió con un gesto imperioso. —Vamos, nada de rencor. Los dos combatientes se estrecharon la mano, blandamente. El vizconde, el varón y Joseph desaparecieron por un lado, y Frederick se fue por otro, con sus amigos. Como el restaurante Madrid no estaba lejos, Agnou propuso ir allí a beber unas cervezas. —Incluso podríamos almorzar —dijo Regenbar. Pero Dissardier no tenía tiempo, y debieron contentarse con tomar unos refrescos en el jardín. Todos sentían esa beatitud que seguía los afortunados desenlaces. El ciudadano lamentaba, sin embargo, que se hubiese interrumpido el duelo en el mejor momento. Arnoux se había enterado por un tal Compen, amigo de Regenbar, y en un impulso cordial se había precipitado para tratar de impedirlo, creyendo, además, ser él la causa. Rogó a Frederick que le diera algunos detalles sobre ese punto. Emocionado por sus pruebas de ternura, Frederick sintió escrúpulos de mantenerle en su engaño. —Por favor, no hablemos más de ello. A Arnoux le pareció muy delicada esa reserva. Luego, con su habitual ligereza, cambió de tema. —¿Qué hay de nuevo, ciudadano? Y se pusieron a hablar de letras y vencimientos. A fin de sentirse más cómodos, se fueron incluso a hablar a solas a otra mesa. Frederick distinguió estas palabras. —Va usted a suscribirme. —Sí, pero usted, bien entendido. La he negociado por trescientos. Bonita comisión, afemía. Estaba claro que Arnoux manejaba con el ciudadano muchos negocios. Frederick pensó en recordarle sus quince mil francos, pero su reciente acción prohibía los reproches, incluso los más leves. Además, se sentía fatigado y el lugar no era conveniente. Lo aplazó a otro día. Sentado a la sombra de un ligustro, Arnoux fumaba con una expresión resueña. Elevó su mirada a las puertas de los reservados, quedaban todos al jardín, y dijo que había ido allí muy a menudo, en otro tiempo. —Seguro que no solo, dijo el ciudadano, diantre. —¡Qué libertino es usted! —¡Qué libertino es usted, un hombre casado! —Esa sí que es buena. —¿Y usted? —dijo Arnoux, y añadió con una sonrisa indulgente. —Estoy seguro de que este pillo tiene en alguna parte una habitación en la que recibe a muchachitas. Por un simple movimiento de las cejas, reconoció el ciudadano la certeza de la suposición. Entonces esos dos caballeros se expusieron sus gustos. Arnoux prefería ahora a las jóvenes, a las obreras. Rejenbar detestaba a las presumidas y se dedicaba, ante todo, a lo positivo. —La conclusión, sacada por el vendedor de loza, es que no valía la pena de tomarse en serio a las mujeres. Y, sin embargo, él ama a la suya. Pensó Frédéric durante su regreso, y le pareció que era un hombre deshonesto. Lo odiaba por ese duelo, como si hubiese sido por él por quien unos momentos antes había arriesgado su vida. Se sentía, en cambio, muy reconocido a Dissardier por su abnegación. A petición suya, el empleado llegó pronto a hacerle una visita diaria. Frédéric le prestaba libros. Thiers, Dillard, Barand, los girondinos de Lamartine. Nota 1. La historia fue la reina de las disciplinas universitarias, bajo la restauración y la monarquía de Julio, con Thierry, Guisot, Niñez, Thiers. Thierry, 1797-1877. Historiador y político. Como historiador dejó su Historia de la Revolución Francesa. Como político, su nombre está asociado a casi medio siglo de historia y a la feroz represión de la comuna, en 1871. Dillard, 1755-1835, autor de una Historia civil y moral de París, 1825, y de numerosos panfletos anticlericales y antimonárquicos, desde el extremo político opuesto al de Vagante, 1782-1866. Autor de la famosa Historia de los Duques de Borgoña, que creó escuela por la estricta aplicación que hizo en ella del principio de Quintiliano de escribir para contar, no para probar. Fin de nota. El buen muchacho le escuchaba con recogimiento y aceptaba sus opiniones como las de un maestro. Una noche llegó demudado. Por la mañana, en el boulevard, un hombre que corría desalado se tropezó con él, y al reconocerlo como un amigo de Senecal, le dijo Acaban de prenderlo, y yo voy a esconderme. Nada más cierto. Dissardier había pasado todo el día tratando de informarse. Senecal estaba detenido, bajo la acusación de atentado político. Hijo de un contramaestre, nacido en Lyon, con un discípulo de Chalier, por profesor, nada más llegar a París, había ingresado en la sociedad de las familias. Nota 1. Chalier, jefe de los jacobinos de Lyon, llamado el amigo de los pobres, guillotinado en Lyon el 17 de julio de 1793. Nota 2. Sociedad de las familias, precedente de la de las estaciones. Bernota, página 69, volumen primero. Fin de notas. Sus costumbres eran conocidas. Le vigilaba la policía. Se había abatido en los acontecimientos de mayo de 1839, y desde entonces se había mantenido en la penumbra. Pero cada día más exaltado y fanático admirador de Alibó, mezclaba sus quejas contra la sociedad a las del pueblo contra la monarquía, y se despertaba cada mañana con la esperanza de una revolución que, en quince días o en un mes, cambiaría el mundo. Nota 3. Alibó, ejecutado por su tentativa de asesinar a Luis Felipe el 25 de junio de 1836, durante todo su reinado, Luis Felipe sufrió siete atentados, de los que salió indemne. Fin de notas. Al fin, asqueado por la tibieza de sus hermanos, furioso del retraso que, se le oponía a sus sueños y perdida su esperanza en la patria, había entrado, como químico, en el complot de las bombas incendiarias. Nota 4. Durante el verano y el otoño de 1847, estallaron numerosos explosivos en París. Luis Nacional, del 8 de octubre de 1847, informaba de la detención de 18 personas acusadas del delito de asociación y de pólvora de guerra, ligadas con el misterioso caso de las bombas incendiarias. Fin de nota. Y le habían sorprendido con una carga de pólvora en las manos que llevaba a probar en Montmartre, en una tentativa suprema de establecer la república. No la amaba menos de Sardier, pues ella significaba para él la emancipación y la felicidad universales. Un día, tenía él quince años, en la calle Tran Nounen, ante una tienda de comestibles, había visto a soldados con la bayoneta roja de sangre y la culata de sus fusiles, llena de cabellos pegados. Nota 5 Durante la represión de los disturbios ocasionados por la ley que prohibía las asociaciones de más de 20 personas, ocurrió el 12 de abril de 1834 la terrible matanza de la calle Tran Nounen, actual calle Bobur, en París. Un disparo desde una ventana alcanzó a un oficial ya herido, y eso hizo perder a las tropas todo control. Entraron en la casa y asesinaron a todos sus habitantes y a los de las casas vecinas. Fin de nota. Desde aquel día odiaba al gobierno, como a la encarnación de la injusticia. Confundía un poco a los asesinos y a los gendarmes, y para él un chivato era tan execrable como un parricida. Ingenuamente atribuía todo el mal desparramado sobre la tierra al poder, al que odiaba con un odio esencial, permanente, que le llenaba el corazón y le refinaba la sensibilidad. Los discursos de Senecal le habían deslumbrado. Poco importaba que fuese culpable o no, y su tentativa odiosa. Bastaba que fuera la víctima de la autoridad para ponerse a su servicio. Los pares lo condenarán, con toda seguridad. Luego lo llevarán en un coche celular como a un forzado, y lo encerrarán en el Monte Saint-Michel, donde el gobierno les hace morir. Ostain se ha vuelto loco. Esteban se ha suicidado. Para transferir a Barbet a un calabozo lo llevaron tirándole de los pies y de los pelos. Le pateaban el cuerpo y su cabeza se golpeó en cada peldaño a lo largo de toda la escalera. ¡Qué abominación! ¡Los miserables! Le ahogaba la cólera y daba vueltas a la habitación, presa de una gran angustia. Habría que hacer algo. Veamos. No sé. ¿Y si tratáramos de liberarlo, eh? Mientras lo llevan a Luxembourg, podríamos lanzarnos contra la escolta, en el corredor. Una docena de hombres determinados puede con todo lo que se les ponga por delante. Había tanto fuego en sus ojos que Frédéric se estremeció. Senecal le pareció más grande de lo que había creído. Se acordó de sus sufrimientos, de su vida austera. Sin compartir el entusiasmo de Dissardier, sentía, no obstante, esa admiración que inspira a todo hombre que se sacrifica por una idea. Se decía que si él le hubiese socorrido, Senecal no se vería ahora en esas, y los dos amigos buscaron laboriosamente alguna combinación para salvarle. Les fue imposible llegar hasta él. Frédéric se informaba de su suerte por los periódicos, y durante tres semanas frecuentó los gabinetes de lectura. Un día cayeron en sus manos varios números de... Le Flambach. El artículo de fondo estaba invariablemente dedicado a la demolición de un hombre ilustre. Venían luego las noticias de sociedad y los chismes. Luego se tomaba a broma el Odeón, Carpantra, la piscicultura y los condenados a muerte, cuando lo sabía. La desaparición de un paquebote era materia de ingeniosidades durante un año. En la tercera columna, un correo de las artes daba, bajo forma de anécdotas o de consejos, reclamos desastres, crónicas de recepciones mundanas, anuncios de ventas, análisis de obras. Se trataba con la misma tinta un volumen de versos que un par de botas. La única parte seria era la crítica de los pequeños teatros, que servía para machacar encarnizadamente a dos o tres directores. Y se invocaban los intereses del arte a propósito de los decorados del Finanville o de una enamorada del Deulassement. Iba a soltar eso cuando sus ojos encontraron un artículo titulado Una gallina entre tres gallos. Era la historia de su duelo, narrada en estilo desenfadado y picante. Se reconoció fácilmente, pues se le designaba con la broma reiterada de Un joven del colegio de San y que carece de él. Nota 1. San es una ciudad, pero significa también sentido. Fin de nota. Se le representaba incluso como un pobre diablo provinciano, un oscuro mentecato que trataba de abrirse paso entre los grandes señores. Al vizconde se le otorgaba el mejor papel. Primero en la cena, en la que se introducía la fuerza, luego con la apuesta, ya que era él quien acababa llevándose a la bella, Y finalmente en el terreno del honor, en el que se comportaba como un aristócrata. No se le negaba precisamente la bravura a Frédéric, pero se daba claramente a entender que un intermediario, el mismo protector en persona, había llegado justamente a tiempo. Y todo eso terminaba con una frase preñada tal vez de perfidia. ¿De qué les viene esa ternura? ¿Misterio? Y como dice Basil, ¿quién diablo es aquí el engañado? Era, sin la menor duda, una venganza de Isoné contra Frédéric por haberle denegado los cinco mil francos que le había pedido. ¿Qué hacer? Si le pedía una explicación al bohemio, protestaría de su inocencia y no sacaría nada con ella. Lo mejor era tragarse en silencio la cosa. Nadie, después de todo, leía Louis Flambach. Al salir del gabinete de lectura, vio a un grupo de gente ante el escaparate de un marchante de cuadros. Miraban un retrato de mujer con un letrero al pie del mismo, en letras grandes, que decía señorita, señorita Rosanet Braun, perteneciente al señor Frédéric Mogo, de Noyant. Era ella, poco más o menos, vista de frente, con los senos descubiertos, los cabellos sueltos con una bolsa de terciopelo rojo en sus manos, mientras que por detrás un pavo real acercaba el pico a su hombro y cubría el fondo con sus grandes plumas en abanico. Pellegrin había hecho esa exhibición para obligar a Frédéric al pago del cuadro, persuadido de que era célebre y de que todo París, poniéndose de su parte, iba a ocuparse de esa miseria. Era una conjuración. Habían montado juntos sus golpes, el pintor y el periodista. Su duelo no había impedido nada. Se había convertido en un personaje ridículo. Todo el mundo se mofaba de él. Tres días después, a fines de junio, las acciones del norte subieron 15 francos, y como había comprado 2.000 el mes anterior, se encontró con una ganancia de 30.000 francos. Esa acaricia de la fortuna le devolvió la confianza. Se dijo que no tenía necesidad de nadie, que todas sus dificultades venían de su timidez, de sus vacilaciones. Hubiera debido comenzar con la mariscala brutalmente, rechazar a Isoné desde el primer día, no comprometerse con Pellegrin, y para demostrar que nada le molestaba, fue a casa de la señora d'Ambres, a una de sus recepciones ordinarias. En medio de la antecámara, Martinon, que llegaba al mismo tiempo que él, se volvió. —¿Tú aquí? —le dijo con aire de sorpresa e incluso de contrariedad. —¿Por qué no? Mientras se preguntaba por la causa de ese extraño saludo, Frederick se dirigió al salón. Había poca luz, pese a las lámparas puestas en los rincones, pues las tres ventanas, abiertas de par en par, proyectaban paralelamente tres bloques de sombra. Hasta la altura humana y bajo los cuadros, las jardineras ocupaban los intervalos de la pared entre las ventanas. Al fondo, una tetera de plata y un samovar se reflejaban en un espejo. Se oía un murmullo de voces discretas y el crujido de los escarpines sobre la alfombra. Vio unos fracs negros y luego una mesa redonda iluminada por una gran lámpara con pantalla. A siete u ocho mujeres con vestidos veraniegos. Y un poco más lejos, a la señora d'Ambres en una mecedora. Su vestido de tafetán color lila tenía mangas con cuchilladas por las que salían bollos de muselina. El suave color de la tela armonizaba a la perfección con el de sus cabellos. Se hallaba bastante inclinada hacia atrás, con la punta de su pie apoyada en un cojín. Serena como una obra de arte llena de delicadeza. Una flor de alta cultura. El señor d'Ambres y un anciano de blancos cabellos se paseaban a lo largo del salón. Algunos charlaban sentados sobre el borde de los divanes. Otros, de pie, formaban un círculo en medio. Hablaban de votos, de enmiendas, de modificaciones de enmiendas, del discurso del señor Grandin y de la réplica del señor Benoist. Nota 1 Alusión al debate sobre la reforma parlamentaria que se desarrolló en la Cámara el 10 de mayo de 1847. El diputado Grandin protestó contra la corrupción implantada por el sistema gubernamental de nombrar a diputados para desempeñar funciones administrativas. El diputado Benoist era legitimista. Fin de nota El partido centrista iba decididamente demasiado lejos. El centroizquierda hubiera debido acordarse un poco más de sus orígenes. El ministerio había recibido duros golpes. Lo único tranquilizador, sin embargo, era que no se le veía sucesor. En resumen, la situación era completamente análoga a la de 1834. Como esas cosas le aburrían, Frédéric se acercó a las mujeres. Grandinón estaba junto a ellas, de pie, el sombrero bajo el brazo, casi de perfil, y también plantado que parecía una porcelana de sebre. Tomó la revue de du monde, que estaba sobre la mesa, entre una imitación de Cristo y un anier de gota. Emitió condescendientemente un juicio sobre un ilustre poeta. Dijo que asistía a las conferencias de San Francisco. Se quejó de su laringe, que le obligaba a chupar de vez en cuando una pastilla de goma. Habló de música y aparentó ser un hombre ameno. La señorita Cécile, la sobrina del señor D'Ambrès, que estaba abordándose un par de vuelos de manga, le miraba con sus ojos azul celeste, y Miss Johnson, la chata institutriz, había dejado caer su labor. Las dos parecían decirse para sus adentros. ¡Qué guapo es! La señora D'Ambrès se volvió hacia él. —Deme mi abanico. Está en esa consola allí. Se equivoca, el otro. Ella se levantó, y como él volvía, se encontraron en medio del salón, frente a frente. Ella le dirigió algunas palabras, vivamente, reproches, sin duda, a juzgar por la altiva expresión de su rostro. Martinon trataba de sonreír, luego se fue a mezclarse en el conciliábulo de los hombres serios. La señora D'Ambrès volvió a su sitio, e inclinándose sobre el brazo de su mecedora, dijo a Frédéric. —Ayer vi a alguien que me habló de usted. —El señor de Sissi. —¿Lo conoce usted, no? —Sí. —Un poco. De repente, la señora D'Ambrès exclamó. —¿Duquesa? ¡Oh, qué alegría! Se levantó y fue hasta la puerta, al encuentro de una menuda anciana que iba con un vestido de tafetán de color pardo y un gorrito de blonda de largas cintas. Hija de un compañero de exilio del conde de Artois y viuda de un mariscal del imperio nombrado par de Francia en 1830, estaba tan ligada a la antigua corte como a la nueva y podía obtener muchas cosas. Los que hablaban de pie se apartaron y prosiguieron su discusión. Giraba ahora la conversación sobre el pauperismo. Se había pintado este muy exageradamente, según esos señores. Nota 1. Stratton-Bach ha hallado el origen de los argumentos sostenidos por Martinon y D'Ambrès en esta conversación en un artículo de Jules Pétillan, publicado en la Revis de Du Monde, en 1846, bajo el título del principio de asociación aplicado a la industria huyera. En ese artículo, Pétillan sostenía que se había exagerado la miseria de los obreros, cuyos males no estaban en la insuficiencia de los salarios, sino en sus vicios e imprevisión. La reforma de los salarios era un proyecto quimérico. Lo que había que hacer era reformar, moral e intelectualmente, a los obreros, etc. S. Bach, artículo citado, fin de nota. No obstante, objetó Martinon, la miseria existe, confesémoslo. Pero el remedio no depende ni de la ciencia ni del poder. Es una cuestión puramente individual. Cuando las clases bajas quieran liberarse de sus vicios, se emanciparán de sus necesidades. Que sea más moral el pueblo y será menos pobre. Según el señor d'Ambres, no se conseguiría nada bueno, sino una sobreabundancia de capital. Luego el único medio posible era confiar, como por otra parte lo querían los sansimonianos. Dios mío, también tenían sus cosas buenas, seamos justos con todo el mundo. Confiar, decía, la causa del progreso a los que pueden aumentar la riqueza pública. Insensiblemente se abordó el tema de las grandes explotaciones industriales, los ferrocarriles, la huya. El señor d'Ambres se dirigió en voz baja a Frédéric. No vino usted para nuestro negocio. Frédéric alegó una enfermedad. Pero como se diera cuenta de que la excusa era demasiado pobre. Añadió. Además tuve necesidad de mis fondos. ¿Para comprar un coche? Dijo la señora d'Ambres, que en ese momento pasaba por su lado, con una taza de té en la mano. Y ella le miró duramente un minuto, con la cabeza ladeada. Ella le creía el amante de Rosanez. La alusión era clara. A Frédéric le pareció incluso que todas las damas le miraban de lejos y que estaba en sus cuchicheos. Para tratar de averiguar lo que pensaban, se acercó nuevamente a ellas. Al otro lado de la mesa, Martinón, cerca de la señorita Cécile, ojeaba un álbum. Eran litografías que representaban trajes españoles. Iba leyendo en voz alta. Mujer de Sevilla. Hortelano de Valencia. Picador andaluz. Y bajando la vista al pie de la página, dijo de un tirón. Jack Carnot, editor. Uno de tus amigos, ¿no? Es cierto, dijo Frédéric, molesto por su tono. La señora d'Ambres intervino. En efecto, vino usted una mañana por... una casa, ¿no? Sí, por una casa perteneciente a su mujer. Lo que significaba es su querida. Frédéric se ruborizó hasta las orejas y el señor D'Ambres, que llegaba en ese momento, añadió. Parecía usted interesarse muchísimo por ellos. Estas últimas palabras acabaron de desconcertarlo. Su turbación tan evidente, pensaba él, iba a traicionarle y confirmar las sospechas cuando el señor D'Ambres le dijo, en un tono muy grave. Supongo que no están haciendo negocios juntos, ¿no? Lo denegó con repetidos movimientos de cabeza, sin comprender la intención del capitalista de darle un consejo. Tenía ganas de irse, pero le retuvo el temor de parecer cobarde. Un doméstico retiraba las tazas del té. La señora D'Ambres hablaba con un diplomático en fracazul. Dos muchachas unían sus frentes en la contemplación de una sortija. Las otras, sentadas en semicírculo sobre sus sillones, movían levemente sus blancos rostros enmarcados por rubias y morenas cabelleras. Nadie, en fin, se ocupaba de él. Frederick se dio la vuelta y ya había alcanzado casi la puerta a través de un largo zigzagueo cuando vio sobre una consola, entre la madera y un jarrón de china, un periódico plegado. Lo abrió y leyó este titular, Le Flambag. ¿Quién lo había llevado? No había duda de que era así, sí. Pero, ¿qué importaba eso? Iban a creerse ese artículo. Todos se lo creían ya, tal vez. ¿Por qué tanto encarnizamiento? Le envolvía una ironía silenciosa y se sentía como perdido en un desierto. De repente, oyó la voz de Martinón. A propósito de Arnoux, he leído entre los nombres de los inculpados en el caso de las bombas incendiarias el de uno de sus empleados. Senecal. ¿Ese Senecal es el nuestro? Él mismo, le replicó Frédéric. Martinón repitió, alzando mucho la voz. ¿Cómo? ¿Nuestro Senecal? ¿Nuestro Senecal? Entonces le hicieron preguntar sobre el complot. Su puesto de agregado a la audiencia le daba la posibilidad de estar bien informado. Confesó no estarlo. Por otra parte, conocía muy poco a ese personaje, por haberlo visto únicamente dos o tres veces. Pero, en definitiva, le tenía por un mal sujeto. Frédéric indignado exclamó. En modo alguno, es un muchacho muy honesto. Sin embargo, señor, dijo un propietario, cuando se conspira, no se es honesto. La mayor parte de los hombres que estaban allí había servido, al menos, a cuatro gobiernos y habrían vendido a Francia o al género humano por garantizar su fortuna, ahorrarse un malestar o una dificultad, o incluso por simple bajeza, por adoración instintiva de la fuerza. Todos calificaron de inexcusables los crímenes políticos. Era más fácil perdonar los que provenían de la necesidad, y no se dejó de sacar a relucir el eterno ejemplo del padre de familia que roba el eterno pedazo de pan en la eterna taona. Un administrador llegó a decir. Yo le aseguro, señor, que denunciaría a mi hermano si supiera que estaba conspirando. Frédéric invocó el derecho de resistencia, y, recordando algunas frases que le había dicho Delaurier, citó a Desolme, a Blackstone, el Bill de los Derechos, en Inglaterra, y el artículo segundo de la Constitución, del 91. Nota 1. El Bill inglés limitaba los derechos del rey. El artículo segundo de la Constitución francesa de 1791 decía así. El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Fin de nota. La deposición de Napoleón había sido hecha precisamente en virtud de ese derecho, que había hallado reconocimiento en 1830 y su inscripción al frente de la carta. Además, cuando el soberano incumple el contrato, la justicia exige su derrocamiento. —¡Pero esto es abominable! —exclamó la esposa de un prefecto. Todas las demás se callaron, vagamente espantadas, como si hubiesen oído el ruido de las balas. La señora D'Ambres se balanceaba en su mecedora y le escuchaba sonriente. Un industrial antiguo carbonario trató de demostrarle que los Orléans eran una buenísima familia. Claro que había abusos, pero... ¿Y entonces? Pero hay que silenciarlos, mi querido señor, si usted supiera cómo perjudican a los negocios todos esos clamores de la oposición. —A mí me importan un bledo los negocios —dijo Frédéric. La podredumbre de esos viejos le exasperaba, y arrastrado por la bravura que embarga a veces a los más tímidos, atacó a los financieros, a los diputados, al gobierno, al rey, tomó la defensa de los árabes y dijo muchas tonterías. Nota 2. Frédéric se refiere a la conquista y colonización de Argelia realizada a lo largo de la monarquía de Julio. Fin de nota. Algunos le estimulaban irónicamente. —Vamos, vamos, continúe. Más. Mientras que otros murmuraban. —Diantre, qué exaltación. Al fin juzgó conveniente retirarse, y cuando ya se iba el señor D'Ambrès le dijo, aludiendo al puesto de secretario. —Nada es definitivo aún, pero dése prisa. —Y la señora D'Ambrès. —Hasta pronto, ¿no? Frédéric interpretó sus despedidas como una última burla. Él estaba determinado a no volver jamás a esa casa y a no frecuentar en lo sucesivo a esas gentes. Creía el haberles herido, ignorante del gran fondo de indiferencia que posee la sociedad. Le indignaban, sobre todo, aquellas mujeres. Ni una sola le había sostenido, aunque solo fuera con la mirada. Las detestaba por no haberlas emocionado. En la señora D'Ambrès veía una mezcla de languidez y de sequedad que impedía definirla con una fórmula. —¿Tenía un amante? —¿Quién? —¿Era el diplomático u otro? —¿Acaso Martinón? —Imposible. Sin embargo, sentía contra él un conato de celos y una malquerencia inexplicable hacia ella. Le esperaba Dixardier, que había ido esa tarde como de costumbre. Frédéric tenía congojado el corazón, se desahogó, y sus agravios, aunque vagos y difícilmente comprensibles, entristecieron al buen dependiente. Frédéric llegó a quejarse hasta de su soledad. Dixardier, un poco vacilante, propuso ir a ver a Delaurier. Al oír el nombre del abogado, Frédéric sintió una extremada necesidad de verlo. Su soledad intelectual era profunda y la compañía de Dixardier insuficiente. Le respondió que podía intentar arreglar las cosas como mejor creyera. Delaurier sentía también desde la ruptura una privación en su vida. Cedió fácilmente a la maniobra de cordial acercamiento. Se abrazaron y se pusieron a hablar de cosas indiferencias. La reserva de Delaurier enterneció a Frédéric, y a guisa de reparación le contó al día siguiente la pérdida de 15.000 francos que había sufrido, sin decirle que esa cantidad le estaba primitivamente destinada. No lo dudó, sin embargo, el abogado. Ese desgraciado lance, que le daba razón a sus prejuicios contra Agnou, desarmó completamente su rencor y no volvió a hablar de la antigua promesa. Equivocado sobre su silencio, creyó Frédéric que la había olvidado. Algunos días después le preguntó si no existía un medio legal de recuperar sus fondos. Se podía estudiar las hipotecas precedentes, acusar a Agnou de estelionato, proceder contra la mujer. Nota 1. Estelionato, fraude que comete quien, al hacer un contrato, encubre la obligación que sobre la cosa tenga hecha anteriormente. Fin de nota —No, no, contra ella no —dijo Frédéric, y cediendo a las instancias del abogado, le confesó la verdad. De Logier estaba convencido de que no la decía del todo, por delicadeza seguramente, y esa falta de confianza le hirió. Estaban, sin embargo, tan ligados como antes, y era tanto el placer que sentían de hallarse juntos que les molestaba la presencia de Disardier. Bajo pretexto de citas consiguieron poco a poco desembarazarse de él. —Hay hombres que no tienen más misión entre los otros que la de servir de intermediarios. Se les utiliza como puentes y se sigue el camino. Frédéric no tenía secretos para su antiguo amigo. Le contó la proposición que le había hecho el señor D'Ambrès sobre el negocio de las minas. El abogado se encandiló. —Es curioso. Para ese puesto haría falta alguien experto en derecho. —Pero tú podrías ayudarme. —Dijo Frédéric. —Sí. —Toma, es cierto. En esa misma semana le mostró una carta de su madre. La señora Mogot se reprochaba haber juzgado mal al señor Roque, quien había dado de su conducta explicaciones muy satisfactorias. Seguidamente hablaba de su fortuna y de la posibilidad más adelante de que él contrajera matrimonio con Luis. —Oye, eso no sería una tontería, ¿sabes? Frédéric lo rechazó. Además, el tío Roque era un viejo tramposo. Eso no importaba, según el abogado. A fines de julio, una baja inexplicable hizo caer las acciones del norte. Frédéric, que no había vendido las suyas, perdió de un golpe sesenta mil francos. Esa sensible disminución de sus medios le obligaba a restringir sus gastos, a establecerse profesionalmente o a buscar una buena dote nupcial. Entonces, Delaurier le habló de la señorita Roque. Nada le impedía ir a ver por sí mismo las cosas. Frédéric estaba un poco fatigado. La provincia y la casa materna le sentarían muy bien. Y se fue. El aspecto de las calles de Neuillam, que recorrió bajo el claro de luna, le devolvió los viejos recuerdos y sintió esa especie de angustia que embarga a los que vuelven después de largos viajes. Estaban en casa de su madre todos los habituales de antaño. Los señores Gamblaine, Edras y Chamfrión, la familia Leverine, las señoritas Oye, además el tío Roque, y, frente a la señora Mogo, ante una mesa de juego, la señorita Louise. Era ya una mujer. Ella se levantó y lanzó un grito. Todos se agitaron. Ella permaneció inmóvil, de pie, y los cuatro candeleros de plata colocados sobre la mesa aumentaban su palidez. Cuando volvió a jugar, sus manos temblaban. Esa emoción halagó desmesuradamente a Frédéric, cuyo orgullo estaba enfermo. Se dijo, «Tú sí me amarás». Decidido a desquitarse de los sinsabores allí sufridos, se puso a hacer el parisien, el león. Dio noticias de los teatros, contó anécdotas de la sociedad, pescadas en los periódicuchos, y, en fin, deslumbró a sus paisanos. Nota 1. León, leones. Así se denominaba a los jóvenes elegantes de París durante el reinado de Luis Felipe. Fin de nota. Al día siguiente, la señora Mogo se extendió sobre las cualidades de Luis. Seguidamente, enumeró los bosques y las fincas que ella poseería. La fortuna del señor Roque era considerable. La había adquirido colocando fondos para el señor D'Ambrès, pues él prestaba a personas que podían ofrecer buenas garantías hipotecarias, lo que le permitía pedir suplementos o comisiones. El capital, gracias a una activa vigilancia, no arriesgaba nada. Además, el tío Roque no vacilaba jamás ante un embargo. Luego compraba a bajo precio los bienes hipotecados y el señor D'Ambrès, al ver que recuperaba sus fondos, estaba muy satisfecho de sus negocios. Pero esa manipulación extralegal le comprometía con su administrador, al que no podía rehusar nada. Si había acogido también a Frederick, era porque él se lo había pedido. En efecto, el tío Roque incubaba en el fondo de su alma una ambición. Quería que su hija fuese condesa, y para lograrlo, sin sacrificar la felicidad de su hija, no conocía a otro hombre que ese. Mediante la protección del señor D'Ambrès, se le conseguiría el título de su abuelo, ya que la señora Moreau alegaría ser la hija de un conde de Fouban, y estar emparentada, además, con las más viejas familias de Champaña, con los La Bernade, los de Trigny. En cuanto a los Moreau, una inscripción gótica, cerca de los molinos de Villeneuve-Larchebec, hablaba de un Jacob Moreau, que los había reedificado en 1596, y la tumba de su hijo, Pierre Moreau, primer escudero del rey bajo Luis XIV, podía verse en la capilla de Saint-Nicolas. Tanta honorabilidad fascinaba al señor Roque, hijo de un doméstico. Si no se conseguía la corona condal, se consolaría con otra cosa, pues Frédéric podía llegar a ser diputado cuando el señor D'Ambrès fuese elevado a la dignidad de par de Francia, y entonces podría ayudarle en sus negocios mediante la abstención de suministros y concesiones. El joven le agradaba personalmente. En fin, lo quería como yerno, porque desde hacía mucho tiempo había abrigado esa idea sin que hubiera dejado de crecer ni un momento en él. Frecuentaba ya la iglesia, y había seducido a la señora Moreau por la esperanza de un título que le había inculcado. Ella se había aguardado mucho, sin embargo, de darle una respuesta decisiva. Así, ocho días después, y sin que ningún compromiso se hubiese formalizado, Frédéric pasaba por ser el futuro de la señorita Luis. Y el tío Roque, poco escrupuloso, les dejaba a solas a veces. Capítulo quinto Delaurier se había llevado de casa de Frédéric la copia del acta de transmisión, con una procuración en buena y debida forma que le confería plenos poderes. Pero cuando hubo subido sus cinco pisos y se halló solo, en medio de su triste bufete, en su sillón de cuero, la vista del papel timbrado, le asqueó. Estaba ya harto de esas cosas, y de los restaurantes de cuatro perras, de los desplazamientos en ómnibus, de su miseria, de sus fatigas. Recogió los papeles. Junto a ellos estaban los prospectos de la compañía huyera con la lista de las minas y los datos sobre su producción, que Frédéric le había dejado para que le diera su opinión. Se le ocurrió la idea de presentarse en casa del señor D'Ambrès y solicitar el puesto de secretario. Claro que ese empleo dependía de la compra de un cierto número de acciones. Reconoció la locura de su proyecto y se dijo que estaría mal. Pensó entonces en los medios de recuperar los quince mil francos. Semejante suma no era nada para Frédéric, pero si él la hubiera tenido, ¡qué palanca! Y el antiguo pasante se sintió indignado de que la fortuna del otro fuera tan grande. Además, hace de ella un uso lamentable. Es un egoísta. Da, me importan un bledo sus quince mil francos. ¿Por qué se los había prestado? Por la cara bonita de la señora Arnoux. Ella era su amante. De eso no le cabía la menor duda a Deloguier. Esa es una de las cosas para las que sirve el dinero. Y le asaltaron pensamientos odiosos. Pensó luego en la persona misma de Frédéric, que siempre había ejercido sobre él un encanto casi femenino y sintió admiración hacia él por un éxito del que él se reconocía incapaz. Sin embargo, no era la voluntad el elemento capital de toda empresa. Y puesto que con ella se triunfa, ¡ah, sería divertido! Pero se avergonzó de esa perfidia. Sin embargo, un minuto después. Bueno, ¿es que tengo miedo? A fuerza de oír hablar de la señora Arnoux, había acabado ésta por cobrar un relieve extraordinario en su imaginación. La persistencia de ese amor le irritaba como un problema. Su austeridad un poco teatral le contrariaba ahora. Además, la mujer de mundo, o lo que él creía tal, deslumbraba al abogado como el símbolo y el resumen de mil desconocidos placeres. Por ser pobre, ambicionaba el lujo bajo su forma más transparente. Después de todo, si él se enfada, peor para él. Se ha portado demasiado mal conmigo, como para que yo me preocupe por eso. Nada me asegura que ella sea su querida. Él me lo ha negado. Luego soy libre. Ya no le abandonó el deseo de llevar a la práctica una idea con la que quería medir sus fuerzas. Así que, un día, de repente, se lustró él mismo sus botas. Compró guantes blancos y se puso en marcha en lugar de Frederick y llegó casi a creer que era éste por una singular evolución intelectual en la que coexistían la venganza y la simpatía, la imitación y la audacia. Se hizo anunciar como el doctor de lo guía. La señora Agnú se manifestó sorprendida por no haber llamado a ningún médico. Oh, perdón, soy doctor en derecho. Vengo por los intereses del señor Mogó. Pareció turbarse ante este nombre. Tanto mejor, pensó el expasante. Puesto que ella le aceptó, me aceptará a mí también. Y se estimuló a sí mismo con el tópico de que es más fácil suplantar a un amante que a un marido. Él había tenido el placer de encontrarla una vez en el Palacio de Justicia. Citó incluso la fecha. Tanta memoria asombró a la señora Agnú. Prosiguió diciendo con un tono empalagoso. Ya por entonces tenía usted algunas dificultades en sus asuntos. Ella no respondió. Luego era cierto. Habló él de unas cosas y otras, de su alojamiento, de la fábrica. Luego, y al ver en los bordes del espejo unos medallones, dijo «¿Son retratos de familia?» Contempló el de una vieja dama, la madre de la señora Agnú. «Parece una excelente persona. Tiene un aire meridional». Y a la objeción de que era de Chartres. ¡Chartres! Hermosa ciudad. Elogió la catedral y los patés. Volvió al retrato en el que encontró un parecido con la señora Agnú, lo que le dio pie para dirigirle indirectamente unos piropos. No se mostró ella ofendida. Él tomó confianza y le dijo que conocía a Agnú desde hacía mucho tiempo. «Es un buen muchacho, pero un poco imprudente. Por ejemplo, con este asunto de la hipoteca. Es inimaginable tanta ligereza». «Sí, lo sé», dijo ella alzándose de hombros. Ese involuntario testimonio de desprecio incitó a Delorier a proseguir. «Su negocio del caolín, tal vez lo ignore usted, ha estado a punto de acabar muy mal, e incluso su reputación». Un fruncimiento de cejas le paró. Entonces se mantuvo de nuevo en las generalidades y compadeció a las pobres mujeres cuyos esposos despilfarran la fortuna. «¿Pero si es suya? Yo no tengo nada». No importa. No se sabía. Una persona con experiencia podía ser útil. Se ofreció abnegadamente, exaltó sus propios méritos y mientras eso decía le miraba de hito en hito a través de sus gafas que espejeaban. Un vago estupor iba apoderándose de ella, pero de repente dijo «Veamos el asunto, por favor». él mostró sus legajos. «Esta es la procuración de Frederick, con un título así en manos de alguien que lo lleve a ejecución, nada más sencillo, en veinticuatro horas». Ella permanecía impasible. Él cambió de maniobra. «Yo no puedo comprender qué es lo que le incita a reclamar esta suma, pues no tiene ninguna necesidad de ella». «¿Cómo?» «¿El señor mogó ha sido tan bueno?» «Oh, de acuerdo». Deloguiere comenzó a elogiarle para pasar luego a denigrarle con prudencia, tildándole de olvidadizo, egoísta, avaro. «Yo le creí amigo suyo, señor». «Eso no me impide ver sus defectos. Así se muestra muy poco reconocido a, ¿cómo diría, la simpatía?» Ella ojeaba los papeles y le interrumpió para pedirle le explicara una palabra. Él se inclinó sobre su hombro, tan cerca que le rozó la mejilla. Ella enrojeció. Su rubor inflamó a Deloguiere, que le besó vorazmente la mano. «¿Pero qué hace usted, señor?» En pie, contra la pared, ella le mantenía inmóvil bajo sus grandes ojos negros, irritados. «Escúcheme, yo la amo». Ella soltó una carcajada, una risa aguda, desesperante, atroz. Deloguiere, encolerizado, sintió ganas de estrangularla. Se contuvo y con el aire vi un vencido que pide gracia. «¡A peor para usted!» «Yo no iría como él. ¿De quién habla usted?» «De Frédéric». «Oh, el señor Mogón me preocupa muy poco, ya se lo he dicho». «Oh, perdón, perdón». Con una voz mordiente y arrastrando sus palabras dijo «Yo creía, sin embargo, que se interesaba usted lo bastante por su persona, como para enterarse con placer». «Ella se puso pálida», continuó él. «¿De qué va a casarse?» «Él». «Dentro de un mes, lo más tarde, con la señorita Roque, la hija del administrador del señor D'Ambres, se ha ido a Noyán solo por eso». Ella se llevó la mano al corazón, como si hubiera recibido un gran golpe, pero inmediatamente tiró de la campanilla. Delaurier no esperó a que le echaran. Cuando ella se volvió, ya había desaparecido él. Se sentía un poco sofocada y se acercó a la ventana para respirar. Al otro lado de la calle, en la acera, un embalador en mangas de camisa clavaba una caja. Pasaban coches de alquiler por la calzada. Ella cerró la ventana y se sentó. Las altas casas vecinas interceptaban el sol. Una luz fría entraba en la sala. Sus hijos habían salido. Nada se movía en torno suyo. Era una inmensa deserción. «Va a casarse. ¿Será posible?» Le sacudió un temblor nervioso. «¿Y esto? ¿Por qué? ¿Es que acaso le amo?» Un poco después, de repente, «Sí, sí, le amo. Le amo». Le parecía precipitarse por una profundidad sin fin. El reloj dio las tres. Escuchó morir las vibraciones. Sentada en el borde de su sillón, permanecía quieta con la mirada fija, sonriendo. Esa misma tarde, en ese mismo momento, Frederick y Luis se paseaban por el huerto que el señor Roque poseía al extremo de la isla. La vieja Caterin les vigilaba de lejos. Marchaban uno al lado del otro y Frederick decía «¿Se acuerda usted de cuando la llevaba al campo?» «¡Qué bueno era usted conmigo!» respondió ella. «Me ayudaba a hacer bollos de arena, a llenar mi regadera y a balancearme en el columpio». «¿Qué ha sido de todas aquellas muñecas suyas que tenían nombres de reinas o de marquesas?» «No lo sé. ¿Y su perrillo, Morico?» Se ahogó el pobrecito. «¿Y el don Quijote aquel, con esos grabados que coloreábamos juntos?» «Todavía lo tengo». Él le recordó el día de su primera comunión y lo guapa que estaba durante los oficios con su velo blanco y su gran cirio mientras desfilaban todas alrededor del coro y tintineaba la campanilla. Esos recuerdos debían carecer de encanto para la señorita Roque pues no encontró nada que responder pero poco después dijo «¡Qué malo ha sido! Mire que no haberme mandado ni una sola vez noticias suyas». Frederick alegó sus numerosas ocupaciones. «¿Qué es lo que hace usted?» Le embarazó la pregunta y dijo que estudiaba la política. «Ah». Y sin meterse en más averiguaciones ella se lamentó. «Eso le entretiene a usted. ¿Pero lo que es yo?» Y le contó cuán árida era su existencia sin ver a nadie sin ningún placer ni la menor distracción. Ella deseaba montar a caballo. Y el vicario dice que eso no es conveniente para una joven. ¡Qué estupidez eso de las conveniencias! Antes me dejaban hacer todo lo que quería. Ahora nada. Su padre la quiere mucho. Sí, pero... lanzó un suspiro que significaba «Eso no me basta para mi felicidad». Hubo un silencio. No oían más que el crujido de la arena bajo sus pies y el murmullo de la cascada pues el Sena más arriba de Noyán se divide en dos brazos. El que mueve a los molinos pierde en ese lugar la sobreabundancia de sus aguas para unirse más abajo al curso natural del río. Y cuando se viene de los puentes se ve a la derecha en la otra orilla un talud de césped dominado por una casa blanca. A la izquierda en la pradera se extiende en dos chopos y enfrente el horizonte está limitado por una curva del río. Estaba este liso como un espejo y grandes insectos patinaban sobre su superficie tranquila. Juncares y cañaverales lo bordean desigualmente. Toda clase de plantas venidas allí abrían sus botones dorados, dejaban colgar amarillos racimos, levantaban ruecas de flores de amaranto, formaban caprichosamente verdes usadas. En un recodo de la orilla se extendían los nenúfares y una hilera de viejos sauces que ocultaban las trampas para los lobos constituía toda la defensa del huerto por ese lado de la isla. Más acá, en el interior, cuatro tapias con albardillas de pizarra cercaban la huerta, en la que las eras recientemente aradas se destacaban por su color más oscuro. Brillaban las campanas de vidrio que protegían a los melones alineados sobre sus estrechos bancales. Las alcachofas, las habichuelas, las espinacas, las zanahorias y los tomates se alternaban hasta un plantón de espárragos que parecía un diminuto bosque de plumas. Todo ese terreno había sido, bajo el directorio, lo que se llamaba entonces una locura. Los árboles habían crecido desmesuradamente, las clemátides se enredaban en las charmillas, los paseos estaban cubiertos de musgo y las zarzas se multiplicaban por todas partes. Trozos de estatuas se descascarillaban sobre la hierba. Se tropezaba de vez en cuando al andar con los restos de una alambrada. Del pabellón tan solo quedaban dos piezas de la planta baja con jirones de papel azul. Delante de la fachada se extendía una parra a la italiana. Hasta ella llegaron los dos y como caía la luz por los desiguales intersticios de las pámpanas, Frédéric, mientras hablaba a Luis de perfil, veía la sombra de las hojas sobre su rostro. En el moño que recogía sus rojos cabellos llevaba una aguja terminada en una bola de vidrio que imitaba una esmeralda y pese a su luto llevaba, tan ingenuo era su mal gusto, unas pantuflas de paja con adornos de seda rosa, vulgaridad comprada sin duda en alguna feria. Al fijarse en ellas, Frédéric la felicitó irónicamente. No se burle de mí. Ella le miró de la cabeza a los pies, desde su sombrero de fieltro gris hasta sus calcetines de seda. ¡Qué coqueto es usted! Le rogó que le recomendara qué libros debía leer, nombró él varios y ella dijo, ¡qué sabio es usted! Desde muy pequeña se había alojado en ella uno de esos amores infantiles que tienen a la vez la pureza de una religión y la violencia de una necesidad. Él había sido su camarada, su hermano, su maestro. Había alimentado y divertido a su espíritu, hecho a la tira a su corazón y comunicado involuntariamente hasta el fondo de sí misma una latente y continua embriaguez. Luego, él la había dejado en plena crisis trágica con su madre recién muerta y las dos desesperaciones se habían confundido en una sola. La ausencia le había idealizado en el recuerdo. Volvía él ahora con una especie de aureola y ella se entregaba ingenuamente al placer de verlo. Por primera vez en su vida, Frédéric se sentía amado y ese nuevo placer que no excedía el orden de los sentimientos agradables producía en él una íntima satisfacción, un bienestar tal que abrió sus brazos y echó su cabeza hacia atrás mirando al cielo. Un nubarrón pasaba en ese momento sobre ellos. —Va hacia París —dijo Luis. —Usted quiere seguirle, ¿no? —¿Yo? —¿Por qué? —¿Quién sabe? Y escrutó su rostro con una aguda mirada. —Tal vez tiene usted allí... —Ella buscó la palabra. —¿Algún afecto? —Oh, no tengo ningún afecto. —¿Estás seguro? —Claro que sí, señorita. Seguro. En menos de un año se había producido en la muchacha una transformación extraordinaria que asombraba a Frederick. Tras un minuto de silencio añadió él. —Deberíamos estudiarnos, como antes. —¿Quiere? —No. —¿Por qué? —Porque no. Él insistió. ella respondió con los ojos bajos. —No me atrevo. Habían llegado a la extremidad del huerto, al arenal del aliviadero. Como un chiquillo, Frederick comenzó a rebotar piedras en el agua. Ella le mandó sentarse. Él obedeció y dijo mirando la caída del agua. —Es como el Niágara. Empezó él a hablar de las comarcas lejanas y de los grandes viajes. La idea de hacerlos le encantaba a ella. No temerían nada, ni a las tempestades, ni a los leones. Sentados uno junto a otro, recogían ambos puñados de arena que hacían correr por sus manos mientras hablaban. Y el viento tibio que venía de las llanuras les llevaba en baharadas sucesivas el aroma de las alucemas y el olor del alquitrán procedente de una barca tras la esclusa. El sol golpeaba a la cascada. Los bloques verdosos del muro por el que caía el agua aparecían como bajo una gasa plateada desenrollándose permanentemente. Una larga barra de espuma rebrotaba abajo cadenciosamente para formar enseguida una agitación de burbujas, torbellinos, mil corrientes opuestas que acababan confundiéndose en una sola capa límpida. Luis murmuró que envidiaba la existencia de los peces. Debe ser tan agradable revolcarse ahí dentro a sus anchas y sentirse acariciado por todas partes. Y al decir eso se estremecía toda ella con unos movimientos llenos de mimosa sensualidad. Se oyó un grito. —¿Dónde estás? —Le llama a su criada —dijo Frederick. —Bueno. Luis no se molestó. —Ella va a enfadarse —dijo él. —Me es igual y además —e hizo un gesto significativo de que hacía de ella lo que quería. Sin embargo, se levantó y se quejó de que le dolía la cabeza y al pasar ante un amplio cobertizo que contenía haces de leña dijo —¿Y si nos metiéramos ahí debajo? Y añadió una palabra dialectal que Frederick fingió no comprender. Este le hizo rabiar con sus comentarios sobre su acento. Ella frunció las comisuras de la boca, se mordió los labios y se alejó enfurruñada. Frederick se acercó, le juró que no había querido ofenderla y le dijo que la quería mucho. —¿Es verdad? —dijo ella, mirándole con una sonrisa que iluminaba todo su rostro, ligeramente sembrado de pecas. No pudo él resistir a esa intrepidez del sentimiento, a la frescura de su juventud, y dijo —¿Por qué habría de mentirle? —Lo pones en duda, ¿eh? Al tiempo con que el brazo izquierdo le ceñía la cintura. Un gemido tan suave como un arrullo brotó de su garganta. Echó su cabeza hacia atrás. Pareció que iba a desfallecer. Frederick la sostuvo. Y los escrúpulos de su probidad fueron inútiles. Ante esa virgen que se ofrecía, tuvo miedo. Le ayudó a dar unos pasos con suma delicadeza. Puso término a ese lenguaje equivoco y, preocupado por hablar únicamente de cosas insignificantes, hizo algunos comentarios sobre diversas personas de la sociedad de Noyan. Súbitamente ella le empujó y le dijo con un tono amargo —Tú no tendrías el valor de llevarme contigo. Estupefacto, se quedó inmóvil. Ella sollozó y hundió la cabeza en su pecho. —¿Puedo yo vivir sin ti? Trató él de calmarla. Ella le puso sus manos sobre los hombros para verlo cara a cara y clavó en los ojos de él sus verdes pupilas. Dio un brillo feroz. —¿Quieres ser mi marido? —Pero, balbuceó Frédéric, que buscaba una respuesta. —Claro, no deseo otra cosa. En ese momento apareció la gorra del señor Roque detrás de unas lilas. Se llevó a su joven amigo durante dos días a visitar sus propiedades por los alrededores. Cuando Frédéric regresó de su pequeño viaje con el señor Roque, halló en casa de su madre tres cartas. La primera era una esquela del señor Dambres en la que le invitaba a cenar el martes precedente. ¿Por qué esa amabilidad? ¿Le habían perdonado sus impertinencias? La segunda era de Rosanet. Le daba las gracias por haber arriesgado su vida por ella. Frédéric no comprendió en un primer momento lo que ella quería decir. En fin, después de muchos circunloquios, le imploraba de rodillas invocando su amistad y fiando en su delicadeza, decía ella, vista a la premiante necesidad como la de quien pide pan, el pequeño socorro de 500 francos. Decidió inmediatamente dárselos. La tercera carta provenía de Delogier. Hablaba de la transmisión y era tan larga como oscura. El abogado no había tomado aún ninguna decisión. Le pedía que no se molestara. Es inútil que vuelvas. Y hacía hincapié en ello con una extraña insistencia. Frédéric se perdió en toda clase de conjeturas y sintió el deseo de regresar, sublevado ante esa pretensión de gobernar su conducta. Además, comenzaba a sentir la nostalgia del boulevard y, por otra parte, la insistencia de su madre. Las vueltas que en torno suyo daba el señor Roque y el amor tan fuerte de la señorita Louise le hacían imposible permanecer más tiempo sin declararse. Necesitaba reflexionar y distancia para mejor juzgar las cosas. Se inventó una historia para motivar su viaje y partió diciendo a todo el mundo y creyéndolo él mismo que volvería muy pronto. Capítulo Sexto Su retorno a París no le causó placer. Llegó al atardecer. El boulevard parecía vacío. Estaban a fines de agosto. Y los escasos transeúntes se sucedían con caras de mal humor. Acá y allá humeaba una caldera de asfalto. Muchas casas tenían sus persianas cerradas. El polvo cubría las cortinas de su casa y al cenar solo, Frederick sintió una extraña sensación de abandono que le hizo pensar en la señorita Roque. La idea de casarse no le parecía ya exorbitante. Viajarían, irían a Italia, a Oriente. Y la veía de pie sobre un montículo en la contemplación de un paisaje o bien apoyada en su brazo en un museo florentino detenida frente a los cuadros. ¡Qué alegría sería ver a esa buena criatura abrirse a los esplendores del arte y de la naturaleza! salvada de su medio en poco tiempo llegaría a ser una encantadora compañía. La fortuna del señor Roque le tentaba además. Sin embargo, semejante determinación le repugnaba como una debilidad, como un envilecimiento. Pero desde luego estaba resuelto, fuera como fuese, a cambiar de existencia, es decir, a no perder por más tiempo su corazón en pasiones infructuosas. Y por ello vacilaba en cumplir el encargo que le había dado Luis, el de comprar para ella en la casa Jacques Agnou dos grandes estatuillas polícromas que representaban a dos negros, como las que se hallaban en la prefectura de Troyes. Ella conocía la marca del fabricante y quería esa y no otra. Temía a Frederick si volvía por casa de ellos caer una vez más en su viejo amor. Iba ya a acostarse cuando entró una mujer. —Soy yo, dijo riendo la señorita Habana, vengo de parte de Rosanet. Así que se habían reconciliado. —Sí, ya sabe usted que yo no soy mala persona. Además, la pobre. Sería demasiado largo contárselo. Al grano, la mariscala deseaba verlo y esperaba una respuesta. Su carta, cuyo contenido ignoraba la Habana, se había paseado de París a Noyane. Entonces, Frederick pidió noticias de la mariscala. Estaba ahora con un hombre muy rico, un ruso. el príncipe Chernukov, que él había visto en las carreras del campo de Marte el pasado verano. Tres coches, caballo de silla, lacayos con librea, groom al estilo inglés, casa de campo, palco en los italian y un montón y un montón de cosas más. Ya lo ve, querido. Y la Habana, como si ella se hubiese beneficiado de ese cambio de la fortuna, parecía más alegre, feliz. Se quitó los guantes y examinó los muebles y los adornos. Ella los tasaba en su precio justo, como un chamarilero. Él habría debido consultarle para obtenerlos a mejor precio y le felicito por su buen gusto. Oh, qué bonito. Esto está muy bien. Nadie como usted para estas ideas. Al ver una puerta al fondo de la alcoba. Por ahí es por donde se hace salir a las damas, ¿eh? Y le tocó amistosamente la barbilla. Él se estremeció al contacto de sus largas manos, suaves y delgadas a la vez. Tenía alrededor de sus puños un ribete de encaje y pasamanería sobre el corpiño de su vestido verde, como un usar. Su sombrero de tul negro y de alas caídas le ocultaba un poco la frente bajo la que brillaban sus ojos. De sus cabellos escapaba un olor de pachulí. La lámpara del velador que la iluminaba de abajo arriba como en el escenario del teatro hacía resaltar su mandíbula y de repente ante esa mujer fea que daba a su cintura a ondulaciones de pantera Frédéric sintió una codicia enorme, un deseo de voluptuosidad bestial. Ella extrajo de su monedero tres papelitos y dijo con voz untuosa —Me las va a comprar usted. Eran tres entradas para una representación en beneficio de Delmar. —¿Cómo? —Él. —¿Efectivamente? La señorita Vaná, sin dar más explicaciones, añadió que le adoraban más que nunca. —El comediante, según ella, se situaba definitivamente entre las eminencias de la época. Y ya no era tal o cual personaje lo que él representaba, sino al genio mismo de Francia, al pueblo. Él tenía el alma humanitaria, él comprendía el sacerdocio del arte. Para librarse prontamente de esos elogios, le dio el dinero de las tres localidades. Mejor es que no hable de esto allí. —¡Qué tarde es ya, Dios mío! —Tengo que dejarle. —Ah, olvidaba darle la dirección. Es el 14 de la calle Grange-Batellier. Y ya en el umbral se despidió diciendo —Adiós, hombre amado. —¿Amado por quién? —se preguntó Frédéric. ¡Qué curioso personaje esta mujer! Y recuerdo que Dissardier le había dicho un día a propósito de ella —Oh, no es gran cosa. Como si aludiera a asuntos poco honorables. Al día siguiente fue a ver a la mariscala. Vivía en una casa nueva con balcones voladizos muy salientes. En el rellano de cada piso había un espejo en la pared y una rústica jardinera ante la ventana. Los escalones estaban tapizados con tela. Era muy agradable el fresco que se sentía en la escalera al venir de la calle. Le abrió la puerta a un criado con chaleco rojo. Sentados en el banco de la antesala, una mujer y dos hombres, proveedores con toda seguridad, esperaban como en el vestíbulo de un ministro. A la izquierda, la puerta del comedor, entornada, dejaba ver botellas vacías sobre los aparadores, servilletas sobre el respaldo de las sillas y, paralelamente, se extendía una galería con un rosal en espaldera. Abajo, en el patio, dos mozos con los brazos arremangados frotaban un lando. Sus voces llegaban hasta allí con el ruido intermitente que producía el choque de una almohaza con una piedra. Volvió el doméstico para anunciarle que la señora iba a recibirle y le hizo atravesar una segunda antesala y luego un gran salón tapizado de brocatel con unos cordones en las esquinas que se unían en el centro y que parecían prolongarse en los adornos de la lámpara en forma de cables. Era evidente que se había celebrado una fiesta a la víspera. Sobre las consolas quedaba un ceniza de los cigarros. Entró por fin en una especie de gabinete confusamente iluminado por vidrieras de color. Tréboles de madera adornaban las sobrepuertas. Detrás de una balaustrada tres grandes cojines de color púrpura formaban un diván sobre el que se veía el tubo de un narguile de platino. La chimenea tenía en lugar de espejo una estantería piramidal cuyos estantes exhibían una colección de objetos curiosos. Viejos relojes de plata piezas de cristal de bohemia broches de pedrerías botones de jade esmaltes figurillas de porcelana y de bronce una pequeña virgen bizantina con un manto de plata y todo eso se fundía en un crepúsculo dorado con el color azulado de la alfombra el reflejo de nácar de los taburetes el tono rojizo del cuero que revestía las paredes. En los rincones y sobre pedestales unos jarrones de bronce contenían ramos de flores cuyo aroma pesaba sobre la atmósfera. Apareció Rosanette vestida con una blusa de raso color rosa un pantalón de cachemira blanco un collar de piastras y un gorro rojo rodeado de una rama de jazmín. Frédéric hizo un gesto de sorpresa dijo luego que le llevaba la cosa en cuestión y le presentó el billete de banco. Ella le miró estupefacta. Él continuaba con el billete en la mano sin saber dónde ponerlo. Cógelo pues. Ella lo cogió y lo lanzó sobre el diván. Es usted muy amable. Era para pagar la última de las anualidades de la compra de un terreno en Bellevue. Tanta desenvoltura hirió a Frédéric pero luego se dijo que tanto mejor que eso le vengaba del pasado. Siéntese dijo ella aquí más cerca y con un tono muy grave añadió antes de nada tengo que darle las gracias querido por haber arriesgado su vida. Oh, ninguna importancia. ¿Cómo? Pero es extraordinario. La gratitud que le mostraba la mariscala era muy embarazosa pues ella debía de pensar que se había batido exclusivamente por Agnou como éste no había podido resistirse a decírselo seguramente. Tal vez se está burlando de mí pensó Frédéric. No tenía nada más que hacer allí y se levantó alegando una cita. Oh, no, quédese. Se sentó de nuevo y la felicitó por su atavío. Con aire abatido respondió ella Es que al príncipe le gusta verme así y hay que fumar en chismes como éste dijo señalando el narguile ¿Y si probáramos quiere usted? Les trajeron lumbre. Como tardara en prender ella pisoteó el suelo impaciente Luego se puso lánguida y permaneció inmóvil sobre el diván con un cojín bajo la axila el cuerpo un poco ladeado una rodilla plegada y la otra pierna extendida La larga serpiente de cuero rojo que formaba anillos por el suelo se enroscaba en su brazo Con la boquilla de ámbar en los labios miraba a Frédéric guiñando los ojos a través del humo que la envolvía en volutas La aspiración de su pecho hacía borbotear el agua y de vez en cuando murmuraba Pobrecito mío Él trataba de encontrar un tema de conversación agradable Se acordó de la Habana y dijo que le había parecido muy elegante Par diez Esa ya tiene suerte con tenerme Dijo la mariscala sin añadir una palabra más Tal era la reserva que mediaba entre ellos Los dos sentían una contención un obstáculo entre ambos En efecto el duelo del que Rosanet creía ser la causa había halagado su amor propio Luego le había sorprendido mucho que él no se hubiera precipitado a hacer valer su acción Y para obligarle a volver había imaginado esa necesidad de quinientos francos ¿Cómo era posible que Frederick no pidiese a cambio un poco de ternura? Era ese un refinamiento que le maravillaba y en un impulso cordial le dijo ¿Quiere venir con nosotros a los baños de mar? ¿Quién es nosotros? Yo y mi pichón le haré pasar a usted por mi primo como en las viejas comedias Mil gracias Bueno pues entonces se alojará a nuestro lado Le humillaba la idea de ocultarse de un hombre rico No eso no es posible Como quiera Rosanet se volvió con una lágrima al borde de los ojos Frederick se dio cuenta y para mostrar un poco de interés por ella dijo que le alegraba mucho verla en tan excelente posición ella se encogió de hombros ¿Quién la afligía? Tal vez es que no la amaban Oh a mí me aman siempre y añadió Queda por saber de qué manera La mariscala dijo que se ahogaba de calor y se quitó la chaquetilla y sin otro vestido que su camisa de seda reclinó la cabeza sobre su hombro con un provocativo aire de esclava ofrecida A un hombre de un egoísmo menos reflexivo no se le hubiera ocurrido pensar que el vizconde el señor de Comén o cualquier otro podía presentarse inopinadamente pero Frederick había sido ya demasiadas veces el juguete de esas mismas miradas para comprometerse en una nueva humillación Quiso ella saber con quiénes se relacionaba y se divertía Llegó incluso a preguntarle por la situación de sus negocios y a ofrecerle prestarle dinero en caso de necesidad Frederick ya no resistía más y tomó su sombrero Bien, querida que lo pasen muy bien allá Hasta pronto Ella abrió mucho los ojos Luego dijo secamente Hasta pronto Pasó él de nuevo por el salón amarillo y por la segunda antesala Sobre la mesa entre una bandeja llena de tarjetas de visita y una escribanía había un cofrecito de plata cincelada ¿Era el de la señora Agnew? Se enterneció entonces a la vez que se sintió escandalizado como ante una profanación Tuvo el deseo de tocarlo de abrirlo pero temió ser visto y se fue Frederick fue virtuoso no volvió a casa de Agnew envió a su doméstico a comprar los dos negros con todas las instrucciones indispensables y esa misma noche la caja tomó el rumbo de Noyan Al día siguiente cuando se dirigía a casa de Delaurier se le apareció la señora Agnew cara a cara a la vuelta de la calle Vivian y del boulevard El primer movimiento de ambos fue el de retroceder luego la misma sonrisa les vino a los labios y se miraron durante un minuto por lo menos ninguno de ellos habló Aureolada por el sol su rostro ovalado sus largas pestañas su chal de encaje negro que dibujaba la forma de sus hombros su vestido de seda tornasolada el ramillete de violetas en su capota todo le pareció de un esplendor extraordinario una infinita suavidad emanaba de sus hermosos ojos Frederick balbuceó lo primero que se le vino a la cabeza ¿cómo está Agnew? bien muchas gracias ¿y sus niños? estupendamente ¿qué buen tiempo tenemos magnífico es verdad ¿va usted de compras? sí hizo una ligera inclinación de cabeza y dijo adiós ella no le había tendido la mano no había dicho una sola palabra afectuosa ni tan siquiera le había invitado a ir a su casa pero no importaba no hubiera cambiado él ese encuentro por la más hermosa de las aventuras y mientras proseguía su camino iba rumiando la dulzura del encuentro de loguier sorprendido al verlo disimuló su contrariedad pues por obstinación aún mantenía alguna esperanza en relación con la señora Agnew y había pedido a Frederick que permaneciera allá para tener mayor libertad de maniobra le dijo sin embargo que se había presentado en casa de ella a fin de saber si su contrato estipulaba la comunidad de bienes pues en ese caso hubiera podido recurrirse contra ella y puso una cara muy rara cuando le hablé de tu boda toma vaya un invento era necesario para demostrarle que tú tenías necesidad de tu capital una persona indiferente no hubiera reaccionado con esa especie de síncope que le dio de veras exclamó Frederick a bribón te estás traicionando habla sé franco una cobardía inmensa se apoderó del enamorado de la señora Agnew no no te lo aseguro mi palabra de honor que no esas blandas negativas acabaron de persuadir a Deloguer que le felicitó y le pidió detalles Frederick no los dio e incluso se resistió al deseo de inventarlos en cuanto a la hipoteca le dijo que no hiciera nada que esperara Deloguer opinó que cometía una equivocación y llegó a mostrarse brutal en sus reconvenciones estaba más sombrío resentido e irascible que nunca dentro de un año si no cambiaba la fortuna se embarcaría hacia América o se saltaría la tapa de los sesos parecía tan furioso contra todo y de un radicalismo tan absoluto que Frederick no pudo evitar decirle estás como senegal a propósito de este le dijo Deloguer que había salido de Saint-Pelagy al no haber hallado el juez durante la instrucción pruebas suficientes para procesarle muy contento por la liberación Dissardier quiso ofrecer un punch y rogó a Frederick que fuera no sin advertirle que se hallaría con Isoné que se había portado muy bien con Senegal en efecto Louis Flambard acababa de asociarse con un gabinete de negocios que en sus prospectos hacía figurar sus variadas actividades comercial vinícola oficina de publicidad agencia de cobros y de información etcétera pero el bohemio temía que su industria perjudicase a su consideración literaria y había tomado al matemático para que le llevara las cuentas aunque el empleo fuese mediocre le sirvió a Senecal para no morirse de hambre Frederick por no afligir al buen empleado aceptó la invitación con tres días de anticipación Dissardier había encerado él mismo las rojas baldosas de su guardilla sacudido el sillón y limpiado el polvo de la chimenea sobre la que se veía bajo un globo un reloj de alabastro entre una estalactita y un coco como sus dos candeleros y su palmatoria no eran suficientes había pedido al portero que le prestara dos candelabros y esas cinco luces resplandecían sobre la cómoda recubierta por tres servilletas para soportar más decentemente los macarrones las galletas un bizcocho y doce botellas de cerveza enfrente adosada al muro tapizado de un papel amarillo había una pequeña biblioteca de caoba que contenía las fábulas de la Chambaudie los misterios de París el Napoleón de Norvén y en medio del cuarto sonreía en un marco de palisandro el rostro de Véganier los invitados eran además de Delaurier y Sénécal un farmacéutico recién licenciado pero que carecía de los fondos necesarios para establecerse un joven empleado de su almacén un vendedor de vinos un arquitecto y un señor empleado en el ramo de los seguros Regenvar no había podido ir se le echó de menos acogieron a Frédéric con grandes muestras de simpatía al conocer todos por Dissardier los argumentos que había mantenido en casa de D'Ambres Sénécal se limitó a ofrecerle la mano con un aire de dignidad estaba de pie contra la chimenea los demás sentados y con la pipa en la boca le escuchaban discutir sobre el sufragio universal del que debía resultar el triunfo de la democracia y la aplicación de los principios del evangelio se acercaba ya el momento los banquetes reformistas se multiplicaban en provincias y el Piamonte Nápoles la Toscana nota 1 se trata de la campaña de banquetes políticos de 1847 para la consecución de la reforma electoral hubo unos 70 en toda Francia con participación de unos 17.000 ciudadanos por otra parte había una intensa agitación política en los distintos estados de Italia fin de nota es verdad dijo Deloguier cortándole la palabra esto ya no puede durar mucho más tiempo y se puso a hacer un cuadro de la situación habíamos hecho el sacrificio de Holanda para obtener de Inglaterra el reconocimiento de Luis Felipe y esa famosa alianza inglesa se había perdido a causa de las bodas reales españolas en Suiza Guisot a remolque del austríaco sostenía los tratados de 1815 Prusia con su Zolverain nos preparaba dificultades la cuestión de Oriente seguía sin resolverse nota 2 el Zolverain o unión aduanera que sirvió de sólida base a la unificación de los estados alemanes bajo la férula de Prusia la cuestión de Oriente está referida aquí a la rebelión del vicerrey de Egipto Mehmet Ali contra el sultán de Turquía Francia apoyaba a Mehmet Ali fin de nota que el gran duque Constantino envíe regalos al señor de Omal no es una razón para fiarse de Rusia en cuanto al interior jamás se había visto tanta ceguera tanta torpeza ni siquiera su propia mayoría se tiene de pie en todo y de todo cabe decir la famosa frase nada 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 nota 1 el 27 de abril de 1847 un diputado de Mousseau de Givré terminó su ataque al gobierno con esa frase ¿qué hemos hecho desde 1840? nada 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 fin de nota y ante tanto bochorno prosiguió el abogado poniéndose en jarras ellos se declaran satisfechos nota 2 ellos se declaran satisfechos otra frase célebre por el uso sarcástico que de ella hizo la oposición frente a los diputados gubernamentales que se habían declarado satisfechos de las explicaciones dadas por el gobierno frente a unas acusaciones de corrupción fin de nota esa alusión a un voto célebre provocó aplausos Dissardier abrió una botella de cerveza la espuma salpicó las cortinas sin que él hiciera caso llenaba las pipas cortaba el bizcocho y lo ofrecía bajaba de vez en cuando para ver si llegaba el punch y no tardaron todos en exaltarse en su contrapartida exasperación contra el poder era esta violenta y no tenía otra causa que el odio a la injusticia y mezclaban a las quejas legítimas los reproches más estúpidos el farmacéutico gemía sobre el lamentable estado de nuestra flota nota 3 la prensa y en particular lo nacional 8 y 9 de enero y 29 de julio de 1847 denunciaban en la época la decadencia de la marina nacional fin de nota el agente de seguros no toleraba los dos centinelas puestos ante el domicilio del mariscal sul de la guía denunció a los jesuitas que acababan de instalarse públicamente en lille nota 4 los jesuitas habían sido expulsados en 1845 lo nacional acusaba en agosto de 1847 al gobierno de permitir el restablecimiento de congregaciones de los jesuitas en toda francia y muy en particular en lille fin de nota senecal odiaba aún más a cusén pues el eclecticismo al enseñar a deducir la certeza de la razón desarrollaba el egoísmo destruía la solidaridad el vendedor de vinos que comprendía poco de esas materias hizo la observación de que se olvidaban de muchas otras infamias nota 5 víctor cusén 1792 1867 ministro de la monarquía de julio pontífice universitario y filósofo ecléctico y oficial del segundo imperio muy atacado en un cierto periodo de su vida por los socialistas y los católicos lo que también debió contribuir a alimentar esa manía de Flaubert de que los socialistas olían a agua bendita fin de nota el vagón real de la línea del norte debe costar unos 80.000 francos ¿quién los pagará? sí ¿quién va a pagarlos? continuó el empleado de comercio furioso como si le hubiesen sacado ese dinero de su bolsillo se pasó seguidamente a las recriminaciones contra los linces de la bolsa y contra la corrupción de los funcionarios debía apuntarse más arriba según Senecal y acusar en primer lugar a los príncipes que resucitaban las costumbres de la regencia ¿no han visto últimamente como los amigos del duque de Montpensier volvían de Benzant borrachos sin duda y molestaron con sus canciones a los obreros del Faux-Boux Saint-Antoine? se gritó abajo los ladrones dijo el farmacéutico yo estaba y también grité nota 1 el duque de Montpensier París 1824 Saint-Lucard de Barrameda 1890 quinto hijo de Luis Felipe que casó el 10 de octubre de 1846 con María Luisa Fernanda hermana de la reina de España Isabel II Luis Nacional del 7 de julio de 1847 informaba así del incidente a que se refiere Senecal ayer el duque de Montpensier daba una fiesta en Benzant la población del barrio de Saint-Antoine al ver desfilar a los coches que conducían a los invitados saludó a sus emperifollados ocupantes con enérgicos epítetos llenos de alusiones a los escándalos revelados desde hace algún tiempo fin de nota tanto mejor el pueblo se despierta al fin después del proceso Test-Quivier nota 2 célebre caso de concusión que implicó al general Quivier y al ministro Test quien recibió de aquel 100.000 francos por la concesión de una mina de sal Test intentó suicidarse la cámara de los pares les condenó el 17 de julio de 1847 a la degradación cívica a tres años de cárcel y a fuertes multas fin de nota a mí me apena ese proceso dijo Dissardier porque esto deshonra a un viejo soldado ¿sabéis? dijo Senecal ¿qué se ha descubierto en casa de la duquesa de Braslen? nota 1 comprometido en otro caso de corrupción el duque de Choiselle Braslen par de Francia asesinó el 17 de agosto de 1847 a su mujer la duquesa era hija del mariscal Sebastiani celebre por su famosa declaración de el orden reina en Varsovia proferida tras el aplastamiento de la insurrección de Varsovia en 1831 por el zar el duque se envenenó en la prisión días antes de la causa ante la Cámara de los Pares la opinión creyó que el poder le había hecho evadirse y que el cadáver era el de un sustituto la Cámara de los Pares condenó al duque a título póstumo fin de nota la puerta se abrió de un puntapié y Sene entró salud monseñores dijo y se sentó sobre el lecho nadie hizo ninguna alusión a su artículo que él mismo sentía haber escrito tras la bronca que le echó la mariscala venía de ver en el teatro de Dumas Le Chevalier de la Maison Rouge y lo encontraba fastidioso nota 2 Le Chevalier de la Maison Rouge estrenado en 1847 se hallaba todavía en cartel durante las jornadas de febrero del 48 el canto de los girondinos incluido en la obra con música de Berney producía un entusiasmo delirante en el público fin de nota semejante juicio sorprendió a los demócratas a quienes ese drama por sus tendencias por sus decorados más bien halagaba a sus pasiones protestaron para concluir Senecal preguntó si la pieza era útil a la democracia sí quizás pero es de un estilo bien entonces es buena ¿qué es eso del estilo? lo que cuenta es la idea y sin dejar de hablar a Frederick encadenó estaba diciendo que en el caso Praslen y Sene le interrumpió ¡ah! vaya con esa pesadez lo que puede reventarme ese asunto y a otros muchos replicó Delorier ya ha hecho que secuestren cinco periódicos escuchad esta nota sacó del bolsillo un cuadernito y leyó hemos sufrido ya desde el establecimiento de la mejor de las repúblicas mil doscientos veintinueve procesos de prensa de los que han resultado para los escritores tres mil ciento cuarenta y un años de prisión con la ligera suma de siete millones ciento diez mil quinientos francos de multa no está mal ¿eh? Nota 3 La mejor de las repúblicas célebre frase pronunciada por Lafayette el treinta y uno de julio de mil ochocientos treinta al proponer a Luis Felipe como lugarteniente general del reino en el ayuntamiento de París Hotel de Ville Fin de nota Todos rieron sardónicamente amargamente Frédéric animado como los demás dijo La démocratie pacifique ha sido procesada por su folletón una novela titulada La parte de las mujeres Nota 1 La démocratie pacifique periódico furierista fundado y dirigido por Víctor Considerant Fin de nota Vamos hombre Mira que si nos prohíben nuestra parte de las mujeres dijo Isonet Pero ¿qué es lo que no está prohibido? Dijo De Loguier Está prohibido fumar en el Luxemburgo Prohibido cantar el himno a Pío IX Nota 2 Al principio de su papado 1846 Pío IX produjo entre los liberales y progresistas de la época el mismo espejismo que recientemente se manifestó con Juan Pablo II Fin de nota Y se prohíbe el banquete de los tipógrafos Articuló una voz sorda Era la del arquitecto oculto en la penumbra del cuarto que hasta entonces había permanecido silencioso Añadió que la semana pasada habían condenado por ultrajes al rey a un tal Gouye Gouye está frito Dijo Isonet Nota 3 Gouye significa salmonete Fin de nota Este chiste pareció tan inconveniente a Senecal que le reprochó que defendiera al prestidigitador del Hotel de Ville al amigo del traidor de Murié Nota 4 Di Murié 1739-1823 General francés ambicioso aventurero traicionó a la convención con el designio de restablecer la monarquía en la familia Orléans Fin de nota ¿Yo? Al contrario Isonet encontraba a Luis Felipe Tópico guardia nacional lo más tendero y burgués que podía imaginarse y poniéndose la mano sobre el corazón el bohemio soltó las frases consagradas siempre siempre es con un nuevo placer la nacionalidad polaca no perecerá se proseguirán nuestras grandes obras dadme dinero para mi buena familia Nota 1 Era famosa la codicia burguesa de Luis Felipe que concebía la monarquía como un tenderoso negocio Llegará un día en que a mis hijos les falte el pan escribió Aguisó Fin de nota Rieron todos con ganas y elogiaron su humor delicioso y chispeante y el jolgorio redobló a la vista del recipiente del panch que traía un camarero Y las de las bujías calentaron pronto el apartamento La luz de la bujía atravesaba el patio e iluminaba enfrente el alero de un tejado con el tubo de una chimenea que erguía su negra silueta en la noche Hablaban muy alto y todos a la vez se habían quitado sus levitas tropezaban con los muebles y entrechocaban sus vasos Y soné gritó Que suban las grandes damas para que esto sea más torre de Nestle y que tenga más color local y rembranesco voto al chápiro Nota 2 La irónica frase de Son grandes damas de la obra dramática de Dumas y Guillardé estrenada en 1832 con inmenso éxito hallaba múltiples aplicaciones en la conversación Fin de nota Y el farmacéutico que removía sin fin el punch entonó a pleno pulmón Tengo dos grandes bueyes en mi establo dos grandes bueyes blancos Nota 3 Los bueyes canción de Pierre Dupont 1821-1870 Estaba en todas las bocas durante los años 1846-47 A Dupont le apadrinaron en el mundo literario nada menos que Baudelaire y Théophile Gautier Dupont obrero e hijo de obrero socialista y republicano escribió también canciones famosas como El canto de los obreros el adiós a Cossud etc. Fin de nota Senecal le tapó la boca con la mano él no gustaba del desorden y los vecinos se asomaban a las ventanas sorprendidos del insólito bullicio que se producía en casa de Dissardier El buen muchacho se sentía feliz y dijo que eso le recordaba las pequeñas reuniones de otro tiempo en casa de Frédéric Faltaban algunos de entonces sin embargo como peléguen podemos pasarnos muy bien sin él dijo Frédéric De Logier pidió noticias de Martinon ¿Qué es de ese interesante señor? Entonces Frédéric dio salida a la animosidad que sentía hacia él y criticó su ingenio su carácter su falsa elegancia al hombre entero ese era un perfecto especimen de campesino ad benedicta la nueva aristocracia la burguesía valía mucho menos que la antigua la nobleza sostenía el eso y los demócratas se manifestaban de acuerdo como si él hubiese formado parte de una y ellos hubiesen frecuentado a la otra encantados todos con él el farmacéutico le comparó incluso al señor d'Altonche que aunque par de Francia defendía la causa del pueblo nota 1 conde de Altonche hacia el fin del reinado de Luis Felipe escandalizó a la cámara de los pares al expresar en ella opiniones democráticas y revolucionarias participó en la revolución de febrero y formó parte del comité socialista electoral publicó unas interesantes memorias en 1869 fin de nota llegó la hora de irse todos se despidieron con fuertes apretones de mano Dissardier acompañó afectuosamente a Frédéric y a Deloguier desde que se hallaron en la calle el abogado pareció reflexionar y tras un momento de silencio ¿odias mucho a Pelléguen? Frédéric no ocultó su rencor sin embargo el pintor había retirado del escaparate el famoso cuadro no se debía reñir por semejantes tonterías ¿para qué hacerse un enemigo? él cedió a un movimiento de mal humor excusable en un hombre que está sin una perra eso es algo que tú no puedes comprender claro tras haber dejado a Deloguier en su casa Dissardier no soltó el tema e incitó a Frédéric a comprar el cuadro en efecto Pelléguen perdida la esperanza de intimidarle había logrado embaucarles para que trataran de persuadirle a quedarse con el cuadro Deloguier volvió a hablarle de ello insistió las pretensiones del artista eran razonables estoy seguro de que mediante tal vez unos 500 francos ah dáselos toma aquí los tienes dijo Frédéric esa misma tarde le llevaron el cuadro le pareció aún más abominable que la primera vez las medias tintas y las sombras se habían empastado con exceso bajo los demasiado numerosos retoques y parecían oscurecidas en relación con las luces que brillantes a cabo allá detonaban en el conjunto Frédéric se vengó de haberlo pagado denigrándolo acervamente Deloguier admitió su juicio y aprobó su conducta pues ambicionaba todavía constituir una falange de la que él sería el jefe a algunos hombres le satisface inducir a sus amigos a hacer cosas que a ellos les son desagradables Frédéric no había vuelto por casa de los Danfres le faltaban los capitales habría que dar interminables explicaciones y no acababa de decidirse tal vez tenía razón nada en esos momentos era seguro y no más que cualquier otro el negocio de la huya había que abandonar esa gente en fin Deloguier le desvió de la empresa era tal el odio que animaba a éste que se había hecho casi virtuoso y además prefería que Frédéric se mantuviese en la mediocridad de esa manera continuaba siendo su igual y podría estar en comunión más íntima con él se había hecho muy mal el encargo de la señorita Roque su padre le escribió dándole las explicaciones más precisas terminaba su carta con una observación jocosa sobre el riesgo de que eso le hiciera trabajar como un negro Frédéric no podía hacer otra cosa que volver a casa de Agnou subió al almacén y no vio a nadie esa casa de comercio se hundía y los empleados imitaban la incuria de su patrono pasó delante de la larga estantería cargada de lozas que ocupaba de un extremo a otro la parte central del piso y llegado al fondo ante el mostrador pisó más fuerte para hacerse oír tras la cortina apareció la señora Agnou ¿cómo? ¿usted aquí? ¿usted? sí balbuceó ella un poco turbada estaba buscando vio él su pañuelo cerca del pupitre y adivinó que había descendido al despacho de su marido para verificar o aclarar sin duda una inquietud pero ¿necesita usted algo? una anadería señora estos dependientes son incalificables siempre están ausentes no debía censurárseles al contrario él se congratulaba de la circunstancia ella le miró irónicamente y bien y esa boda ¿qué boda? ¿la suya? ¿la mía? nunca jamás ella movió la cabeza y si así fuera después de todo la desesperanza de lograr la belleza con la que se ha soñado lleva a refugiarse en la mediocridad no todos sus sueños eran sin embargo tan tan cándidos ¿qué quiere decir? cuando se paseaba usted por las carreras con personas maldijo él a la mariscala pero entonces recordó algo pero si fue usted misma quien me pidió que la viera por el bien de Agnou replicó ella mientras movía la cabeza y usted se aprovecha para distraerse Dios mío olvidemos todas esas tonterías es muy justo puesto que va a casarse usted y ella parecía retener un suspiro con su gesto de morderse los labios exclamó él entonces le repito que no ¿puede creer acaso que yo con mis necesidades intelectuales mis costumbres vaya a enterrarme en provincias para jugar a las cartas vigilar a los albañiles y pasearme en zuecos ¿con qué fin entonces? ¿le han contado que ya es rica ¿no es eso? ah me importa muy poco el dinero es que después de haber deseado lo más hermoso lo más tierno lo más encantador una especie de paraíso en forma humana y cuando lo he hallado al fin es ideal esa visión que me oculta todas las demás y cogiéndole la cabeza con ambas manos se puso a besarla en los párpados y repetía no, no no jamás me casaré jamás jamás ella aceptaba esas caricias paralizada por la sorpresa y por el arrobamiento sonó la puerta de entrada al almacén ella dio un salto y se quedó con la mano extendida como para combinarle al silencio se acercaron unos pasos luego alguien dijo fuera ¿está ahí la señora? pase la señora Arnoux estaba acodada sobre la mesa y daba vueltas a una pluma entre sus dedos tranquilamente cuando el tenedor de libros entró Frédéric se levantó señora mucho gusto en saludarla espero que entreguen el encargo con formalidad cuento con ello nada respondió ella pero esa silenciosa complicidad inflamó su rostro de todos los rubores del adulterio al día siguiente volvió a su casa fue recibido y para no perder un palmo del terreno ganado inmediatamente y sin preámbulo Frédéric comenzó por la justificación del encuentro en el campo de Marte tan sólo la casualidad le había hecho hallarse con esa mujer admitiendo que fuese bonita lo que era cierto cómo podría él pensar en ella ni tan siquiera un minuto puesto que amaba a otra lo sabe usted muy bien se lo he dicho la señora agnú bajó la cabeza y bien que lo siento que me lo haya dicho ¿por qué? las más elementales conveniencias exigen ahora que yo no vuelva a verlo él protestó de la inocencia de su amor el pasado garantizaba lo porvenir él se había prometido a sí mismo no perturbar su existencia no atormentarle con sus quejas lo que pasó ayer es que se me desbordó el corazón no debemos acordarnos nunca de ese momento amigo mío pero qué mal podría haber en que dos pobres seres confundieran en una sola su tristeza pues usted tampoco es feliz o yo la conozco no tiene usted nadie que responda a sus necesidades de afecto y de entrega yo haré todo lo que usted quiera no la ofenderé se lo juro y se dejó caer de rodillas a pesar suyo vencido bajo un peso interior demasiado grande levántese se lo exijo y ella le dijo imperiosamente que si no le obedecía no volvería a verla jamás le desafío a que haga eso exclamó fréderick qué puedo hacer yo en el mundo los demás se esfuerzan por lograr la riqueza la celebridad el poder yo no tengo profesión usted es mi ocupación exclusiva toda mi fortuna el objetivo y el centro de mis pensamientos y de mi existencia me es tan imposible vivir sin usted como sin el aire es que no siente la aspiración de mi alma subir hacia la suya y que ambas deben confundirse y que yo muero por ello a la señora Agnou le temblaba todo el cuerpo oh váyase se lo ruego la desencajada expresión de su rostro le detuvo luego dio un paso hacia ella pero ella retrocedió y juntó sus manos en actitud de súplica déjeme en nombre del cielo se lo suplico y Frederick la amaba tanto que salió no tardó en sentirse encolerizado consigo mismo se llamó imbécil y veinticuatro horas después volvió la señora no estaba él se quedó en el rellano de la escalera lleno de furia y de indignación apareció Agnou en ese momento y le dijo que su mujer se había ido esa misma mañana a instalarse en una casita de campo que alquilaban en Oteil por no poseer ya la de Saint-Club es otro de sus caprichos en fin puesto que le conviene así y a mí también por cierto tanto mejor cenamos juntos esta noche Frederick alegó un asunto urgente y luego corrió a Oteil la señora Agnou dejó escapar un grito de alegría entonces todo su rencor se desvaneció no habló él de su amor incluso exageró su reserva para inspirarle más confianza y cuando preguntó si podía volver ella respondió naturalmente al tiempo que le ofrecía su mano que retiró enseguida desde entonces Frederick multiplicó sus visitas prometía al cochero grandes propinas pero impacientado a menudo por la lentitud del caballo descendía luego jadeando trepaba un ómnibus donde examinaba desdeñosamente los rostros de los viajeros sentados frente a él y que no iban a su casa reconocía de lejos su casa por una enorme madreselva que cubría por un solo lado las vigas del tejado era una especie de chalet suizo pintado de rojo con un balcón exterior había en el jardín tres viejos castañas y en medio del mismo sobre una pequeña elevación un quitasol de bálago sostenido por un tronco de árbol bajo la pizarra de los muros una gruesa parra mal sujeta colgaba en algunas partes como un cable podrido la campanilla de la verja un poco difícil de tirar prolongaba su sonido y la espera era siempre un poco larga a veces sentía él una angustia un miedo indeterminado luego oía crujir la arena bajo las zapatillas de la criada o bien era la señora Agnou la que se presentaba un día la sorprendió de espaldas y en cuclillas buscando violetas entre el césped el carácter de su hija le había obligado a llevarla a un internado su hijo se pasaba la tarde en la escuela Agnou solía ofrecerse largos almuerzos en Palais Guayal con Regenbach y el amigo Compain ningún importuno podía pues sorprenderles habían convenido que no debían pertenecerse este acuerdo que les garantizaba del peligro facilitaba sus conversaciones le habló ella de su vida en Chartres con su madre de su devoción de los doce años y de su furor musical más tarde cuando se pasaba todo el día cantando en su pequeña habitación desde la que veía las murallas le contó él sus melancolías en el colegio y como en su cielo poético resplandecía un rostro de mujer que le hizo reconocerla cuando la vio por vez primera pero sus discursos se enmarcaban generalmente en el periodo de tiempo transcurrido desde que se habían conocido él le recordaba insignificantes detalles el color de su vestido en tal época la persona que había llegado en un determinado momento lo que ella había dicho en cierta ocasión y ella respondía maravillada sí me acuerdo tenían los mismos gustos y opiniones a menudo el que escuchaba al otro exclamaba yo también y el otro a su vez replicaba yo también la providencia era una permanente materia de lamentaciones por qué no lo ha querido el cielo si nos hubiésemos encontrado antes si yo hubiese sido más joven suspiraba ella no yo un poco más viejo y se imaginaban una vida exclusivamente consagrada al amor suficientemente fecunda para llenar las más vastas soledades desbordantes de alegría por encima de toda miseria en la que las horas se consumirían en un continuo y efusivo diálogo entre ambos y que crearía algo tan resplandeciente y elevado como la titilación de las estrellas casi siempre permanecían al aire libre en lo alto de la escalera las copas de los árboles con su amarillo otoñal se apelotonaban ante ellos desigualmente hasta los bordes del pálido cielo o bien iban hasta el extremo de la avenida a un pabellón que por último mueble tenía un canapé de tela gris puntos negros manchaban el cristal las pareces exhalaban olor a moho y se quedaban allí hablando de ellos mismos de los otros de cualquier cosa con embeleso a veces los rayos del sol al atravesar la celosía trazaban desde el techo hasta las losas del suelo surcos de luz como las cuerdas de una lira en los que revoloteaban en torbellinos las partículas de polvo ella se divertía en cortar con la mano esas barras luminosas frederick le cogía suavemente la mano y contemplaba al trasluz el entrelazamiento de sus venas las líneas de la piel la forma de sus dedos cada uno de estos era para él más que una cosa casi una persona ella le dio sus guantes y una semana después su pañuelo ella le llamaba a fréderick y él a ella marie pronunciando con adoración ese nombre expresamente hecho decía para suspirarlo en el éxtasis y que parecía contener nubes de incienso alfombras de rosas llegaron a fijar de antemano el día de sus visitas y como por casualidad ella salía y se encontraban en la carretera no hacía nada ella para excitar su amor perdida en ese descuido que caracteriza a los que viven en un estado de gran felicidad durante toda la estación llevó una bata de seda oscura con ribetes de terciopelo del mismo color amplia vestimenta que convenía a la calma de sus gestos y a la seriedad de su fisonomía además se acercaba ya ella al mes de agosto de las mujeres época de reflexión y de ternura a la vez en la que la madurez que comienza da a la mirada una llama más profunda cuando la fuerza del corazón se mezcla a la experiencia de la vida y cuando próximo ya el fin de sus exigencias imperiosas el ser completo se halla desbordante de riquezas en la armonía de su belleza nunca nunca se había mostrado ella tan dulce tan indulgente segura de no flaquear se abandonaba un sentimiento que le parecía un derecho conquistado por sus sufrimientos era eso tan bueno y tan nuevo para ella qué abismo entre la grosería de Arnoux y la adoración de Frédéric hacíale temblar el miedo de perder por una palabra todo lo que creía haber ganado y se decía que se puede recuperar una ocasión pero jamás enmendar una tontería quería que ella se entregara no tomarla la seguridad de su amor le deleitaba como el gusto anticipado de la posesión y por otra parte el encanto de su persona le perturbaba más el corazón que los sentidos tan ilimitadas eran su beatitud y su embriaguez que olvidaba hasta la posibilidad de una felicidad absoluta total pero lejos de ella le devoraban los deseos pronto hubo en sus diálogos grandes intervalos de silencio a veces una especie de pudor sexual les hacía enrojecer las precauciones que tomaban para ocultar su amor lo desvelaban aún más a medida que iba haciéndose más fuerte más contenidas eran sus actitudes el ejercicio de tal mentira exasperó la sensibilidad de ambos llegaban así a gozar deliciosamente del olor de las hojas húmedas a sufrir por el viento del este a sentirse irritados sin causa a tener fúnebres presentimientos un ruido de pasos el chasquido de una rama les causaba espanto como si fuesen culpables se sentían empujados hacia un abismo les envolvía una atmósfera tormentosa y cuando frederick se quejaba ella se acusaba a sí misma sí hago mal como si fuera una coqueta no venga más entonces él repetía los mismos juramentos que ella escuchaba siempre con agrado su retorno a parís y las molestias de las fiestas de fin de año interrumpieron un poco sus entrevistas cuando él regresó había un mayor atrevimiento en sus modales ella salía a cada momento para dar órdenes y recibía pese a sus ruegos a todos los burgueses que venían a verla se discutía mucho en esos momentos del caso leotard de guisó del papa de la insurrección de palermo y del banquete del duodécimo distrito parisian que inspiraba serias inquietudes nota 1 leotard religioso acusado en abril de 1847 del asesinato y de la tentativa de violación de la obrera de 15 años de edad cecile confet condenado a trabajos forzados a perpetuidad en marzo de 1848 murió en el presidio de toulon en 1850 jurando que era inocente otros frailes de su convento de toulouse habían sido condenados por falsos testimonios el caso fue tan horrible como polémico y apasionó a la opinión nota 2 el distrito 12 actualmente el quinto era uno de los barrios más revolucionarios de parís la oposición burguesa quiso quitarle hierro al banquete reformista del 12 llevándoselo a otro distrito en los campos elíseos y duplicando el precio del cubierto en la prohibición de ese banquete previsto para el 13 de enero de 1848 tienen su origen más inmediato los sucesos de febrero fin de notas frédéric se desahogaba maldiciendo al poder pues deseaba como de laurier tan grande era ya su acrimonia una revuelta universal la señora agnú por su parte se mostraba taciturna su marido prodigando las extravagancias mantenía a una obrera de la manufactura a la que llamaban la bordelesa fue la propia señora agnú quien se lo comunicó a frédéric quien se propuso usarlo como un argumento puesto que se le hacía traición me importa muy poco dijo ella esa declaración le pareció que reforzaba completamente su intimidad desconfiaba a agnú no ya no le contó ella que una tarde que él les había dejado a solas regresó y les escuchó detrás de la puerta y como les oyó hablar de cosas indiferentes vivía desde entonces en una completa seguridad con razón no es así dijo amargamente frédéric sí sin duda mejor habría hecho ella si no hubiera dicho eso un día se había ausentado a la hora en que él solía ir a verla fue para él como una traición se enfadó otra vez al ver las flores que le llevaban siempre colocadas en un vaso de agua ¿dónde quiere que estén o no hay claro que seguramente ahí tienen menos frío que sobre su corazón algún tiempo después él le reprochó que hubiera ido la víspera al teatro de los italian sin avisarle otros la habían visto admirado amado tal vez frédéric se apegaba a sus celos únicamente para incordiarla y atormentarla pues comenzaba a odiarla y le parecía justo que ella soportara una parte de sus sufrimientos una tarde a mediados de febrero la encontró muy emocionada eugène se quejaba de dolor en la garganta el doctor había dicho que no era nada un fuerte catarro una gripe a frédéric le sorprendió el aire de ebriedad del niño no obstante tranquilizó a la madre hablándole de varios chicos de su edad que acababan de padecer semejantes afecciones y se habían curado rápidamente ¿de veras? sí naturalmente qué bueno es usted y ella le cogió la mano él la estrechó en la suya oh suéltela qué importa puesto que es al consolador a quien se la ofrece usted para estas cosas sí me cree pero en cambio duda usted de mí cuando le hablo de mi amor no no dudo mi pobre amigo ¿por qué esa desconfianza como si yo fuera un miserable capaz de abusar oh no si tuviera tan solo una prueba qué prueba la que se daría el primer recién llegado la que ya me dio usted una vez y le recordó aquel día en que habían salido juntos aquella abrumosa tarde de invierno cuán lejano era ya aquello quién podía impedirle pasear cogida de su brazo ante todo el mundo sin temor por su parte ni segundas intenciones por la suya sin nadie en torno que les importunara sea dijo ella con una valerosa decisión que sorprendió de pronto a Frédéric preguntó él vivamente ¿quiere que le espere en la esquina de la calle Tranchet con la de la ferme? Dios mío balbuceó la señora Agnou y sin darle tiempo a reflexionar añadió el martes próximo ¿eh? ¿el martes? sí entre las dos y las tres estaré y apartó el rostro en un gesto de vergüenza Frédéric posó los labios en su nuca o esto no está bien dijo ella va a hacer que me arrepienta él se apartó temeroso de la habitual versatilidad de las mujeres luego en el umbral murmuró con dulzura como una cosa bien convenida hasta el martes ella bajó sus hermosos ojos de una forma discreta y resignada Frédéric tenía un plan esperaba que gracias al sol o a la lluvia podría hacer que ella se detuviese bajo una puerta y que una vez en ella entrara en la casa lo difícil sería descubrir una que fuese conveniente se puso pues a la búsqueda y hacia la mitad de la calle tranché leyó de lejos una muestra que decía habitaciones amuebladas el portero comprendiendo su intención le mostró enseguida en el entresuelo una habitación y una antesala con dos salidas Frédéric la retuvo para un mes y pagó por adelantado fue luego a tres tiendas para comprar los más raros perfumes se procuró un trozo de falsa blonda para reemplazar el horrible cubrepies de algodón rojo compró un par de pantuflas de raso azul sólo el temor de parecer grosero le moderó en sus adquisiciones volvió con ellas y más devotamente que los que montan los altares de las procesiones cambió de sitio los muebles puso él mismo las cortinas y brezos en la chimenea y violetas sobre la cómoda hubiera querido forrar la habitación de oro será mañana se decía sí mañana no es un sueño y sentía latir su corazón a grandes golpes bajo el delirio de su esperanza luego cuando todo estuvo ya preparado se metió la llave en el bolsillo como si la felicidad que allí dormía hubiera podido escaparse volando le esperaba en su casa una carta de su madre ¿por qué una ausencia tan larga? tu conducta comienza a parecer ridícula comprendo que en una cierta medida hayas podido vacilar ante esta unión sin embargo reflexiona y precisaba ella las cosas 45.000 libras de renta además empezaba ya a dar que hablar y el señor roque esperaba una respuesta definitiva en cuanto a la joven su posición era ya verdaderamente embarazosa ella te quiere mucho Frédéric dejó la carta sin terminarla y abrió otra una esquela de de loguier mi querido Frédéric la pera está madura de acuerdo con tu promesa estamos contigo la reunión es mañana a primera hora en la plaza del panteón entra en el café souffló es preciso que hablemos antes de la manifestación nota 1 a Luis Felipe le representaban los caricaturistas con la cabeza en forma de pera fue Filipón el del lápiz regicida el primero en representarlo así y le siguieron Domier y Gabarni entre otros la caricatura literaria se servía de las comparaciones con personajes literarios como Prudhomme Bautrin y Robert Macquer fin de nota ya me las conozco sus manifestaciones mil gracias tengo yo una cita más agradable y al día siguiente Frédéric salió a las 11 quería echar una última ojeada a los preparativos y además quién sabe ella podía adelantarse por una casualidad cualquiera al salir de la calle tranché oyó un gran clamor por detrás de la Madeleine avanzó y vio al fondo de la plaza a la izquierda gentes con blusa y burgueses en efecto un manifiesto publicado en los periódicos había convocado a ese lugar a todos los suscriptores del banquete reformista el ministerio casi inmediatamente había proclamado la prohibición la víspera por la tarde la oposición parlamentaria había renunciado a la celebración del banquete pero los patriotas que ignoraban la resolución tomada por los jefes se presentaron a la cita seguidos de un gran número de curiosos una delegación de las escuelas universitarias había ido hacía poco a casa de Odilon Vago en ese momento debía de hallarse en asuntos exteriores y no se sabía si el banquete iba a celebrarse si el gobierno ejecutaría su amenaza si se presentarían los guardias nacionales se odiaba a los diputados y al poder la muchedumbre aumentaba cada vez más de repente vibró en el aire el estribillo de la marsellesa era la columna de los estudiantes que llegaba marchaban al paso en dos hileras con buen orden gestos irritados manos desnudas y todos gritaban de vez en cuando ¡Viva la reforma! ¡Abajo guisó! Los amigos de Frederick estaban allí naturalmente iban a verlo y a llevárselo con ellos se refugió rápidamente en la calle de La Gade tras dar dos vueltas a la Madeleine los estudiantes descendieron hacia la plaza de la Concorde estaba llena de gente y la muchedumbre amontonada parecía de lejos un campo de espigas negras meciéndose en aquel momento los soldados se colocaron en orden de combate a la izquierda de la iglesia sin embargo continuaban agrupados agentes de policía vestidos de paisano agarraban a los más revoltosos y los llevaban brutalmente al puesto pese a su indignación Frederick permaneció mudo corría el riesgo de que le prendieran con los otros y de no poder comparecer a la cita con la señora Agnew poco tiempo después aparecieron los cascos de los municipales golpeaban en torno suyo con sus sables de plano un caballo se cayó corrieron a socorrerle y todos huyeron cuando el jinete estuvo de nuevo en la silla se hizo un gran silencio dejó de caer la fina lluvia que había mojado el asfalto se fugaban las nubes suavemente barridas por el viento de poniente Frederick se puso a recorrer la calle Tronche mirando hacia atrás y hacia adelante al fin dieron las dos llegó la hora se dijo ella sale de su casa se acerca y un minuto después ya ha tenido tiempo para llegar hasta las tres trato de calmarse no, todavía no es tarde un poco de paciencia por no saber qué hacer contemplaba los escaparates de los raros comercios de la calle una librería una guarnicionería una tienda de ropas de luto pronto se supo todos los nombres de las obras todos los arneses y todas las telas los comerciantes al verlo pasar y repasar continuamente se sintieron sorprendidos primero y luego atemorizados hasta el punto de cerrar sus escaparates sin duda algo le había impedido salir y ella debía de estar sufriendo también pero qué alegría ella dentro de muy poco pues ella iba a venir eso era seguro me lo prometió sin embargo se apoderaba de él una angustia insoportable en un absurdo movimiento volvió a entrar en el hotel como si ella hubiese podido encontrarse allí en el mismo instante tal vez estaba ella ya en la calle y se precipitó hacia ella nadie y se puso a patear nuevamente la calle de arriba abajo miraba las hendiduras de los adoquines las bocas de los canalones los faroles los números de los portales los más mínimos objetos se transformaban para él en compañeros o más bien en irónicos espectadores y las regulares fachadas de las casas le parecían despiadadas tenía los pies helados se sentía disolverse en el anonadamiento el ruido de sus pasos le sacudía el cerebro cuando vio en su reloj que eran las cuatro se sintió presa del vértigo del espanto trató de recitarse versos de calcular cualquier cosa de inventarse una historia imposible la imagen de la señora Agnou le obnubilaba deseaba correr a su encuentro pero qué camino tomar para no cruzarse abordó a un recadero le puso en la mano cinco francos y le encargó ir a la calle Pagadiz a la casa de Jacques Agnou para preguntar al portero si la señora estaba en casa luego se plantó en la esquina de las calles de la ferme y tronche para poder ver ambas simultáneamente al fondo de la perspectiva en el boulevard se deslizaban masas confusas distinguía a veces el penacho de un dragón un sombrero de mujer y forzaba sus pupilas para reconocerla un niño desarrapado que mostraba una marmota en una caja le pidió limosna sonriente reapareció el hombre de la casaca de terciopelo el portero no la ha visto salir ¿quién la retenía? si estuviera enferma lo habría dicho ¿era una visita? nada más fácil que negarse a recibirla se golpeó la frente ¡ah! qué estúpido soy esa causa de los disturbios le alivió esa explicación natural pero de repente se dijo su barrio está tranquilo y le asaltó la duda abominable ¿y si no pensaba venir? ¿y si su promesa no hubiera sido más que un medio cómodo de rechazarme? no no sin duda lo que le impedía acudir era algo extraordinariamente fortuito uno de esos acontecimientos que escapan a toda previsión pero en ese caso ella habría escrito y envió al mozo del hotel a su domicilio calle Rhinfog para saber si se había recibido una esquela no había ninguna carta esa ausencia de noticias le tranquilizó del número de monedas cogidas por su mano maquinalmente de la fisonomía de los transeúntes del color de los caballos extraía presagios y cuando el augurio leer adverso se esforzaba por no creer en él en sus accesos de furor contra la señora Agnú la injuriaba a media voz le sobrevenían luego desánimos que le ponían al borde del desvanecimiento seguidos de rebrotes de esperanza ella iba a aparecer ya estaba ahí a espaldas suyas se volvía nada una vez vio a unos treinta pasos a una mujer de la misma estatura con el mismo vestido la alcanzó no era ella dieron las cinco las cinco y media las seis se encendían los faroles la señora Agnú no había venido ella había soñado la noche precedente que estaba desde hacía algún tiempo en la acera de la calle esperaba allí algo indeterminado aunque bastante considerable y sin saber por qué temía que la vieran pero un maldito perrillo encarnizado contra ella le mordisqueaba los bajos de su vestido volvía obstinadamente y ladraba cada vez más fuerte la señora Agnú se despertó el ladrido del perro continuaba ella aguzó el oído provenía de la habitación de su hijo se precipitó allí descalza era el niño que tosía tenía las manos ardiendo el rostro escarlata y la voz singularmente ronca las dificultades de su respiración aumentaban de minuto en minuto permaneció a la cabecera de la cama observándolo hasta que se hizo de día a las ocho el tambor de la guardia nacional vino a avisar al señor Agnú de que sus camaradas le esperaban se vistió rápidamente y se fue tras prometer que pasaría enseguida por la casa de su médico el doctor Collot como este no se hubiera presentado todavía a las diez la señora Agnú envió a su doncella el doctor estaba de viaje en el campo y el joven que le sustituía estaba haciendo sus visitas Eugène estaba con la cabeza ladeada sobre la almohada fruncía el ceño y dilataba las fosas nasales su pobre carita estaba más pálida que sus sábanas y de su laringe escapaba un silbido producido por cada inspiración cada vez más corta seca y metálica su tos se parecía al ruido de esos bárbaros mecanismos que hacen ladrar a los perros de juguete espantada la señora Agnú tiró de la campanilla pidiendo socorro y gritando un médico un médico diez minutos después llegó un viejo señor con corbata blanca y anchas y bien cortadas patillas grises hizo muchas preguntas sobre las costumbres la edad y el temperamento del joven enfermo luego examinó su garganta puso el oído a su espalda y escribió una receta era odioso el aire tranquilo de ese hombre todo en él hacía pensar en el embalsamiento ella sintió deseos de pegarle dijo que volvería por la tarde pronto recomenzaron los horribles ataques de tos violenta a veces el niño se incorporaba bruscamente convulsivos movimientos le sacudían los músculos del pecho y en sus aspiraciones se le ahuecaba el vientre como si estuviese sofocado tras una carrera caía con la cabeza hacia atrás y con la boca abierta de par en par con infinitas precauciones la señora Agnou trataba de hacerle tragar el contenido de los frascos jarabe de ipecacuana y una porción de kermes mineral pero él rechazaba la cuchara y gemía con una voz débil se diría que soplaba sus palabras de vez en cuando releía ella la receta las observaciones del formulario le espantaban y si se hubiera equivocado el farmacéutico su impotencia la desesperaba llegó el discípulo del doctor coló era un joven de porte modesto novato en el oficio no ocultó la impresión que le produjo el caso estuvo indeciso en un primer momento por temor a comprometerse y al fin prescribió la aplicación de trozos de hielo se tardó mucho en encontrar el hielo la vejiga que contenía los trozos reventó hubo que cambiarle la camiseta todos esos inconvenientes provocaron un nuevo acceso de tos aún más terrible el niño se puso a desgarrar las ropas de su cuello como si quisiera retirar el obstáculo que le ahogaba y arañaba la pared y tiraba de las cortinas de su cama en busca de un punto de apoyo para respirar su rostro se había tornado azulado y todo su cuerpo empapado en sudor frío parecía hacerse más delgado sus ojos desorbitados se fijaban en su madre con terror le echaba los brazos al cuello y se colgaba de él con desesperación mientras ella contenía sus sollozos y balbuceaba ternezas sí amor mío ángel mío mi tesoro sobrevenían momentos de calma ella fue a buscarle juguetes un polichinela una colección de cromos y los desparramó por el lecho para distraerle incluso trató de cantar comenzó una canción que le cantaba antes cuando lo mecía en sus brazos mientras le fajaba sentada en esa misma silla tapizada pero él se estremeció de pies a cabeza como una ola azotada por el viento los globos de sus ojos se hincharon ella creyó que iba a morir y volvió la cabeza para no verlo un instante después tuvo fuerzas para mirarle vivía aún se sucedieron las horas pesadas tristes desesperantes interminables ella no contaba ya los minutos sino el progreso de la agonía las sacudidas de su pecho le impelían hacia adelante como para destrozarle al fin vomitó algo extraño que parecía un tubo de pergamino nota 1 Flaubert había pensado inicialmente describir la traqueotomía que era el medio normal de curación del croup o angina diptérica y a tal fin asistió a una operación de ese tipo en un hospital de París pero el hijo del cirujano de Rouen no tuvo valor para presenciarla hasta el fin y optó por el procedimiento más raro de la curación espontánea que aquí describe siguiendo según ha demostrado René Dumesnil la Clinique Medical del Dr. Trousseau Fin de nota ¿Qué era eso? Ella se imaginó que había expulsado un trozo de sus entrañas pero respiraba profunda y regularmente esa apariencia de bienestar fue lo que más le asustó y todavía estaba como petrificada con los brazos colgando y los ojos fijos cuando llegó por fin el doctor coló el niño según él estaba ya a salvo no comprendió ella en un primer momento y se hizo repetir la frase no sería una de esas consolaciones propias de los médicos el doctor se fue con un aire tranquilo eso fue para ella como desatarle las cuerdas que apretaban su corazón salvado es posible de repente y de forma neta e inexorable pensó en la idea de Frederick era un aviso de la providencia pero el señor en su misericordia no había querido castigarle del todo qué expiación más tarde si ella perseveraba en ese amor sin duda insultarían a su hijo por su culpa y se lo imaginó ya adulto herido en un duelo llevado en camilla muriendo de un salto se precipitó hacia la sillita y con todas sus fuerzas y con su alma lanzada a las alturas ofreció a Dios como un holocausto el sacrificio de su primera pasión de su única debilidad Frederick había vuelto a su casa estaba en su sillón sin fuerza siquiera para maldecirle le invadió una somnolencia y a través de su pesadilla oía el repiqueteo de la lluvia y creía que seguía allá abajo en la acera al día siguiente en un último gesto de cobardía envió a un recadero a casa de la señora Agnou ya porque el saboyano no cumpliese el recado o porque ella tuviera demasiadas cosas que decir como para explicarlas en dos palabras la respuesta que obtuvo fue la misma era ya demasiada insolencia nota 1 una buena parte de los recaderos comisioneros que se instalaban en las esquinas de París para ofrecer sus servicios a los transeúntes eran saboyanos en invierno más de 30.000 saboyanos emigraban de su país que todavía no pertenecía a Francia ya que su integración definitiva se produjo en 1860 fin de nota una orgullosa cólera se apoderó de él se juró que no sentiría ella hacia ella ni un deseo y como la hojarasca arrastrada por un huracán así desapareció su amor se sintió aliviado lleno de una estoica alegría le acometió luego la necesidad de acciones violentas y se fue por las calles al azar pasaban los obreros armados de fusiles de viejos sables algunos con gorros rojos y todos cantando la marsillesa o los girondinos acá y allá un guardia nacional se apresuraba hacia su alcaldía sonaban los tambores a lo lejos se luchaba en la puerta de Saint-Martin flotaba en el ambiente un espíritu de gallardía y de velicosidad Frédéric continuaba andando la agitación de la gran ciudad le llenaba de alegría a la altura de Frascati vio las ventanas de la mariscala se le ocurrió una idea loca un impulso de juventud atravesó el boulevard estaban cerrando la puerta cochera y Delfín escribía sobre ella con un carboncillo armas entregadas ay cómo está la señora le dijo con mucha viveza esta mañana despidió a su grun porque le insultaba ella cree que van a saquearlo todo se muere de miedo sobre todo desde que el señor se ha marchado qué señor el príncipe Frédéric entró en el gabinete apareció la mariscala en enaguas con los cabellos sueltos emocionada ah gracias vienes a salvarme es la segunda vez y nunca pides nada a cambio mil perdones dijo Frédéric cogiéndola por el talle con ambas manos cómo qué haces balbuceó la mariscala sorprendida y divertida por esos modales respondió él sigo la moda me reformo yo también se dejó tumbar sobre el diván y continuó riendo bajo sus besos pasaron la tarde mirando por la ventana al pueblo en la calle la llevó a cenar al Trois Frères Provenso la cena fue larga y delicada volvieron a pie por no haber coches ante la noticia de un cambio de ministerio París había cambiado todo el mundo estaba contento las calles llenas de paseantes y en cada piso las lamparillas difundían una claridad como en pleno día los soldados volvían lentamente a sus cuarteles fatigados y con aire triste se les saludaba el grito de viva la infantería ellos continuaban sin responder en la Guardia Nacional en cambio los oficiales rojos de entusiasmo blandían sus sables y vociferaban viva la reforma y eso cada vez que lo oían hacía reír a los dos amantes Frédéric bromeaba y estaba muy alegre llegaron a los bulevares por la calle Diffaut suspendidos de las casas los farolillos venecianos formaban guirnaldas de fuego un confuso hormigueo se agitaba por debajo en medio de esa sombra brillaba de vez en cuando una bayoneta desenvainada se elevaba un gran ron ron la muchedumbre era demasiado compacta el retorno directo imposible y ya entraban en la calle Comartén cuando de repente estalló tras ellos un ruido semejante al crujido de una inmensa pieza de seda que se desgarra era la descarga del boulevard Capicin nota 1 el 23 de febrero de 1848 cuando despedido ya guisó bajo la presión de la calle uno de lombago o un tier y hasta el propio Luis Felipe creían salvada la monarquía un tiro de origen desconocido en el boulevard de Capicin provocó una descarga de la tropa que causó 33 muertos y 47 heridos el carro fúnebre que se paseó por París con su trágico cargamento decidió el rumbo de los acontecimientos fin de nota a unos cuantos burgueses han debido de cascarles dijo Frederick tranquilamente pues hay situaciones en que el hombre menos cruel se siente tan desligado de los demás que debería perecer al género humano con la mayor indiferencia a la mariscala que iba colgada de su brazo le castañeteaban los dientes declaró sentirse incapaz de dar veinte pasos más entonces con un refinado sentimiento de odio para mejor un trajar en su alma a la señora Arnoux la llevó al hotel de la calle Tranchet al alojamiento preparado para la otra las flores no se habían marchitado la blonda estaba extendida sobre el lecho sacó del armario las pequeñas chinelas a Rosanet le parecieron muy delicadas esas atenciones hacia la una ella se despertó con el ruido de unos lejanos redobles y le vio sollozando con la cabeza hundida en la almohada ¿qué te ocurre querido mío? es el exceso de felicidad respondió Frederick hacía ya demasiado tiempo que te deseaba la educación sentimental de Gustave Flaubert tercera parte capítulo primero el ruido de una descarga le sacó bruscamente de su sueño y pese a los ruegos de Rosanet Frederick se empeñó en ir a ver lo que ocurría se dirigió hacia los campos elíseos lugar de procedencia de los disparos en la esquina de la calle se entonogué se cruzó con unos hombres en blusa que le gritaron no por ahí no al palé guayal Frederick le siguió habían arrancado las verjas de la asunción más lejos observó tres adoquines en medio de la calzada sin duda el comienzo de una abarricada cascos de botellas y rollos de alambre para obstaculizar a la caballería de repente surgió de una calle un joven muy pálido cuyos cabellos negros flotaban sobre los hombros con una camisa de lunares de color llevaba un largo fusil de soldado y corría sobre la punta de los pies con el aire de un sonámbulo y la ligereza de un tigre de vez en cuando se oía una detonación el espectáculo del carromato en esa noche con cinco cadáveres recogidos entre los del boulevard Capicines había cambiado la actitud del pueblo y mientras que en las tuyerías se sucedían los sedecanes y el señor Molet encargado de formar un nuevo gabinete no volvía y Thiers trataba de componer otro y el rey enredaba vacilaba luego daba al general Billot el mando supremo para impedirle que se sirviera de él la insurrección como empuñada por una sola mano se organizaba formidablemente hombres de elocuencia frenética arengaban a la muchedumbre en las esquinas de las calles otros en las iglesias echaban las campanas al vuelo en toque de rebato se fundía plomo se fabricaban cartuchos se arrancaron y derribaron los árboles de los bulevares los urinarios públicos los bancos las verjas los faroles parís amaneció cubierto de barricadas la resistencia no duró en todas partes interponía la guardia nacional así hacia las ocho el pueblo de grado o por fuerza se había adueñado de cinco cuarteles de casi todas las alcaldías de distrito de los puntos estratégicos más seguros la monarquía se disolvía rápidamente por sí sola y sin grandes espasmos en esos momentos se estaba atacando a la guarnición de chateau d'eau para liberar a cincuenta prisioneros que ya no estaban allí Frédéric se vio forzado a detenerse a la entrada de la plaza llena de grupos armados los soldados ocupaban las calles Saint-Thomas y Fromanto una enorme barricada obstruía la calle Valois la humareda que la coronaba se abrió y se vio a varios hombres que corrían por encima y hacían grandes gestos desaparecieron y recomenzó el tiroteo la guarnición respondía sin que se viera a nadie en el interior del edificio sus ventanas defendidas por postigos de madera de roble mostraban las hendiduras de sus aspilleras y el monumento con sus dos pisos sus dos alas su fuente en el primero y su pequeña puerta en el medio comenzaba a picarse con las manchas blancas que dejaban las balas su escalinata de tres baldaños estaba vacía al lado de Frederick un hombre con un gorro griego y una cartuchera por encima de su chaqueta de lana disputaba con una mujer tocada con un madras ella le combinaba vuelve conmigo te digo que vuelvas déjame tranquilo respondía el marido puedes vigilar la portería tú sola ciudadano dígame es que no tengo razón he cumplido mi deber en todas partes en 1830 en el 32 en el 34 en el 39 hoy hay que batirse y es preciso que yo lo haga también vete la portera terminó por ceder a sus órdenes y a las de un guardia nacional que estaba cerca de ellos un cuadragenario cuya cara bonachona se hornaba de una barba rubia en forma de collar cargaba su arma y tiraba mientras conversaba con frederick tan tranquilo en medio de la refriega como un hortelano en su huerto un muchachito muy joven que llevaba un mandil de mostrador le hacía zalamarías para que le diera los casquillos a fin de poder utilizar su fusil una hermosa carabina de caza que le había dado un señor cógelos ponte detrás de mí y lárgate dijo el burgués vas a conseguir que te maten redoblaban los tambores para la carga se elevaban gritos agudos y hurras triunfales un continuo remolino hacía oscilar a la multitud frederick aprisionado entre dos densos grupos no se movía estaba fascinado y se divertía extremadamente los que caían heridos los muertos extendidos no parecían verdaderos heridos verdaderos muertos tenía la impresión de asistir a un espectáculo en medio de la marejada y por encima de las cabezas se vio a un anciano en frac sobre un caballo blanco con montura de terciopelo blandía con una mano una rama de olivo y con la otra un papel y los agitaba obstinadamente hasta que al ver que no lograría hacerse escuchar se retiró nota 1 era el mariscal Gerard de 75 años que estaba ya hecho una pasa al que subieron a un caballo blanco y le pusieron una rama de olivo en la mano el mariscal no consiguió hacer oír su cascada voz en defensa del régimen todo un símbolo fin de nota desaparecidos ya los soldados quedaban los municipales como únicos defensores del edificio nota 1 la guardia municipal sobre la que recayó todo el peso de las jornadas de febrero era muy impopular entre la clase obrera pero ésta la trató con generosidad fin de nota una oleada de intrépidos se abalanzó hacia la escalinata cayeron pero otros le siguieron resonaba la puerta bajo los golpes de las barras de hierro los municipales no cedían entonces acercaron al muro una calesa atestada de heno que ardía como una gigantesca antorcha llevaron rápidamente haces de leña paja un barril de espíritu de vino el fuego subió a lo largo de las piedras el edificio comenzó a humear por todas partes como una sol fatara y grandes llamas se escapaban con estridente ruido por arriba entre los balaustres de la azotea el primer piso del palé guayal se había llenado de guardias nacionales se disparaba desde todas las ventanas que daban a la plaza silbaban las balas el agua de la fuente reventada se mezclaba con la sangre y formaba charcos por el suelo se resbalaba en el barro sobre ropas chacos armas Frédéric sintió que pisaba algo blando era la mano de un sargento vestido con un capote gris y que estaba caído de bruces en el suelo llegaban continuamente nuevas hornadas populares que empujaban a los combatientes contra los asediados las descargas se iban haciendo más rápidas las tabernas estaban abiertas y se iba de vez en cuando a beber un vaso y a fumar una pipa para volver luego al combate un perro perdido aullaba y eso hizo reír a la gente a Frédéric le desequilibró el choque de un hombre que con una bala en los riñones le cayó sobre su hombro exhalando un estertor se sintió furioso por ese tiro dirigido tal vez contra él y ya se lanzaba hacia adelante cuando un guardia nacional le detuvo es inútil el rey acaba de marcharse ah si no me cree vaya a verlo usted mismo semejante aserción calmó a Frédéric la plaza del carrusel tenía un aspecto tranquilo el hotel de Nantes se erguía solitariamente y las casas por detrás la cúpula del Louvre enfrente la larga galería de madera a la derecha y el solar de sinuoso nivel hasta los puestos de los vendedores parecían ahogados en el color gris del aire en el que lejano ruido se confundían con la bruma mientras que al otro extremo de la plaza una luz cruda que caía por una abertura de las nubes sobre la fachada de las tuyerías recortaba las ventanas en una blanca claridad había cerca del arco del triunfo un caballo muerto tendido detrás de las verjas hablaban grupos formados por cinco o seis personas las puertas del palacio estaban abiertas en el umbral los lacayos permitían la entrada abajo en una pequeña sala servían tazones de café con leche algunos de los curiosos se sentaban a las mesas bromeando otros permanecían de pie y entre ellos un cochero de alquiler que había cogido con ambas manos un tarro de cristal lleno de azúcar molida y tras echar una inquietante mirada a derecha e izquierda se puso a comerse laborazmente con el morro hundido en el bocal al pie de la gran escalera un hombre escribía su nombre en un registro frederick lo reconoció por detrás hombre y soné pues sí replicó el bohemio como ves me introduzco en la corte esta sí que es una buena broma ¿eh? ¿y si subiéramos? llegaron a la sala de los mariscales los retratos de los ilustres oficiales salvo el de billó agujereado en el vientre estaban intactos estaban todos apoyados en sus sables con un afuste de cañón tras ellos y en actitudes tan formidables como discordes con las circunstancias un gran reloj en la pared marcaba la una y veinte de repente sonó el canto de la marsellesa y soné y frederick se asomaron era el pueblo se precipitó este a la escalera moviendo en fuertes oleadas cabezas destocadas cascos gorros rojos bayonetas y hombros y tan impetuosamente que algunos desaparecían en esa masa en ebullición que continuaba ascendiendo como un río repelido por una marea equinocial con un largo mugido bajo un impulso irresistible al llegar arriba se desparramó y cesó el canto ya sólo se oía en el pisoteo de los zapatos y el chapaleteo de las voces la muchedumbre inofensiva se limitaba a mirar pero de vez en cuando un codo demasiado apretado atravesaba un cristal o bien un jarrón o una estatuilla se venían al suelo desde una consola los enmadramientos crujían bajo la presión de la gente todos los rostros estaban colorados y el sudor caía por ellos a grandes gotas los héroes no huelen bien dijo Isoné ah es usted irritante le replicó Frédéric empujados por el gentío entraron en un salón por cuyo techo se extendía un dosel de terciopelo rojo bajo el mismo y sobre el trono estaba sentado un proletario de negra barba con la camisa entreabierta y la expresión regocijada y estúpida como la de un macaco otros subían al estrado para sentarse también en el trono ahí está el mito dijo Isoné ahí está el pueblo soberano levantado en vilo el sillón atravesó balanceándose toda la sala diantre como baila la zarabanda la nave del estado se bambolea en un mar tempestuoso baila el cancán báilalo habían acercado el sillón del trono a una ventana y lo lanzaron por ella en tres silbidos pobre viejo dijo Isoné al verlo caer en el jardín donde inmediatamente lo cogieron para pasearlo hasta la bastilla y allí quemarlo entonces estalló una alegría frenética como si hubiese aparecido en el lugar del trono un futuro de ilimitada felicidad y el pueblo menos por venganza que por afirmar su posesión rompió y desgarró espejos y cortinas arañas y candelabros mesas sillas taburetes todos los muebles y hasta los álbumes de dibujos y canastillas de labor puesto que había logrado la victoria tenía que divertirse la canalla se adornó irónicamente con encajes y cachemiras faraláes de oro se enrollaron en las mangas de los blusones sombreros con plumas de avestruz coronaron las cabezas de los herreros las cintas de la legión de honor sirvieron de cinturones a las prostitutas cada cual satisfacía su capricho unos bailaban otros bebían en el dormitorio de la reina una mujer se ilustraba con pomada los cabellos dos hombres jugaban a las cartas tras un biombo y soné señaló a frederick a un individuo que fumaba su pipa acudado en un balcón y el delirio redoblaba su estrépito continuo de porcelanas rotas y de trozos de vidrio que sonaban al estrellarse como las láminas de cristal de una armónica el furor se ensombreció luego una obscena curiosidad hizo registrar todos los gabinetes todos los rincones abrir todos los cajones presidiarios hundían sus brazos en los lechos de las princesas y se revolcaban en ellos como consolación por no poder violarlas otros con caras más siniestras erraban silenciosamente tratando de robar algo pero había allí demasiada gente por los vanos de las puertas y a lo largo de la crujía de piezas no se veía más que la oscura masa del pueblo entre los dorados bajo una nube de polvo todos jadeaban el calor era cada vez más sofocante los dos amigos para no ahogarse salieron en la antecámara de pie contra un montón de vestidos una prostituta hacía de estatua de la libertad inmóvil con los ojos muy abiertos terrible apenas habían dado tres pasos fuera cuando un pelotón de guardias municipales en capotes se les acercó y tras quitarse sus gorros de policías descubriendo sus cabezas un poco calvas hicieron una reverencia al pueblo ante tal testimonio de respeto los desarrapados vencedores se engallaron y Soné y Frederick tampoco dejaron de sentir un cierto placer llenos de ardor volvieron hacia el palais royal en la calle fromanto unos cadáveres de soldados estaban amontonados sobre una capa de paja pasaron junto a ellos impasiblemente sintiéndose incluso orgullosos de mantener el tipo el palacio rebosaba de gente en el patio interior ardían siete hogueras se tiraban por las ventanas pianos cómodas y relojes las bombas de incendio escupían el agua hasta los tejados unos ampones trataban de cortar las mangas con sus sables Frederick incitó a un alumno de la escuela politécnica a interponerse el politécnico no comprendió parecía imbécil alrededor en las dos galerías el populacho dueño de las bodegas se entregaba una horrible borrachera el vino corría a torrentes les mojaba los pies y los bribones bebían en botellas rotas vociferaban y andaban titubeantes salgamos de aquí dijo Isoné este pueblo me asquea a lo largo de la galería de Orleán yacían los heridos sobre colchonetas en el suelo cubiertos por cortinas de púrpura guisa de mantas las burguesas del barrio les llevaban ropa y tazas de caldo no importa dijo Frederick a mí el pueblo me parece sublime el gran vestíbulo estaba lleno de gente arremolinada y furiosa querían subir a los pisos superiores para acabar de destruir todo guardias nacionales en la escalera se esforzaban por contenerle el más intrépido era un cazador sin gorro con los pelos de punta el correaje destrozado la camisa abultada que luchaba encarnizadamente en medio de los demás y soné que tenía una vista de lince reconoció de lejos a Agnú fueron al jardín de las tuyerías para poder respirar a sus anchas se sentaron en un banco y durante varios minutos permanecieron con los ojos cerrados tan aturdidos estaban que no tenían fuerzas ni para hablar en torno suyo los transeúntes se abordaban espontáneamente la duquesa de Orleán había sido nombrada regente todo estaba terminado y sentían esa especie de bienestar que sigue a los rápidos desenlaces cuando en cada una de las buhardillas del palacio aparecieron los domésticos desgarrando sus libreas las lanzaron al jardín en signo de aseguración el pueblo le silbó y se retiraron un mocetón que andaba con ligereza entre los árboles con el fusil al hombro distrajo la atención de Frederic y de Isone una cartuchera le oprimía en la cintura su blusa roja y llevaba un pañuelo enrollado sobre la frente bajo la gorra volvió la cabeza era Dissardier se echó en brazos de sus amigos qué felicidad amigos míos exclamó sin que pudiera decir otra cosa jadeante de alegría y de fatiga desde hacía cuarenta y ocho horas estaba en pie había trabajado en la erección de las barricadas del barrio latino se había batido en la calle Gambito salvado a tres dragones invadido las tuyerías con la columna Dinoyer acudido a la cámara y luego al ayuntamiento vengo de allí todo va bien el pueblo triunfa los obreros y los burgueses se abrazan así supierais lo que he visto qué buenas gentes qué hermoso es esto y sin darse cuenta de que no tenían armas estaba seguro de encontrarles ha habido momentos duros pero no importa una gota de sangre le corría por la mejilla a las preguntas de ellos respondió oh nada el arañazo de una bayoneta es necesario curar eso va yo soy muy fuerte qué importa eso ahora se ha proclamado la república ahora seremos felices unos periodistas que hace un rato charlaban ante mí decían que vamos a ayudar a emanciparse a Polonia e Italia se acabaron los reyes ¿se dan cuenta? toda la tierra libre toda la tierra libre y abarcando el horizonte en una sola mirada separó los brazos en una actitud triunfante pero una larga hilera de hombres corría por la terraza al borde del agua a diantre lo olvidaba los fuertes están ocupados es preciso que vaya adiós se volvió para gritarles a la vez que blandía su fusil viva la república de las chimeneas del palacio se escapaban enormes torbellinos de humo negro surcado por las chispas las campanadas a lo lejos sonaban como azorados válidos a izquierda derecha y por todas partes los vencedores descargaban sus armas aunque no fuese belicoso Frederick sintió que le saltaba en las venas su sangre gala el magnetismo de las masas entusiastas había hecho presa en él aspiraba voluptuosamente el aire tormentoso lleno de olor a pólvora y sin embargo se estremecía bajo los efluvios de un inmenso amor de una ternura suprema y universal como si el corazón de la humanidad entera la tiesa en su pecho y soné bostezó y dijo tal vez se haya hora de ir a informar a las poblaciones Frederick le siguió a su despacho de corresponsal en la plaza de la bourse donde compuso para el periódico de Troyes una información de los acontecimientos en estilo lírico una verdadera obra literaria que firmó luego cenaron juntos en una taberna y soné estaba pensativo las excentricidades de la revolución sobrepasaban la suya después del café cuando se fueron al ayuntamiento para conocer las últimas novedades su naturaleza infantil volvió por sus fueros escalaba las barricadas como un gamo y respondía a los centinelas con chistes patrióticos a la luz de las antorchas oyeron proclamar al gobierno provisional al fin al borde ya de la medianoche roto de fatiga Frederick volvió a casa y bien dijo a su doméstico mientras este le ayudaba a desnudarse ¿estás contento? sí sin duda señor lo que no me gusta es la cadencia de este pueblo el día siguiente al despertarse Frederick pensó en Delaurier corrió hacia su casa el abogado acababa de partir por haber sido nombrado comisario de provincia la víspera por la tarde había logrado llegar hasta Leudry Rollin y a fuerza de atosigarle en nombre de las escuelas consiguió arrancarle un puesto una misión nota 1 Leudry Rollin 1807 1874 representante de la pequeña burguesía fundador del periódico radical La Reforme ministro del interior del gobierno provisional de febrero reemplazó a los prefectos de la monarquía con los comisarios de la república a quienes además de las funciones administrativas se encomendó una labor de propagandistas para evitar el encuadramiento de la opinión por los aristócratas y grandes burgueses fin de nota Debía escribir la semana próxima decía el portero para comunicar su dirección Después de esto Frederick se fue a ver a la mariscal Lo recibió ella con acritud resentida por su abandono Se disipó su rencor ante las reiteradas garantías de paz Todo estaba ya tranquilo y no había ninguna razón para tener miedo Él la besaba y ella se declaró por la república al igual que lo había hecho ya monseñor el arzobispo de París y como debían hacer con un celo y una diligencia maravillosa la magistratura el consejo de estado el instituto de Francia los mariscales Jean Garnier de Falou todos los bonapartistas todos los legitimistas y un número considerable de orleanistas La caída de la monarquía había sido tan rápida que una vez pasado el primer estupor hubo entre los burgueses como un asombro de vivir aún La ejecución sumaria de algunos ladrones fusilados sin juicio pareció una cosa muy justa Durante un mes se repitió hasta la saciedad la frase de Lamartem sobre la bandera roja que no había dado más que la vuelta al campo de Marte mientras que la tricolor etcétera y todos se colocaron bajo su sombra Nota 1 Desde una ventana del hotel de Bill el poeta arengó a la muchedumbre y logró con su elocuencia el mantenimiento de la bandera tricolor La bandera roja dijo Lamartem no ha dado más que la vuelta al campo de Marte bañada en la sangre del pueblo en 1791 y 1793 Y la tricolor ha dado la vuelta al mundo con el nombre la gloria y la libertad de la patria en sus pliegues Era el símbolo de una revolución hecha por el proletariado y confiscada por la burguesía Tanto Le Dries-Rollin como Lamartem se sumarían a los represores de los manifestantes populares del 15 de mayo Fin de nota Cada partido no veía de los tres colores más que el suyo y se juraba a sí mismo arrancar los otros dos cuando fuese el más fuerte Como todos los asuntos habían quedado en suspenso la inquietud y la curiosidad empujaban a todo el mundo fuera de casa El descuido indumentario atenuaba la diferencia de las clases sociales El odio se ocultaba Las esperanzas se exhibían La multitud estaba llena de mansedumbre Nota 1 El embajador austríaco Conde Apongi escribía el 1 de marzo en su diario Imposible mayor cortesía de la que se ve en las calles Nunca jamás he visto a las clases bajas tan amables y atentas con todo el mundo Esa envidia que se manifestaba en otro tiempo hacia las clases altas ha desaparecido completamente Página 28 Fin de nota El orgullo de un derecho conquistado resplandecía en los rostros Había una alegría de carnaval y un aire de vida acampada al aire libre Nada tan divertido como el aspecto de París durante los primeros días Frédéric tomaba la mariscala del brazo y se iban a pasear juntos por las calles A ella le divertían las insignias que decoraban todos los ojales los estandartes suspendidos de todas las ventanas los carteles de colores pegados en los muros y de vez en cuando echaba una moneda a los troncos que para los heridos se habían colocado sobre una silla o en medio de la calle Ella se detenía ante las caricaturas que representaban a Luis Felipe como pastelero saltimbanqui perro o sanguijuela Pero los hombres de Cossidier con su sable y su banda le asustaban un poco Nota 2 Marc Cossidier 1808-1861 Prefecto de policía de París con el gobierno provisional ex-condenado a trabajos forzados por su participación en la insurrección lionesa de 1834 Organizó una guardia del pueblo compuesta por antiguos presos políticos que logró asegurar eficazmente el orden Cossidier dejó unas memorias muy interesantes Fin de nota De vez en cuando veían plantar un árbol de la libertad Los señores eclesiásticos concurrían a la ceremonia bendecían a la república escoltados por servidores con galones de oro y a la multitud eso le parecía muy bien El espectáculo más frecuente era el de las delegaciones de cualquier cosa en marcha para reclamar cualquier cosa en el ayuntamiento pues cada oficio cada industria esperaba del gobierno el fin radical de su miseria Algunos cierto es iban simplemente para aconsejarle felicitarle o incluso para hacerle una visita y ver cómo funcionaba el aparato Hacia mediados de marzo un día que iba atravesando el puente de Ajkol en dirección al barrio latino para cumplir un encargo que le había hecho Rosanet Frédéric vio avanzar una columna de individuos con extraños sombreros y largas barbas Al frente y tocando el tambor iba un negro un antiguo modelo de estudio y el hombre que llevaba el estandarte sobre el que flotaba al viento la inscripción artistas pintores no era otro que Pellerin Le hizo una señal a Frédéric para que le esperara y luego reapareció cinco minutos después tenía tiempo pues en ese momento el gobierno recibía los picapedreros iba él con sus colegas a reclamar la creación de un foro del arte una especie de bolsa donde se debatirían los intereses de la estética era seguro que habrían de producirse obras sublimes puesto que los trabajadores pondrían en común su genio París estaría pronto cubierto de monumentos gigantescos él los decoraría ya había comenzado una figura de la república uno de sus camaradas vino a buscarle en ese momento pues ya les pisaba los talones la diputación del comercio avícola qué estupidez gruñó una voz entre la gente siempre estamos con bromas en vez de ocuparnos de lo importante era Regenvar no saludó a Frédéric pero aprovechó pero aprovechó la ocasión para desahogar su amargura el ciudadano empleaba sus días vagabundeando por las calles se tiraba del bigote torcía la vista aceptaba y propagaba noticias lúgubres repetía a troche y moche dos frases cuidado nos van a desbordar y pero re 10 nos escamotean la república estaba descontento de todo y particularmente de que no hubiéramos recuperado nuestras fronteras naturales el solo nombre de Lamartin le hacía encogerse de hombros a Léderie Rolaine no lo encontraba a la altura del problema a Dupont de Lerre le trataba de viejo Zopenco a Albert de idiota nota 1 habla de algunos de los ministros del gobierno provisional con excepción del revolucionario y maníaco del complot Blanqui Dupont de Lerre tenía ya 81 años y se le había dado simbólicamente la presidencia no menos simbólica era la presencia de Albert como único obrero en el gobierno hasta el punto de que al hacer pública la lista se les olvidó su nombre fin de nota a Louis Blanc de utópico a Blanqui de hombre extremadamente peligroso y cuando Frederick le preguntó qué era lo que había que hacer respondió apretándole el brazo como si quisiera triturárselo tomar el rin le digo tomar el rin luego acusó a la reacción ésta se desenmascaraba el saqueo de los castillos de Nui Yi y de Ciresne el incendio de Batignol los disturbios de Lyon todos los excesos todas las quejas se exageraban ahora y a ellos se añadía la circular de Le Druy Rollen el curso forzoso de los billetes de banco la caída de la renta a 60 francos y en fin como suprema iniquidad como golpe definitivo como colmo del horror el impuesto de los 45 céntimos nota 1 el ministro de finanzas Garnier Pagy implantó un impuesto suplementario de 45 céntimos por cada franco de contribuciones directas fue la forma de enajenarse al campesinado y preparar así el camino de Napoleón III la república se privó de disponibilidades líquidas por su afán de pagar con antelación los intereses de las deudas del estado lo hizo así para granjearse la confianza del capital y lo único que logró fue que éste viera en ello una prueba de debilidad y de temor fin de nota y por encima de todo eso había además el socialismo aunque esas teorías tan nuevas como el juego de la oca hubiesen sido desde hacía 40 años suficientemente debatidas como para llenar bibliotecas enteras espantaron a los burgueses como una granizada de aerolitos y se produjo una gran indignación en virtud de ese odio que provoca el advenimiento de toda idea por el solo hecho de serlo execración de la que más tarde obtiene su gloria y que hace que sus enemigos estén siempre por debajo de ella por mediocre que pueda ser entonces la propiedad subió en los respetos al nivel de la religión y se confundió con Dios los ataques que se le dirigían parecieron un sacrilegio casi una antropofagia pese a que la legislación fuese la más humana que jamás se haya promulgado reapareció el espectro del 93 y la cuchilla de la guillotina vibró en todas las sílabas de la palabra república lo que no impedía que se la despreciase por su debilidad al sentirse sin amo Francia se puso a gritar de temor como un ciego sin bastón como un crío que ha perdido a su niñera de todos los franceses el que más temblaba era el señor Danvres el nuevo estado de cosas amenazaba a su fortuna pero sobre todo desafiaba a su experiencia un sistema tan bueno un rey tan prudente sería posible la tierra iba a hundirse desde el primer día despidió a tres domésticos vendió sus caballos se compró para salir a la calle un sombrero flexible pensó incluso en dejarse crecer la barba y permanecía en su casa postrado leyendo amargamente los periódicos más hostiles a sus ideas y con el ánimo tan ensombrecido que ni las bromas sobre la pipa de flocón eran capaces de hacerle sonreír nota 1 Ferdinand flocón 1800-1866 miembro del gobierno provisional pertenecía a la tendencia radical de la pequeña burguesía los caricaturistas dibujaban siempre su cabeza en forma de pipa de ahí la alusión de flover fin de nota como partidario del último reinado temía la venganza del pueblo sobre sus propiedades de la champaña cuando la elucubración de frederick le cayó entre las manos nota 2 se refiere al artículo escrito por frederick en compañía de isoni para el periódico de toile fin de nota se imaginó entonces que su joven amigo era un personaje muy influyente y que podría si no servirle al menos defenderle de suerte de suerte que una mañana el señor danfres se presentó en casa de frederick acompañado de martinón esa visita no tenía otra finalidad dijo que la de verlo y charlar un poco en suma él se alegraba de los acontecimientos y adoptaba con todo su corazón nuestra sublime divisa libertad igualdad fraternidad por haber sido siempre en el fondo republicano si bajo el anterior régimen votaba con el gobierno era simplemente para acelerar una caída inevitable incluso sea caloro contra el señor guiso que nos ha puesto en un buen atolladero convengamos en ello en cambio admiraba mucho a la martin quien se había mostrado magnífico palabra de honor cuando a propósito de la bandera roja si ya sé dijo frederick tras lo cual el señor danfres expresó su simpatía por los obreros pues en fin más o menos todos somos obreros y llevaba él su imparcialidad hasta reconocer que prudón tenía su lógica o mucha lógica que diablos seguidamente con el desapego de una inteligencia superior habló de la exposición de pintura en la que había visto el cuadro de peléren a él eso le parecía original de buena factura martinón apoyaba todas sus palabras con observaciones de asentimiento él también pensaba que había que solidarizarse francamente con la república y habló de su padre un labrador y se hacía el campesino el hombre del pueblo pronto se llegó a hablar de las elecciones a la asamblea nacional y de los candidatos en el distrito de la fortel el de la oposición no tenía posibilidades debería usted de ocupar su lugar dijo el señor Danfres Frédéric protestó y por qué no pues él obtendría los sufragios de los ultras dadas sus opiniones personales y los de los conservadores a causa de su familia y tal vez añadió el banquero sonriendo gracias un poco también a mi influencia Frédéric objetó que él no sabría cómo arreglárselas nada más fácil haciéndose recomendar a los patriotas del OV por un club de la capital se trataba de leer no una profesión de fe como las que se veían a diario sino una exposición de principios seria tráigame eso yo sé lo que conviene en la localidad y usted podría se lo repito prestar grandes servicios al país a todos nosotros a mí mismo en tiempos como esos había que ayudarse mutuamente y si Frédéric tenía necesidad de algo él o sus amigos oh mil gracias señor con la condición de la reciprocidad bien entendido decididamente el banquero era un buen hombre Frédéric no pudo dejar de reflexionar en su consejo y pronto una especie de vértigo le deslumbró las grandes figuras de la convención pasaron ante sus ojos le pareció que una aurora magnífica iba a levantarse Roma Viena Berlín estaban en abierta insurrección los austríacos expulsados de Viena toda Europa se agitaba era la hora de precipitarse en el movimiento de acelerarlo tal vez y además le seducía el traje que se decía llevarían los diputados se veía ya en chaleco con solapas y con un cinturón tricolor y este prurito esa alucinación se hicieron tan fuertes que se franqueó con Dissardier el entusiasmo del bravo muchacho no se debilitaba claro que sí naturalmente preséntese Frédéric sin embargo consultó a Deloguia la cerrila oposición que hallaba el comisario en su provincia había aumentado su liberalismo le envió inmediatamente violentas exhortaciones pero Frédéric sentía la necesidad de contar con la aprobación de un mayor número y confió el caso a Rosanet un día que se hallaba con ellos la señorita Habana esta era una de esas solteras parisienses que cada tarde cuando han dado ya sus lecciones o tratado de vender dibujos o un manuscrito regresan a sus casas con la falda sucia de barro cenan solas y luego con los pies sobre un maridillo y a la luz mortecina de una lámpara sueñan con un amor una familia un hogar la fortuna con todo lo que les falta por ello como otras muchas Habana había saludado en la revolución el advenimiento de la venganza y se entregaba una propaganda socialista desenfrenada la emancipación del proletario según la Habana no era posible sino a través de la de la mujer ella quería la admisión de la mujer en todos los empleos la investigación de la paternidad otro código la abolición o al menos una reglamentación más inteligente del matrimonio entonces cada francesa estaría obligada a casarse con un francés o a la adopción de un anciano nota 1 idea furierista era necesario que las amas de cría y las comadronas fuesen funcionarias asalariadas por el estado que hubiese un jurado para examinar las obras de las mujeres editores especiales para las mujeres una escuela politécnica para las mujeres una guardia nacional para las mujeres todo para las mujeres y puesto que el gobierno desconocía sus derechos ellas debían vencer a la fuerza por la fuerza 10.000 ciudadanas con buenos fusiles podían hacer temblar al hotel de Ville nota 1 este repertorio de reivindicaciones feministas fue laboriosamente acopiado por Ploberg en notas tomadas de la prensa feminista y de otras fuentes Jean de Juan cuyo nombre aparece en las notas de Ploberg directora de L'Opinion des femmes escribía que la emancipación política de la mujer era el primer paso hacia la completa emancipación de todos los oprimidos la reivindicación del funcionariado para las comadronas y de la guardia nacional femenina entre otras es también expresada por Jean de Juan fin de nota la candidatura de Frédéric le pareció favorable a sus ideas ella le estimuló y le mostró la gloria en el horizonte Rosanet se alegró de tener un hombre que hablaría en la cámara y luego a lo mejor te darán un buen puesto Frédéric hombre de todas las debilidades se contagió de la demencia universal escribió un discurso y fue a enseñárselo al señor D'Anvresse al ruido que hizo la puerta al cerrarse se entreabrió un visillo tras una ventana y apareció una mujer no tuvo tiempo de reconocerla en la antesala le detuvo un cuadro el de Pelleren puesto sobre una silla sin duda provisionalmente representaba eso a la república o al progreso o a la civilización bajo la figura de Jesucristo conduciendo una locomotora a través de una selva virgen tras contemplarlo un minuto Frédéric exclamó que indecencia ¿verdad que sí? dijo el señor D'Anvresse que había llegado a tiempo de oír el comentario y pensó que éste se refería no a la pintura sino a la la doctrina glorificada por el cuadro Martinón llegó en el mismo momento pasaron al gabinete y estaba sacando Frédéric un papel de su bolsillo cuando entró de repente la señorita Cecile diciendo con un aire ingenuo ¿está aquí mi tía? sabes muy bien que no replicó el banquero no importa puedes quedarte si quieres oh gracias me voy apenas hubo salido Martinón se puso a buscar su pañuelo lo he olvidado en mi paleto escúseme bien dijo el señor D'Anvresse evidentemente no le había engañado esa maniobra e incluso parecía dispuesto a favorecerla ¿por qué? pero pronto reapareció Martinón y Frédéric comenzó a leer su discurso desde la segunda página que señalaba como una vergüenza la preponderancia de los intereses pecuniarios el banquero hizo una mueca de disgusto luego Frédéric abordaba la reforma si pedía la libertad del comercio ¿cómo? pero permítame el otro no esperó y continuó reclamaba el impuesto sobre la renta el impuesto progresivo una federación europea la instrucción del pueblo la más generosa estimulación de las bellas artes si el país diera a hombres como Delacroix o Hugo cien mil francos de renta ¿qué mal habría en ello? el discurso terminaba con consejos a las clases superiores oh ricos no ahorréis nada dad dad así acabó y permaneció de pie sus dos auditores sentados se mantuvieron en silencio Martinon tenía los ojos muy abiertos el señor d'Ambres estaba muy pálido al fin y disimulando su emoción bajo una agria sonrisa dijo es perfecto su discurso y elogió mucho la forma para no tener que pronunciarse sobre el fondo tanta virulencia por parte de un joven inofensivo le espantaba sobre todo como síntoma Martinon trató de tranquilizarle el partido conservador se tomaría el desquice con toda seguridad en breve tiempo ya en varias ciudades se había expulsado a los comisarios del gobierno provisional las elecciones no estaban fijadas hasta el 23 de abril había pues tiempo nota 1 la izquierda se batió por lograr que se atrasaran las elecciones para tener tiempo suficiente de informar a un pueblo que estrenaba el sufragio universal no consiguió más que un corto aplazamiento fin de nota en suma era preciso que el señor d'Avrès presentara su propia candidatura por el OV y desde entonces Martinon no se separó de él se convirtió en su secretario y lo rodeó de filiales cuidados Frédéric llegó muy contento de sí mismo a casa de Rosanet del Mar estaba allí y le informó que definitivamente se presentaba como candidato a las elecciones en la circunscripción del Sena en un cartel dirigido al pueblo y en el que le tuteaba el actor se fanaba de comprenderle él y de que para salvarlo se había hecho crucificar por el arte de tal modo que era su encarnación su ideal creía efectivamente tener sobre las masas una enorme influencia hasta el punto de que más tarde llegaría a proponer en un despacho ministerial reducir por sí solo un amotinamiento y al preguntársele los medios de que se serviría dio esta respuesta no teman bastará con que les muestre mi rostro para mortificarle Frédéric le notificó su propia candidatura como ésta se dirigía a provincias y no le afectaba el cómico se declaró su servidor y se ofreció a pilotarle por los clubs los visitaron todos o casi todos los rojos y los azules los furibundos y los tranquilos los puritanos y los despechugados los de los místicos y los de los borrachos aquellos en los que se decretaba la ejecución de los reyes y aquellos en los que se denunciaban los fraudes de los tenderos y en todos los inclinos maldecían a los propietarios la blusa atacaba al frac y los ricos conspiraban contra los pobres algunos pedían indemnizaciones como antiguos mártires de la policía otros imploraban dinero para poner en práctica sus inventos o bien eran planes de falansterios proyectos de bazares cantonales sistemas de felicidad pública nota 1 flaubert no incluyó en esta relación satírica la nota que había tomado en sus blogs de documentación preparatoria acerca de la demanda hecha por el club central de sordomudos de francia para gozar de los derechos del ciudadano y que les quitaran al director del instituto de los sordomudos fin de nota y acá y allá un relámpago de ingenio entre esas nubes de tonterías súbitos apóstrofes como salpicaduras de lodo el derecho formulado por un juramento y flores de elocuencia en los labios de un ganapán que llevaba a pelo el talí de un sable sobre su pecho sin camisa se veía también a veces a un aristócrata de modales humildes que decía expresiones plebeyas y que no se había lavado las manos para hacerlas parecer callosas nota 2 con otras palabras flaubert dice exactamente lo mismo que marx en las luchas de clases en francia todos los realistas escribía marx se transformaron entonces en republicanos y todos los millonarios en obreros pues en fin más o menos todos somos obreros dice el señor d'ambres página 186 fin de nota si un patriota lo reconocía los más virtuosos le zamarreaban y él salía furioso era obligado si se quería parecer de buen sentido denigrar a los abogados y servirse lo más a menudo posible de estas expresiones aportar su piedra al edificio el problema social el taller del mar no perdía ocasión de tomar la palabra y cuando no encontraba ya qué decir su recurso era el de plantarse con una mano en la cadera y la otra en el chaleco y volverse bruscamente de perfil para mostrar bien su cabeza entonces estallaban siempre aplausos al fondo de la sala los de la señorita van a a pesar de la debilidad de los oradores Frederick no osaba arriesgarse esas gentes le parecían demasiado incultas o demasiado hostiles pero Dissardier se puso a buscar y le anunció que había en la calle Saint-Jacques uno llamado el club de la inteligencia semejante nombre daba pie a la esperanza además llevaría a los amigos llevó a los que había invitado a su ponche el tenedor de libros el comisionista de vinos el arquitecto también fue pelerén y quizás fuera Isoné y ante la puerta ya estaba Regenvar acompañado de dos individuos su fiel compén un hombre rechoncho y marcado de viruelas con los ojos enrojecidos y una especie de mono negro extremadamente peludo y al que él conocía únicamente como un patriota de Barcelona atravesaron un pasillo y entraron en una gran nave destinada sin duda a un taller de carpintería cuyas paredes nuevas olían todavía a ellas cuatro quinques colgados paralelamente daban una luz desagradable sobre una tarima al fondo había una mesa con una campanilla y más abajo otra a modo de tribuna con otras dos a los lados más bajas para los secretarios el auditorio que ocupaba los bancos estaba compuesto de viejos pintamonas de celadores de colegio de literatos inéditos entre esas hileras de paletos con cuellos grasientos se veía de vez en cuando el gorro de una mujer o la blusa de un obrero el fondo de la sala estaba lleno de obreros que habían acudido allí por no tener nada que hacer o porque les habían llevado algunos oradores para hacerse aplaudir frédric cuidó de ponerse entre disardier y reginvar quien apenas sentado puso las manos sobre su bastón la barbilla en sus manos y cerró los ojos mientras que al otro extremo de la sala del mar en pie dominaba la asamblea en la tribuna presidencial apareció senegal esa sorpresa había pensado disardier agradaría a frédric pero le contrarió la gente mostraba hacia su presidente una gran deferencia era este uno de los que el 25 de febrero habían reclamado la organización inmediata del trabajo y de los que al día siguiente en el prado se habían pronunciado por el ataque al hotel de billy nota 1 la organización del trabajo era una amplia reivindicación obrera formulada a partir de las ideas de los sensimonianos y del catecismo de louis blanc fundamentalmente a quien el gobierno provisional confió bajo la presión popular de la dirección de la comisión de luxemburgo para mejorar la condición de la clase obrera y garantizarle el trabajo esa comisión fue una especie de parlamento laboral formado por patronos obreros y algunos economistas fin de nota y como cada personaje se ajustaba entonces a un modelo copiando uno a Saint-Gist otro a Danton otro a Marat él por su parte trataba de parecerse a Blanqui quien a su vez imitaba Robespierre sus guantes sus guantes negros y sus cabellos cortados a cepillo le daban un aspecto rígido extremadamente conveniente abrió la sesión con la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano acto litúrgico habitual luego una voz vigorosa entonó los recuerdos del pueblo de Beranger se elevaron algunas voces no no eso no la gorra aullaron al fondo los patriotas y cantaron a coro la canción del momento ante mi gorra quítate el sombrero abajo la rodilla ante el obrero a una palabra del presidente el auditorio se cayó uno de los secretarios procedió a seleccionar las cartas unos jóvenes anuncian que queman cada tarde ante el panteón un número de la asamblee nacional y exhortan a todos los patriotas a seguir su ejemplo nota 1 la asamblee nacional diario creado con urgencia a fines de febrero de 1848 para defender a la monarquía le per dichedne del 8 de junio de 1848 informaba de esa carta de los estudiantes Flaubert mezcla algo la cronología en estos pequeños acontecimientos fin de nota bravo aprobado respondió el auditorio el ciudadano jean-jacques langrenet tipógrafo con domicilio en la calle Dauphin querría que se le base un monumento a la memoria de los mártires de Termidor Michel Evariste Nepomysen Vansan ex profesor emite el deseo de que la democracia europea adopte la unidad del lenguaje se podría utilizar una lengua muerta como por ejemplo el latín perfeccionado no latín no gritó el arquitecto por qué dijo un repetidor y se enzarzaron en una discusión a la que se mezclaron otros cada uno con su frase para deslumbrar a los demás y que no tardó en hacerse tan fastidiosa que muchos se ausentaron un anciano bajito que llevaba bajo una frente prodigiosamente elevada unas gafas verdes pidió la palabra para una urgente comunicación era una memoria sobre la repartición de los impuestos las cifras caían en cascada interminablemente la impaciencia estalló y pasó de los murmullos a las conversaciones pero nada le turbaba entonces empezaron a silbar a llamar a aso nota 1 hay traducciones que dicen llamándole aso no es verdad que en la época se designaba con ese nombre a un perro cualquiera sin embargo Flaubert utiliza la frase apele aso en el sentido del argot teatral que es el de silbar a los actores fin de nota Seneca la monestó al público el orador continuaba como una máquina para detenerle hubo que cogerle por el codo el hombre pareció salir de un sueño se subió tranquilamente las gafas y dijo perdón ciudadanos perdón me retiro mil excusas el fracaso el fracaso de esa lectura desconcertó a Frédéric él tenía su discurso en el bolsillo pero era mejor una improvisación al fin el presidente anunció que iban a pasar al tema de mayor interés a la cuestión electoral no se discutirían las grandes listas republicanas sin embargo el club de la inteligencia tenía el derecho como cualquier otro de formar una mal que les pese a los mandamases del hotel de Bill y los ciudadanos que aspiraban al mandato popular podían exponer sus méritos vaya ahora le dijo Disagvie un hombre con sotana de ensortijada cabellera y una petulante expresión ya había alzado la mano declaró farfullando que se llamaba dijo sacerdote y agrónomo autor de una obra titulada de los abonos le mandaron a un círculo hortícola notados Flaubert hace aquí una transposición de una información recogida por Ellen Leperdichesne en su número del 22 de abril de 1848 sobre un tal abate Raymond sacerdote y agrónomo que había presentado su candidatura ante el club de somme letré como se ve la transposición se extiende también al nombre del club con una muy ligera modificación fin de nota luego un patriota en blusa subió a la tribuna ese era un plebeyo de anchas espaldas con una cara muy gruesa y de apacible expresión y largos cabellos negros recorrió la asamblea con una mirada casi voluptuosa echó hacia atrás la cabeza separó los brazos y dijo al fin habéis rechazado a Dicretot hermanos míos y habéis hecho bien pero no por irreligiosidad pues todos somos religiosos algunos escuchaban con la boca abierta y aire de catecúmenos en actitudes extáticas tampoco porque sea sacerdote pues todos somos sacerdotes el obrero es sacerdote como lo era el fundador del socialismo nuestro maestro Jesucristo llegado era el momento de inaugurar el reinado de Dios el evangelio conducía en derechura al 89 después de la abolición de la esclavitud la abolición del proletariado después de haber vivido la edad del odio y va a comenzar la edad del amor el cristianismo es el fundamento y la culminación del edificio nuevo ¿nos está tomando el pelo? gritó el comisionista de bebidas alcohólicas ¿quién ha traído al curaca este? esa interrupción causó un gran escándalo casi todos se subieron a los bancos y con el puño tendido vociferaban ateo aristócrata canalla mientras la campanilla del presidente sonaba sin cesar y redoblaban sus gritos de orden orden pero intrépido y sostenido además por tres cafés tomados antes de entrar allí él se agitaba en medio de los demás ¿cómo? ¿yo un aristócrata? vamos hombre como se le permitiera al fin explicarse declaró que nunca podremos estar tranquilos con los curas y puesto que se había hablado antes de economías una economía formidable sería la de suprimir las iglesias los santos copones y finalmente todos los cultos alguien le objetó que iba demasiado lejos si voy lejos pero cuando un navío le sorprende la tempestad sin esperar el fin de la comparación otro le respondió de acuerdo pero eso es demoler de un solo golpe como un albañil sin discernimiento usted insulta usted insulta a los albañiles aulló un ciudadano cubierto de yeso quien obstinándose en creer que le habían provocado vomitaba injurias y quería pegarse nota 1 flaubert resume el incidente protagonizado por un albañil contra un orador por ese motivo narrado por el lucas en su folleto le club el club página 28 que fue su fuente principal para todo el capítulo como reveló stratton back fin de nota aferrado a su banco fueron necesarios tres hombres para echarlo afuera el obrero seguía todavía en la tribuna los dos secretarios le advirtieron que debía descender protestó contra la injusticia que se le hacía no me impediréis gritar amor eterno a nuestra querida Francia amor eterno también a la república ciudadanos dijo entonces con pen ciudadanos y a fuerza de repetir ciudadanos logró obtener un poco de silencio apoyó en la tribuna sus dos manos rojas como muñones se inclinó hacia adelante y guiñando los ojos dijo yo creo que habría que dar una mayor extensión a la cabeza de becerro nota 2 hasta las últimas páginas no se disipará este pequeño enigma que también lo fue para Flaubert como lo reveló Robert Dumesnil con la publicación de una reproducción fotográfica de la consulta hecha por Gustav a la publicación inglesa Notes and Queries He aquí la respuesta de la revista al consultante Gustav Flaubert G.F. We'll find eight articles on the Calvish Head Club in Notes and Queries I.S.T. S.E.C. Volumen tercero noveno y once fin de nota todos callaron creyendo haber oído mal sí la cabeza de becerro trescientas carcajadas estallaron al unísono tembló hasta el techo ante todos esos rostros espasmódicos de risa con pen se echó hacia atrás al tiempo que gritaba furioso ¿Cómo? ¿No conocéis la cabeza del becerro? Fue el paroxismo el delirio de nuevo se sujetaban las costillas algunos incluso cayeron al suelo bajo los bancos con pen no aguantó más se refugió cerca de Regenbar al que quiso llevarse de allí No, me quedo hasta el final dijo el ciudadano esa respuesta determinó a Frédéric y al buscar con los ojos a derecha e izquierda a sus amigos para que le apoyaran vio a Pellegrin en la tribuna el artista habló con altibé Yo quisiera saber a todo esto ¿Dónde está el candidato del arte? Yo he hecho un cuadro que nos importan un bledo los cuadros dijo brutalmente un hombre delgado con chapetas en las mejillas Pellegrin protestó de que le hubiesen interrumpido pero el otro dijo con un tono trágico ¿Acaso no hubiera debido abolir el gobierno por decreto la prostitución y la miseria? Y como esas palabras le ganaran el favor del pueblo continuó hablando y arremetiendo contra la corrupción de las grandes ciudades Es una vergüenza una infamia Se debería atrapar a los burgueses a la salida de la maison d'eau y escupirles a la cara Si al menos el gobierno no favoreciera el libertinaje pero los empleados del portazgo son de una indecencia hacia nuestras hijas y hermanas Eso es chistoso profirió una voz de lejos Fuera Se nos arranca contribuciones para pagar el libertinaje así los elevados sueldos de los actores Allá voy gritó del mar Saltó a la tribuna apartó a todos tomó su pose y tras declarar que despreciaba tan ramplonas actuaciones se extendió sobre la misión civilizadora del comediante Puesto que el teatro era el hogar de la instrucción nacional él votaba por la reforma del teatro y ante todo acabar con las direcciones y los privilegios Sí de ninguna clase La interpretación del actor enardecía a la asamblea y se entrecruzaban las mociones subversivas Abajo las academias Abajo el instituto No más misiones Abajo el bachillerato Abajo los títulos universitarios Conservemoslos dijo Senecal pero que sean conferidos por el sufragio universal por el pueblo único juez Pero eso no era lo más importante Ante todo había que pasar el nivel por la cabeza de los ricos Nota 1 El citado folleto de Lucas recoge las palabras de un obrero que decía así Nuestros padres eran llamados niveladores y demoledores Hagamos como ellos Solo pasando el nivel sobre la cabeza de los ricos podremos conquistar la verdadera democracia Es evidente que las palabras de Senecal son una copia directa de ese texto Fin de nota Y los representó atracándose de crímenes bajo sus techos dorados Mientras que los pobres retorciéndose de hambre en sus guardillas cultivaban todas las virtudes Los aplausos Los aplausos eran tan fuertes que se interrumpió Durante algunos minutos se quedó con los párpados cerrados la cabeza hacia atrás y como si se metiera en la cólera que había suscitado Luego se puso a hablar de nuevo de una forma dogmática en frases imperiosas como leyes El Estado debía apoderarse de la banca y de los seguros Nota 2 Según la Bois de Clube del 18 del 3 de 1848 El furiarista Tousnel uno de los miembros más activos del comité de Luxemburgo había propuesto en una sesión de la Société Republiquenne Centrale que el Estado monopolizara la banca y los seguros El nombre de Tousnel curioso personaje llamado el Balzac de los animales aparece en los cuadernos de notas de Flaubert Fin de nota Las herencias serían abolidas Se establecería un fondo social para los trabajadores Muchas otras medidas habría que tomar más adelante Esas por el momento bastaban y volviendo a las elecciones Necesitamos ciudadanos puros hombres enteramente nuevos ¿Alguien se presenta? Frédéric se levantó Hubo un murmullo de aprobación causado por sus amigos Pero Senegal con una cara a lo Fouquier Tenville se puso a interrogarle sobre su apellido nombres antecedentes vida y costumbres Nota 1 Fouquier Tenville 1747 1795 Acusador público del tribunal revolucionario durante el terror Más de 2000 acusados comparecieron ante él durante los 17 meses en que desempeñó su cargo Murió también decapitado y lo hizo con la misma espantosa insensibilidad con que envió a la guillotina a tantas personas Adoptó la misma defensa que los nazis en Nuremberg Yo he sido solo un hacha ¿Se puede castigar a un hacha? Fin de nota Frédéric le respondía sumariamente y se mordía los labios Senecal preguntó si alguien veía un inconveniente en esa candidatura No No Pero él sí lo veía Todos se inclinaron y aguzaron el oído El ciudadano postulante no había vertido una cierta suma prometida para una fundación democrática un periódico Además el 22 de febrero aunque previamente avisado no había comparecido a la cita en la plaza del panteón Yo juro que estuvo en las tuyerías gritó Dissardier ¿Puede jurar haberlo visto en el panteón? Dissardier bajó la cabeza Frédéric se callaba Sus amigos escandalizados le miraban con inquietud Al menos prosiguió Senecal ¿Conoce usted a un patriota que responda de sus principios? Yo dijo Dissardier Oh, no basta otro Frédéric se volvió hacia Péleguen El artista le respondió con gran abundancia de gestos que significaban Amigo mío ya ha visto cómo me han rechazado ¿Qué diablos quiere que yo le haga? Entonces Frédéric dio con el codo a Regenbach Oh, sí es verdad ya es hora Allá voy Regenbach subió al estrado y señalando al español que le había seguido dijo Ciudadanos permitidme que os presente a un patriota de Barcelona El patriota hizo un gran saludo movió los ojos como un automata y con la mano sobre el corazón habló así Ciudadanos mucho aprecio el honor que me dispensáis y si grande es vuestra bondad mayor es vuestra atención Nota 1 Todo el discurso del patriota de Barcelona está en castellano en el original y se reproduce tal cual Este mismo texto fue publicado en francés por E. Lucas en su citado folleto página 169 Además en la también citada La Voie de Clive 14 del 5 de 1848 hay una información sobre una sesión de la Société Fraternelle Centrale en la que se dice El ciudadano Cabé antes de terminar su discurso presentó a los 6.000 hermanos a un patriota de Barcelona que representaba a la democracia española Fin de nota Reclamo la palabra gritó Frédéric Desde que se proclamó la constitución de Cádiz ese pacto fundamental de las libertades españolas hasta la última revolución nuestra patria cuenta numerosos y heroicos mártires De nuevo Frédéric trató de hacerse oír Pero ciudadanos El español continuó El martes próximo tendrá lugar en la iglesia de la Magdalena un servicio púnebre Pero esto es absurdo Nadie comprende nada Esta observación exasperó a la gente Fuera Fuera ¿Quién yo? Preguntó Frédéric Usted mismo Dijo majestuosamente Seneca Salga Se levantó para salir y la voz del ibérico le persiguió Y todos los españoles desearían ver allí reunidas las diputaciones de los clubs y de la milicia nacional Una oración fúnebre en honor de la libertad española y del mundo entero será pronunciada por un miembro del clero de París en la sala Bonne Nouvelle Honor al pueblo francés que llamaría yo el primer pueblo del mundo si no fuese ciudadano de otra nación Aristócrata ladró un golfo que mostraba el puño a Frédéric cuando éste salía ya al patio indignado Se reprochó su abnegación sin pensar en que las acusaciones lanzadas contra él eran justas después de todo Qué fatal idea la de su candidatura Pero qué burros qué cretinos Se comparó a esos hombres y la estupidez de estos sirvió de alivio a la herida de su orgullo Sintió la necesidad de ir a ver a Rosanet Después de tanta fealdad y de tanta retórica su amable persona sería para él un solaz Ella sabía que él había tenido que presentarse ante un club Sin embargo cuando él entró no le hizo ella ni una sola pregunta Estaba junto al fuego descosiendo el forro de un vestido Le sorprendió verla haciendo un trabajo así ¿Pero qué haces? Ya lo ves dijo secamente Recompongo mis arreos Son los gajes de tu república ¿Por qué mi república? ¿Es que acaso es la mía? Y se puso a reprocharle todo lo que pasaba en Francia desde hacía dos meses acusándole de haber hecho la revolución de ser causa de la ruina de que los ricos abandonasen París y de que ella tuviera que ir a morirse más adelante en un hospital Tú con tus rentas puedes hablar con tranquilidad pero al paso que va esto no durarán mucho tus rentas Es posible dijo Frederick los más abnegados los más abnegados son siempre ignorados y si no tuviera uno su propia conciencia los brutos con los que uno se compromete te quitarían las ganas de ser abnegado Rosanet le miró con los ojos entrecerrados ¿Eh? ¿Cómo? ¿De qué abnegación hablas? El señor ha fracasado al parecer ¿no es así? Tanto mejor eso te enseñará a hacer donativos patrióticos Oh, no mientas sé que les has dado trescientos francos pues tu república es una entretenida pues bien diviértete con ella sopánfilo Bajo ese alud de necedades Frederick pasaba de su disgusto inicial a una decepción aún más grave Se había alejado al fondo de la pieza Ella se le acercó Veamos Razona un poco En un país como en una casa hace falta un amo De otro modo cada uno haría lo que le diese la gana Mira todo el mundo sabe que Ledry Hollen está cargado de deudas Y en cuanto a la Marten ¿cómo quieres que un poeta entienda de política? Sí, sí por mucho que muevas la cabeza y te creas más listo que nadie Sí, es verdad siempre estás discutiendo no se puede colar una palabra contigo Ahí tienes por ejemplo a Fournier Fontaine de los almacenes Saint-Roy ¿Sabes cuánto le falta? 800.000 francos Y Gomer el embalador de enfrente menudo republicano ese que rompía las tenazas en la cabeza de su mujer y que ha bebido tanto ajenjo que tienen que llevarle a un hospital Así son todos los republicanos Una república del 25% Sí puedes estar contento Frederick se fue apesadumbrado por la inepcia de esa mujer que se desvelaba de repente en un lenguaje populachero se sintió incluso nuevamente un poco patriota El mal humor de Rosanet no hizo más que ir en aumento La Habana le irritaba con su entusiasmo creyéndose investida de una misión había tomado la manía de perorar de catequizar y más enterada que su amiga en esas materias le abrumaba con sus argumentos Un día llegó indignada contra Isonet que acababa de permitirse algunas expresiones licenciosas en el club femenino Rosanet aprobó esa conducta e incluso dijo que iba a vestirse de hombre para ir a decirles cuatro verdades a todas y para azotarlas y a Frederick que entraba en ese momento le dijo Me acompañarás ¿no? A pesar de su presencia regañaron una se hacía la burguesa y la otra la filósofa Las mujeres según Rosanet habían nacido exclusivamente para el amor o para criar hijos y llevar el hogar Según la señorita Habana la mujer debía tener su lugar en el estado Antiguamente las galas legislaban las anglosajonas también y las esposas de los hurones formaban parte del consejo Nota 1 Reproducción casi textual de un documento feminista de 1848 copiado por Flaubert y que se ha hallado entre sus notas Fin de nota La obra civilizadora era común todas debían participar Necesario era reemplazar ya de una vez el egoísmo por la fraternidad el individualismo por la asociación y la fragmentación por la cultura Vaya resulta que ahora tú entiendes de cultura ¿Por qué no? Se trata de la humanidad de su futuro Preocúpate del tuyo más bien Eso es cosa mía Estaban enfadadas Frédéric se interpuso La banda se acaloraba y llegó incluso a defender el comunismo ¡Qué estupidez! Dijo Rosanet ¿Es que eso podrá realizarse alguna vez? La otra citó como pruebas a los esenios a los hermanos moravos a los jesuitas del Paraguay a la familia de los Péngon cerca de Thiers en Overnia y como gesticulaba mucho al hablar la cadena de su reloj se le enganchó en uno de los dijes que llevaba un corderito de oro De pronto Rosanet palideció extraordinariamente La señorita Habana continuaba tratando de desenganchar el dije No te molestes tanto le dijo Rosanet Ahora comprendo tus ideas políticas ¿Qué quieres decir? Dijo la Habana ruborizada como una virgen Oh, tú ya me entiendes Frederick no comprendía Evidentemente entre ellas había sobrevenido algo más capital y más íntimo que el socialismo Y aunque así fuera replicó la Habana hirguiéndose desafiantemente Es un préstamo querida deuda por deuda Caramba yo no niego las mías mira que por mil francos Yo al menos pido prestado no robo a nadie La señorita Habana rió forzadamente Oh, pondría la mano en el fuego Ten cuidado Está tan seca que podría arder La solterona le mostró la mano derecha y la mantuvo elevada frente a ella Hay entre tus amigos quienes la encuentran de su gusto Como castañolas Andaluces Claro Mendiga La marisca la hizo una reverencia No se puede ser más amable La Habana no respondió Gotas de sudor aparecieron en sus sienes Miraba fijamente a la alfombra Jadeaba Al fin se dirigió a la salida y antes de dar un vigoroso portazo dijo Buenas tardes Os acordaréis de mí A su disposición Dijo Rosanet Su dominio de sí la había dejado rota Se desplomó sobre el diván Temblaba Balbuceaba injurias Lloraba ¿Era la amenaza de la Habana lo que le atormentaba? Oh no Eso le traía sin cuidado A lo mejor es que el otro le debía dinero Era por el corderito de oro Un regalo Y en medio de su llanto se le escapó el nombre de Delmar Así pues Ella amaba al comicastro Entonces ¿Por qué me ha tomado? Se preguntó Frédéric ¿Por qué ha vuelto? ¿Quién le obliga a conservarme? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Rosanet continuaba sollozando Estaba al borde del diván echada de lado con la mejilla derecha sobre sus dos manos y parecía así un ser tan delicado inconsciente y dolorido que él se acercó a ella y la besó en la frente con dulzura Entonces ella le aseguró que lo amaba El príncipe acababa de partir y serían libres pero ella se encontraba por el momento un poco apurada Ya lo viste tú mismo el otro día cuando levantaba los forros Ya no tenía coche y eso no era todo El tapicero le amenazaba con llevarse los muebles del dormitorio y del salón Ella no sabía qué hacer A Frédéric le dieron ganas de responder No te preocupes yo pagaré Pero la dama podía estar mintiendo La experiencia le había leccionado Se limitó simplemente a consolarla No eran vanos los temores de Rosanet Tuvo que devolver los muebles y abandonar el hermoso piso de la calle Druó Ella tomó otro en el boulevard Poissonier en el cuarto Los objetos de adorno que poseía bastaron para dar un aire coqueto a las tres piezas de su nuevo piso Llevaron unas persianas chinas un pabellón de tela para la terraza una alfombra de ocasión aún casi nueva para el salón y unos pubs de seda rosa Frédéric había contribuido ampliamente a todas esas adquisiciones Sentía la alegría de un recién casado que posea al fin una casa para él una mujer para él Y como se sentía allí muy a gusto iba a dormir casi todas las noches Una mañana al salir vio un piso más abajo en la escalera el chaco de un guardia nacional que subía ¿A dónde iría? Frédéric esperó El hombre continuaba subiendo con la cabeza baja Levantó los ojos Era Agnú La situación estaba clara Ambos enrojecieron al mismo tiempo sumidos en el mismo embarazo Fue Agnú quien encontró la salida Ella está mejor ¿no? Como si se le hubiera dicho que Rosanet estaba enferma y pasara a preguntar por su estado Frédéric aprovechó esa rendija Sí, ciertamente Al menos eso es lo que me ha dicho la criada Como dando a entender que no le había recibido Se quedaron uno frente a otro vacilantes observándose como si ambos esperaran que se fuera el otro También fue Agnú quien despejó la situación Ah, bueno volveré más tarde entonces ¿A dónde iba usted? Le acompaño Y cuando estuvieron en la calle habló con la naturalidad de costumbre Sin duda no era celoso o bien era demasiado buenazo para enfadarse Por otra parte le preocupaba la patria Ya no se quitaba nunca el uniforme El 29 de marzo había defendido los locales de La Prés Nota 1 La Prés El diario de Émile Girardin El primero que con Le siècle se financió con publicidad y logró así bajar considerablemente su precio Sus ataques al gobierno provisional excitaron la cólera popular y un cierto número de exaltados asaltó el periódico el 29 de marzo de 1848 Fin de nota Cuando se invadió la Cámara se destacó por su valor y estuvo en el banquete ofrecido a la Guardia Nacional de Amiens Nota 2 El 15 de mayo de 1848 las masas populares de París se manifestaron a favor de una Polonia libre con Blanqui Barbe y Raspel al frente invadieron la Asamblea Nacional para pedir una resolución parlamentaria sobre Polonia y ver sobre el que aún se discute si fue o no un provocador aun cuando esté probado que fue confidente de la Policía pidió la disolución de la Asamblea Este y los acontecimientos que le siguieron fueron caracterizados por Marx como una vana tentativa del proletariado de reconquistar su influencia revolucionaria sin otro resultado que el de entregar a sus jefes enérgicos a los carceleros de la burguesía En efecto Barbe Albert Raspel Soprie Blanqui etc. fueron detenidos y condenados Fin de nota Isonet siempre de servicio con él se aprovechaba más que nadie de su cantimplora y de sus cigarros pero irreverente por naturaleza se complacía en contradecirle y en denigrar el estilo poco correcto de los decretos las conferencias del Luxemburgo las Vesuvianas los tiroleses y hasta el carro de la agricultura tirado por caballos en lugar de bueyes y escoltados por muchachas muy feas Nota 3 Las conferencias de Luxemburgo Bernota página 402 Nota 4 Un desequilibrado un tal Born hizo pegar en los muros de París el 1 de marzo de 1848 un cartel en el que invitaba a las ciudadanas solteras entre 15 y 30 años a enrolarse por un año bajo sus órdenes en el regimiento de las Vesuvianas en el cartel decía tener un medio para hacer posible que 2.000 Vesuvianas pudiesen luchar contra 50.000 hombres Le Charivari hizo gran olarde de ingenio y de chirigota sobre eso La Voix de Femme publicación feminista asumió por desafío ese nombre y publicó un manifiesto de las Vesuvianas Fin de nota Arnoux al contrario defendía el poder y soñaba con la fusión de los partidos mientras tanto sus negocios tomaban un mal sesgo cosa que no parecía preocuparle mucho No le habían entristecido las relaciones de Frederick y de la Mariscala pues ese descubrimiento le autorizó en conciencia a suprimir la pensión que había vuelto a pasarle desde la partida del príncipe Alegó la mala situación en que se hallaba Gimió considerablemente y Rosanet fue generosa Entonces Arnoux consideró que Rosanet le amaba de verdad lo que le realzó en su propia estimación y le hizo sentirse más joven Como no ponía en duda que Frederick pagara la Mariscala se imaginaba tener el buen papel en el reparto de la farsa y así llegó incluso a ocultarse ante él y a dejarle el campo libre cuando se encontraban Ese reparto humillaba a Frederick y las cortesías de su rival le parecían una burla demasiado prolongada Pero con una ruptura se privaría de toda posibilidad de un retorno a la otra y además era el único medio que tenía de oír hablar de ella El vendedor de porcelana según su costumbre o tal vez por malicia lamentaba a menudo en su conversación e incluso le preguntó por qué no iba ya nunca a verla Tras agotar todos los pretextos Frederick aseguró que había ido baldíamente varias veces Agnou se quedó convencido pues en varias ocasiones había manifestado a su mujer su extrañeza ante la ausencia de su amigo y siempre le respondió ella que sus visitas habían tenido lugar en su ausencia de suerte que esas dos mentiras en vez de enfrentarse se corroboraban El buen carácter del joven y la satisfacción de engañarle hacían que Agnou le quisiera aún más Llevaba la familiaridad hasta sus últimos límites no por desdén sino por confianza Un día le escribió comunicándole que un asunto urgente le reclamaba por 24 horas en provincias y le pedía el favor de que montara la guardia en su lugar Frederick no se atrevió a rehusar y se dirigió al acuartelamiento del carrusel Tuvo que sufrir la compañía de los guardias nacionales y salvo un delineante hombre jocoso que bebía de una manera exorbitante todos le parecieron más idiotas que sus cartucheras La conversación más importante versó sobre la sustitución de los correajes por el cinturón Otros manifestaban su cólera frente a los talleres nacionales Nota 1 Los talleres nacionales Atelier Nationaux eran una especie de garaje para los obreros en paro o unas escuelas de desmoralización Se les dedicaba a trabajos improductivos exactamente como ocurre hoy con el empleo comunitario en Andalucía Las ilusiones de Louis Blanc se vinieron abajo al no conseguir hacer de ellos verdaderas cooperativas obreras Burgueses y campesinos bramaban contra esas fábricas de vagos que ellos veían en los talleres nacionales Fin de nota ¿Pero a dónde vamos a parar? El que había recibido la interpelación respondía con los ojos muy abiertos como ante el borde de un abismo ¿A dónde vamos a parar? Entonces uno más audaz replicaba Esto no puede seguir así Hay que acabar con eso Y como estos discursos se repitieran hasta la noche Frederick se aburrió mortalmente Grande fue su sorpresa cuando a las once vio aparecer a Agnú quien le dijo que había venido corriendo a liberarle tras terminar con su negocio No había habido tal negocio Era una invención para poder pasar veinticuatro horas solo con Rosanette Pero el buen Agnú había presumido demasiado de sí mismo tanto que en su fatiga le había saltado un remordimiento Venía a darle las gracias y a invitarle a cenar Mil gracias No tengo hambre Lo único que necesito es mi cama Razón de más para que desayunemos juntos mañana Qué abulico es usted No son horas ya de regresar a casa Es demasiado tarde Sería peligroso Una vez más Frederick cedió Los hermanos de armas de Agnú que no esperaban verlo le acogieron con gran solicitud en particular el delineante Todos le querían y él era tan buen muchacho que echó de menos la presencia de Isoné Pero necesitaba pegar el ojo un minuto no más Póngase a mi lado dijo a Frederick mientras se tendía sobre su cama de campaña sin quitarse el correaje Por temor a una alerta y pese al reglamento no soltó el fusil Luego balbuceó algunas palabras Querida ángel mío y no tardó en dormirse Fueron callándose los que hablaban y poco a poco se hizo un gran silencio en el puesto Frederick atormentado por las pulgas miraba en torno suyo La pared pintada de amarillo tenía a media altura una tabla sobre la que estaban las mochilas formando una hilera de pequeñas jorobas por encima de los fusiles de color de plomo y adosados uno junto a otro Los guardias nacionales roncaban y sus vientres se dibujaban de una manera confusa en la sombra Sobre la estufa había una botella vacía y unos platos Tres sellas de paja rodeaban la mesa sobre la que había una baraja En medio del banco un tambor dejaba colgar su correa El aire caliente que entraba por la puerta hacía humear al quinque Agnu dormía con los brazos separados y como su fusil se apoyaba un poco oblicuamente en el suelo la boca del cañón le llegaba bajo el sovaco Frederick se dio cuenta y se asustó Oh no qué tontería no hay nada que temer pero mira que si muriera Y comenzó a desfilar una serie interminable de escenas Se vio con ella de noche en una silla de postas luego a orillas de un río en una tarde de verano y bajo la luz de una lámpara en la casa de ambos Su imaginación se detenía incluso en cálculos de cuentas domésticas contemplando y palpando ya su felicidad y para realizarla habría hecho falta únicamente que se moviera al gatillo Se podía lograrlo con el extremo del dedo gordo del pie El tiro partiría sería algo completamente fortuito nada más Frederick le dio vueltas a la idea como un dramaturgo al componer su obra De pronto le pareció que esa idea no estaba lejos de transmutarse en acción y que él iba a contribuir a ello que lo deseaba Entonces sintió miedo un miedo terrible En medio de esa angustia sentía un cierto placer y se entregaba a él cada vez más al tiempo que con espanto se daba cuenta de que sus escrúpulos iban desapareciendo En el furor de su ensoñación se borraba el resto del mundo y ya no le quedaba conciencia de sí mismo más que por una intolerable opresión en el pecho ¿Qué? ¿Tomamos el vino blanco? Dijo el delineante al despertarse Arnoux saltó al suelo y una vez bebido el vino blanco quiso hacer la guardia de Frederick Luego le llevó a comer algo a Parly en la calle Chacre y como tenía necesidad de restaurar sus fuerzas pidió dos platos de carne un bogavante una tortilla al ron una ensalada etcétera todo ello regado con un Sauternes 1819 y un Romané del 42 sin contar el champaña con el postre y los licores Frederick no le contrarió en nada estaba incómodo como si Arnoux hubiera podido descubrir en su rostro las huellas de sus pensamientos apoyado de codo sobre el borde de la mesa y muy inclinado hacia adelante mientras le miraba fijamente Arnoux le confiaba sus sueños sueños de negocios tales como el de tomar en arriendo todos los terraplenes de la línea del norte para sembrar en ellos patatas o bien el de organizar una cabalgata monstruo en los bulevares con participación de las celebridades de la época él alquilaría todas las ventanas lo que a razón de un promedio de tres francos produciría un opíparo beneficio en suma soñaba con una súbita fortuna a través de un acaparamiento él era moral sin embargo condenaba los excesos la mala conducta hablaba de su pobre padre y todas las noches decía se sometía a un examen de conciencia antes de ofrecer su alma a dios un poco de curacao como quiera en cuanto a la república las cosas se arreglarían en fin se consideraba el hombre más feliz del mundo y descuidándose elogió las cualidades de rosa net a la que comparó incluso a su mujer claro que era otra cosa no podían imaginarse unos muslos tan hermosos a su salud chocaron las copas por complacerle frederick había bebido demasiado además el sol le deslumbraba y cuando subieron juntos por la calle vivian sus sombreras se tocaban fraternalmente frederick durmió hasta las siete fue luego a casa de la mariscala ella había salido con alguien acaso con arno no sabiendo qué hacer continuó su paseo por el boulevard pero no pudo ir más allá de la puerta de saint martin tan grande era allí el gentío la miseria abandonaba a ellos mismos a un gran número de obreros que se iban allí todas las tardes a pasarse revistas sin duda y a esperar una señal a pesar de la ley contra los agrupamientos en la vía pública esos clubs de la desesperación aumentaban de una manera espantosa y muchos burgueses iban a ellos cotidianamente por bravata por moda nota 1 cosidier escribió en sus memorias la inactividad general dejaba a los obreros el tiempo de entregarse a la conversación política la miseria era grande en el pueblo y le llevaba todas las tardes a los boulevares y a las plazas públicas donde formaban lo que se ha llamado justamente los clubs de la desesperación fin de nota de repente frederick vio a tres pasos de distancia al señor d'ambres con martinón volvió la cabeza pues guardaba rencor al señor d'ambres por haberse hecho este nombrar representante pero el capitalista le detuvo quería hablar con usted querido amigo tengo que darle una explicación no se la pido escúcheme por favor no había sido culpa suya en modo alguno se lo habían rogado le habían obligado en cierto modo martinón apoyó inmediatamente sus palabras una delegación de ciudadanos de Neujang se había presentado en su casa además yo me creí libre desde el momento en que un movimiento de la multitud en la acera forzó al señor d'ambres a separarse un minuto después reaparecía diciendo a martinón me ha hecho un verdadero favor del que no tendrá que arrepentirse los tres se apoyaron contra una tienda para hablar más cómodamente de vez en cuando se oía gritar viva Napoleón viva Barbet abajo Marie la innumerable muchedumbre hablaba muy alto y todas esas voces repercutidas por las casas formaban un continuo rumor como el de las olas de un puerto en algunos momentos se callaban y se elevaba entonces la marsellesa bajo las puertas cocheras hombres de extraña y misteriosa condición ofrecían bastones con estoque a veces dos individuos se guiñaban el ojo al pasar uno junto a otro y se alejaban con presteza grupos de mirones ocupaban las aceras una multitud compacta se agitaba en las calles bandas enteras de agentes de policía salían de las callejuelas y desaparecían entre la muchedumbre llamaradas parecían las banderitas rojas que se veían acá y allá los cocheros desde lo alto de sus pescantes hacían grandes gestos y se volvían era un movido y divertido espectáculo cuánto habría divertido todo esto a la señorita Cécile dijo Martinon ya sabe usted que a mi mujer no le gusta que mi sobrina venga con nosotros replicó sonriente el señor d'Ambres estaba irreconocible desde hacía ya tres meses gritaba viva la república e incluso había votado el destierro de los Orlean pero había que poner ya término a las concesiones se mostraba furioso hasta el punto de llevar un rompecabezas en su bolsillo Martinon también llevaba otro al dejar de ser inamovible la magistratura él se había retirado y por eso su violencia superaba la del señor D'Ambres el banquero odiaba particularmente a la Marten por haber apoyado a Ledry-Golen y con él a Pierre Leroux Proudhon Considéran Laminé y a todos los calientes de cascos a todos los socialistas pues en fin ¿qué más quieren aún? se ha suprimido el portazgo de la carne y el encarcelamiento por deudas ahora se estudia el proyecto de un banco hipotecario el otro día un banco nacional y ahí están esos 5 millones en el presupuesto para los obreros pero afortunadamente esto ha terminado gracias al señor de Falú buen viaje que se vayan nota 1 Falú 1811 1816 legitimista y clerical propuso la supresión del presupuesto de los talleres nacionales dos años después como ministro de instrucción pública entregó con la ley Falú la enseñanza a los curas bajo el pretexto de la libertad de enseñanza fin de nota en efecto no sabiendo cómo alimentar a los 130.000 hombres de los talleres nacionales el ministro de obras públicas había firmado ese mismo día un decreto que invitaba a todos los ciudadanos entre los 18 y los 20 años de edad a servir como soldados o bien a partir a provincias para arar la tierra esta alternativa les indignó persuadidos de que lo que se quería era destruir la república la existencia lejos de la capital les afligía como un exilio se veían morir víctimas de la fiebre en regiones salvajes además a muchos de ellos acostumbrados a trabajos delicados la agricultura les parecía un envilecimiento era una añagaza una burla la conculcación de todas las promesas si resistían emplearían la fuerza eso no lo ponían en duda y se disponían a hacerle frente hacia las nueve las concentraciones formadas en la bastilla y en chatele refluyeron hacia el boulevard desde la puerta de saint denis a la de saint martin todo era un enorme hervidero de gente una sola masa de un azul oscuro casi negro los hombres que la componían tenían las pupilas ardientes los rostros pálidos y adelgazados por el hambre los ánimos exaltados por la injusticia se amontonaban mientras tanto gruesos nubarrones el cielo tormentoso calentaba la electricidad de la muchedumbre que se arremolinaba en indecisos giros sobre sí misma con el movimiento del oleaje y se sentía en sus profundidades una fuerza incalculable como la energía de un elemento natural luego se pusieron a corear todos al unísono las lamparillas las lamparillas nota 2 la costumbre de iluminar las ventanas ante felices acontecimientos o que se consideraban tales databa de la restauración fin de nota se apedreó las ventanas que nos iluminaron el señor d'ambres consideró prudente marcharse los dos jóvenes le acompañaron él preveía grandes desastres el pueblo podía invadir de nuevo la cámara y a este respecto contó que el 15 de mayo habría muerto si no hubiera sido por la intervención de un guardia nacional era su amigo ah se me olvidaba decírselo el fabricante de porcelana Jack Carnoux los amotinados le asfixiaban el buen ciudadano le cogió en sus brazos y le separó desde ese día se había establecido entre ellos una buena relación tendremos que cenar juntos uno de estos días y puesto que usted lo ve a menudo dígale que yo le aprecio mucho es un hombre excelente al que en mi opinión se ha calumniado y es ingenioso el perillán buenas tardes tras dejar al señor d'Hambres Frédéric volvió a casa de la mariscala con un aire muy sombrío le dijo que debía optar entre él y a Carnoux ella le respondió con dulzura que no comprendía nada de semejantes chismorreos que no amaba a Carnoux ni se sentía ligada a él Frédéric tenía muchas ganas de salir de París no rechazó ella esa fantasía y al día siguiente se fueron a Fontainebleau el hotel en que se alojaron se distinguía de los otros por un surtidor que chapaleteaba en medio del patio las puertas de las habitaciones se abrían a un corredor como en los monasterios la que les dieron era grande bien amueblada tapizada de indiana y silenciosa dada la escasez de los viajeros burgueses ociosos paseaban a lo largo de las casas luego al caer la tarde los chicos de la calle jugaron una partida de barras bajo sus ventanas y esa tranquilidad que para ellos sucedía al tumulto de París les causó sorpresa y les calmó al día siguiente ahora temprana fueron a visitar el palacio al entrar por la verja vieron su fachada completa con los cinco pabellones de puntiagudos tejados y su escalera en forma de herradura que se desplegaba al fondo del patio bordeado a derecha e izquierda por dos edificios más bajos de lejos los líquenes del suelo se mezclaban con el tono rojizo de los ladrillos y el conjunto del palacio de un color herrumbroso como una vieja armadura tenía algo de realeza impasible una especie de grandeza militar y triste al fin apareció el portero con un manojo de llaves les mostró primero las habitaciones de las reinas el oratorio del papa la galería de francisco primero la mesita de caoba sobre la que el emperador firmó su abdicación y en una de las salas que dividían la antigua galería de los ciervos el lugar en que cristín hizo asesinar a monaldéssí rosanet escuchó esta historia atentamente y se volvió hacia frédéric sería por celos no tú ten cuidado atravesaron seguidamente las salas del consejo de los guardias y del trono el salón de luis trece una luz blanca entraba por los altos ventanales sin visillos el polvo empañaba ligeramente las manijas de las fallevas y las patas de cobre de las consolas fundas de gruesa tela cubrían por todas partes los sillones encima de las puertas había cuadros con escenas de caza del reinado de luis quince y tapicerías que representaban a los dioses del olimpo así que o las batallas de alejandro cuando pasaba ante un espejo rosanet se detenía un minuto para retocar su peinado después del patio del torreón y de la capilla de s en satirnén llegaron a la sala de las fiestas les deslumbró el esplendor del artesonado dividido en compartimientos octogenales con incrustaciones de oro y plata más cincelado que una joya y la abundancia de las pinturas que cubren las paredes desde la gigantesca chimenea en la que medias lunas y aljavas rodean los escudos de armas de Francia hasta la tribuna para los músicos construida al otro extremo a todo lo largo de la sala las diez ventanas de arcos estaban abiertas el sol hacía brillar a los cuadros y el cielo azul continuaba indefinidamente el ultramar de las cimbras y del fondo de los bosques cuyas vaporosas cimas llenaban el horizonte parecía venir un eco de los toques de remate soplados en las trompas de marfil y de los ballet mitológicos que unían bajo el follaje a princesas y grandes señores disfrazados de ninfas y de silvanos época de ciencia ingenua de pasiones violentas y de arte suntuoso cuando el ideal era llevar el mundo a un sueño de las espérides y cuando los amantes de los reyes se confundían con los astros la más bella de estas célebres mujeres se habría hecho pintar allí estaba a la derecha bajo la figura de Diana cazadora e incluso de Diana infernal para bien marcar su poder hasta más allá de la tumba todos esos símbolos confirman su gloria y queda en ellos algo de ella una voz indistinta un prolongado resplandor una concupiscencia retrospectiva e inexpresable se apoderó de Frederick a fin de distraer su deseo miró tiernamente a Rosanet y le preguntó si habría querido ser ella esa mujer ¿qué mujer? Diana de Poitiers y repitió Diana de Poitiers la amante de Enrique II ah dijo ella y eso fue todo su mutismo probaba claramente que no sabía nada y que no comprendía solicitó Frederick le preguntó si es que se aburría no, no al contrario y alta la barbilla Rosanet paseaba en torno suyo una vaga mirada y soltó esta frase esto recuerda recuerdos era visible en su rostro sin embargo un esfuerzo una intención de respeto y como ese aire serio la hacía más bonita Frederick la excusó el estanque de las carpas le divirtió más durante un cuarto de hora estuvo echando trozos de pan al agua para ver saltar a los peces Frederick se sentó junto a ella bajo los tilos pensaba en todos los personajes que habían estado entre esos muros Carlos V los Valois Enrique IV Pedro el Grande Jean-Jacques Rousseau y las bellas damas lloronas del palco proscenio nota 1 alude Flaubert a la descripción hecha por Rousseau en sus confesiones libro octavo del estreno en la corte de su obra Adivino de Aldea fin de nota Voltaire Napoleón Pío VII Luis Felipe codearse con todos esos muertos tumultuosos y sentirse rodeado por ellos creaba en él una confusión de imágenes que le aturdía aunque no careciese de encanto descendieron al parterre es un vasto rectángulo que deja ver de una sola ojeada sus anchas salamedas amarillas sus cuadros de césped sus líneas de boc sus tejos piramidales y sus estrechas platabandas en las que flores diseminadas salpican de colores la tierra gris al cabo del jardín se extiende un parque atravesado por un largo canal las residencias reales tienen en sí mismas una melancolía particular ligada sin duda a sus dimensiones excesivas para el pequeño número de sus habitantes así como al silencio que sorprende hallar en ellas después de tanto bullicio y a su lujo inmóvil que por su vejez prueba la fugacidad de las dinastías la eterna miseria de todo y esa exhalación de los siglos letárgica y fúnebre como un perfume de momia pesa hasta sobre las cabezas más ingenuas Rosanet bostezaba desmesuradamente regresaron al hotel después del almuerzo les trajeron un coche descapotable salieron de Fontainebleau por una ancha plaza y subieron al paso por un camino arenoso entre un joven pinar los árboles se hicieron más grandes y el cochero de vez en cuando decía aquí estamos en los hermanos siameses en el pagamón en el ramillete del rey sin que olvidara ninguno de los sitios célebres e incluso deteniéndose en ellos para que los admiraran entraron en el oquedal de Franchar el coche se deslizaba como un trineo sobre el césped se arrullaban unas invisibles palomas de repente apareció un camarero y descendieron ante la valla de un jardín en el que había varias mesas redondas luego tras dejar a su izquierda los muros de una abadía en ruinas anduvieron sobre unas grandes rocas y pronto alcanzaron el fondo de la garganta por un lado se halla esta cubierta por un gredal y un enebral entremezclados mientras que por el otro el terreno casi desnudo se inclina hacia el fondo del valle donde una senda traza una línea pálida entre el color de los brezales y se ve a lo lejos una cima en forma de cono truncado con la torre de un telégrafo por detrás media hora después se apearon nuevamente para escalar las alturas de Asprement el camino zigzaguea entre los gruesos pinos bajo peñascos de angulosos perfiles toda esa parte del bosque tiene algo de ahogado salvaje y recoleto hace pensar en los ermitaños compañeros de los grandes ciervos que llevan una cruz de fuego entre sus astas y que recibían con paternales sonrisas a los buenos reyes de Francia arrodillados ante sus grutas un olor resinoso embalsamaba el aire caliente las raíces se entrecruzaban como venas a ras del suelo Rosanet tropezaba con ellas se desesperaba y tenía ganas de llorar pero recuperó su alegría arriba al hallar bajo un techo de ramajes un kiosco de bebidas donde vendían también figuras esculpidas en madera bebió una botella de limonada y se compró un bastón de acebo y sin una mirada tan siquiera para el paisaje que se descubre desde la meseta entró en la caverna de los bandidos precedida de un chiquillo que llevaba una antorcha su coche les esperaba en el bar un pintor en blusa azul trabajaba al pie de un roble con su caja de colores sobre las rodillas levantó la cabeza y les miró al pasar en medio de la pendiente de una nube que reventó de pronto les hizo bajar la capota la lluvia las hadas la gran roca y la marlotte un día más tarde recomenzaron sus excursiones al azar o al capricho del cochero sin preguntar dónde se hallaban e incluso desdeñando los lugares famosos se hallaban también en su viejo landó bajo como un sofá y cubierto por una tela de rayas desteñidas los badenes llenos de malezas desfilaban bajo sus ojos con un movimiento lento y continuo rayos blancos atravesaban como flechas los altos helechos a veces un camino abandonado y lleno de hierba se presentaba ante ellos en el centro de las encrucijadas una cruz extendía sus cuatro brazos en otras bifurcaciones los postes se inclinaban como árboles muertos daban ganas de adentrarse por los pequeños senderos que se perdían trazando curvas bajo las hojas y al punto el caballo daba la vuelta y entraba por uno de ellos hasta que se hundía en el barrizal más allá había crecido el musgo al borde de los profundos carriles se creían muy lejos de los demás completamente solos pero de repente pasaba un guardabosque con su escopeta o una banda de mujeres andrajosas con grandes chamarascas a la espalda cuando se detenía el coche se hacía un silencio universal solo interrumpido por el resoplido del caballo entre las varas o el canto leve y repetido de un pájaro en algunos parajes la luz iluminaba el lindero del bosque y dejaba los fondos en la sombra o bien atenuada en los primeros planos por una especie de crepúsculo extendía una blanca claridad en la lejanía de vapores violetas mediado el día el sol al caer a plomo sobre la masa de verdor la salpicaba de argentinas gotitas suspendidas de la punta de las ramas rayaba la hierba de regueros de esmeraldas esparcía manchas de oro sobre las capas de hojas muertas si se echaba hacia atrás la cabeza se veía el cielo entre las cimas de los árboles algunos de una altura desmesurada se erguían como patriarcas o emperadores o bien al tocarse por arriba formaban con sus largos fustes arcos triunfales mientras que otros torcidos desde su base parecían columnas a punto de caer cuando esa multitud de gruesos trazos verticales se entreabría enormes masas verdes se desarrollaban en desiguales prominencias hasta la superficie de los valles donde emergían las cumbres de otras colinas dominadoras de doradas llanuras que acababan perdiéndose en una claridad indecisa de pie uno junto a otro sobre alguna elevación del terreno al aspirar el viento sentían sus almas invadidas por el orgullo de una vida más libre y con él una sobreabundancia de fuerzas una alegría sin causa la diversidad de los árboles formaba un espectáculo cambiante las hallas de blanca y lisa corteza entremezclaban sus coronas los fresnos encorvaban flojamente sus glaucos ramajes en los capellones de los carpes se erizaban los acebos que parecían de bronce había una fila de delgados abedulas inclinados en actitudes elegíacas y los pinos simétricos como los tubos de un órgano parecían cantar en su continuo balanceo había robles rugosos y enormes que se retorcían se estiraban se apretujaban y firmes sobre sus troncos como grandes torsos se lanzaban con sus brazos desnudos llamadas de desesperación furibundas amenazas como un grupo de titanes inmovilizados en su cólera algo más pesado una languidez febril planeaba sobre las charcas cuyas aguas se recortaban entre espinosos matorrales los líquenes de sus ribazos donde acuden a beber los lobos son de color azufre como si los hubieran quemado las pisadas de las brujas y el incesante croar de las ranas responde al grito de las cornejas que giran y giran atravesaron luego monótonos calveros con algún que otro resalvo plantado aquí y allá sonaban ruidos de hierro y golpes fuertes y numerosos era una compañía de canteros que atacaba las rocas del flanco de una colina iban multiplicándose cada vez más las rocas hasta terminar por llenar el paisaje cúbicas como casas lisas como losas apoyándose o inclinadas unas sobre otras confundiéndose como las irreconocibles y monstruosas ruinas de una ciudad desaparecida pero la misma furia de su caos hace pensar más bien en volcanes en diluvios en los grandes cataclismos ignorados frederick decía que estaban allí desde el comienzo del mundo y allí continuarían hasta su fin rossanet volvía a la vista diciendo que eso le volvería loca y se iba a coger brezos sus florecillas violetas amontonadas formaban capas desiguales y la tierra que se desprendía por debajo trazaba franjas negras al borde de las arenas relucientes de mica un día llegaron a media altura de una colina totalmente arenosa su superficie virgen de pasos estaba rayada por ondulaciones simétricas de trecho en trecho como promontorio sobre el fondo desecado de un océano se elevaban rocas con vagas formas de animales tortugas con la cabeza afuera focas rampantes osos e hipopótamos nadie ningún ruido la arena soleada deslumbraba y de repente en esa vibración de la luz parecieron moverse los animales casi espantados y huyendo del vértigo se alejaron rápidamente la seriedad del bosque les dominaba y había entre ellos horas de silencio en las que se abandonaban al tabaleo de los muelles como embotados por una tranquila embriaguez ciñéndola por la cintura con el brazo él le escuchaba su parloteo mientras los pájaros gorjeaban y observaba casi al tiempo las uvas negras que adornaban su capota y las vallas de los enebros el tul de su velo y las volutas de las nubes y cuando se inclinaba hacia ella el fresco de su piel se mezclaba al gran perfume del bosque todo les divertía se mostraban como una curiosidad los fragmentos de telaraña suspendidos de los matorrales los agujeros de las piedras llenos de agua una ardilla en una rama el vuelo de dos mariposas que le seguían o la cierva que a veinte pasos de ellos iba tranquilamente con lentitud y nobleza al lado de su cervatillo rossanet hubiera querido salir tras ellos para abrazarlos sintió ella miedo una vez cuando se les presentó de improviso un hombre y les mostró tres víboras en una caja ella buscó amparo en los brazos de frédéric que se sintió feliz y orgulloso de que ella fuera débil y él lo bastante fuerte para defenderla esa noche cenaron en una fonda a orillas del sena la mesa estaba cerca de la ventana rossanet frente a él y contemplaba él su naricilla fina y blanca sus labios abultados sus ojos claros su ahuecada cabellera castaña su hermoso y ovalado rostro su vestido de seda cruda se ajustaba a sus hombros un poco caídos las manos que salían de las apretadas mangas cortaban vertían el vino y se movían sobre el mantel le sirvieron un pollo con sus extremidades extendidas una anguila a la marinera en una cazuela de barro un vino áspero un pan demasiado duro unos cuchillos mellados todo eso aumentaba su placer la ilusión se creía en casi en un viaje en Italia en su luna de miel antes de marcharse fueron a pasearse a lo largo de la orilla el cielo de un azul tierno curvado como una cúpula se apoyaba en el horizonte sobre la crestería de los árboles enfrente al extremo de la pradera se veía el campanario de un pueblo y más allá a la izquierda el tejado de una casa ponía una mancha roja en la orilla del río que parecía inmóvil a lo largo de toda su curva se inclinaban sobre los juncos y el agua sacudía ligeramente las pértigas plantadas al borde para sostener las redes una nasa de mimbre dos o tres viejas chalupas estaban al lado cerca de la fonda una muchacha con sombrero de paja sacaba cubos de un pozo Frédéric escuchaba con un placer inexpresable el chirrido que producía la cadena cada vez que subía un cubo no dudaba él de que su felicidad pudiera durar hasta el fin de sus días tan natural le parecía ésta y tan inherente a su vida y a la persona de aquella mujer se sentía impelido a decirle ternezas ella respondía a éstas con amables palabras y pequeñas palmadas en el hombro gestos de cariño que le sorprendían y le encantaban a la vez descubría él en ella por fin una belleza nueva que no era tal vez más que el reflejo de la que le rodeaba a menos que sus virtualidades secretas la hubiesen hecho aflorar descansaban a veces en medio del campo se tumbaba él con la cabeza sobre las rodillas de ella al amparo de su sombrilla o bien prendidos de bruces en medio de la hierba permanecían uno frente a otro mirándose zambulléndose en sus pupilas sedientos de ellos mismos saciándose uno de otro hasta quedarse en silencio con los párpados entornados oían a veces a lo lejos redobles de tambor era la generala que se tocaba en los pueblos para acudir a la defensa de París ah vaya el motín decía Frédéric con desdeñosa piedad por parecerle miserable toda esa agitación al lado de su amor y de la eterna naturaleza y charlaban de cualquier cosa de asuntos que se sabían de memoria de personas que no les interesaban de mil menudencias ella le hablaba de su doncella y de su peluquero un día se le escapó la confesión de su edad 29 años se hacía vieja varias veces ella le reveló sin querer detalles de su pasado había sido dependiente en un almacén hecho un viaje a Inglaterra comenzado estudios para ser actriz todo eso sin transiciones de modo que no podía él reconstruir el conjunto le contó ella un poco más un día que estaban sentados bajo un plátano al otro lado de un prado abajo al borde de la carretera una niña descalza apacentaba una vaca nada más verlos fue a pedirles una limosna y con una mano agarraba su andrajosa falda mientras con la otra se rascaba sus negros cabellos que como una peluca a lo Luis XIV rodeaba su moreno rostro iluminado por unos ojos espléndidos va a ser muy hermosa de mayor dijo Frederick qué suerte la suya si no tuviera madre dijo Rosanet como dices sí sí porque lo que es yo sin la mía ella suspiró y se puso a hablar de su infancia sus padres eran canutos de la cua gus nota 1 los canutos obreros de la seda de Lyon nota 2 cua gus el arrabal obrero de Lyon y no cruz roja como aparece en traducciones al castellano de esta obra fin de notas ella ayudaba a su padre como aprendiza en balde se estenuaba el pobre hombre pues su mujer le cubría de invectivas y lo vendía todo para darse a la bebida Rosanet Rosanet veía su casa con los telares colocados a lo largo junto a las ventanas el puchero en la estufa la cama pintada de color caoba el armario frente a ella y el oscuro desván donde había dormido hasta los quince años hasta aquí un día se presentó un señor un hombre gordo con el rostro verdoso y con modales de beato todo vestido de negro su madre y él mantuvieron una conversación y tres días después Rosanet se interrumpió y mirándole con impudor y amargura prosiguió asunto concluido luego y en respuesta al gesto de Frederick como era casado y temía comprometerse en su casa me llevaron al reservado de un restaurante me dijeron que sería feliz y que recibiría un magnífico regalo lo primero que me sorprendió al entrar fue un candelabro de plata sobredorada que estaba en una mesa entre dos cubiertos se reflejaban en un espejo que había en el techo las paredes estaban forradas de seda azul y eso le daba el aspecto de una alcoba puedes imaginarte la sorpresa que me causó todo aquello figúrate que yo era una pobre cría que nunca había visto nada a pesar de que estaba deslumbrada tenía miedo y quería irme sin embargo me quedé el único asiento que había era un diván junto a la mesa me senté era muy mullido la rejilla del calorífero me enviaba un aliento caliente y yo estaba allí sin tomar nada el camarero que estaba allí de pie me dijo que comiera y me vertió enseguida un vaso grande de vino la cabeza me daba vueltas y quise abrir la ventana pero él me dijo no señorita está prohibido me dejó allí la mesa estaba llena de un montón de cosas que yo no conocía nada de lo que había me pareció bueno menos un tarro de confitura yo seguía esperando sin saber qué era lo que le impedía llegar era muy tarde ya por lo menos medianoche y ya no podía más de fatiga al apartar uno de los almohadones para tumbarme me encontré una especie de álbum un cuaderno eran imágenes obscenas cuando él entró dormía yo encima del álbum bajó la cabeza y permaneció pensativa susurraban las hojas en torno a ellos en un montón de hierbas se balanceaba una gran digital corría la luz como una onda sobre el césped sólo el apacentamiento de la vaca ya invisible cortaba a rápidos intervalos el silencio Rosanet miraba fijamente un punto en el suelo a tres pasos absorta y le temblaban las aletas de la nariz Frédéric le tomó la mano cómo has sufrido pobrecita mía sí más de lo que tú crees hasta el punto de querer acabar de una vez pero me repescaron cómo fue va no pensemos en esas cosas te amo y soy feliz bésame se dedicó entonces a quitarse las espinas de cardos que se habían prendido en los bajos de su vestido Frédéric pensaba sobre todo en lo que no había dicho cómo había logrado salir gradualmente de la miseria a qué amante debía su educación qué había pasado en su vida hasta el día en que él había ido a su casa por vez primera su última confesión prohibía las preguntas se limitó a preguntarle cómo había conocido a Agnú por la Habana ¿no eras tú la que yo vi una vez en el palé Guayal con ellos dos? cito la fecha precisa Rosanet hizo un esfuerzo de memoria sí es verdad no estaba yo muy contenta en esa época Agnú se había portado magníficamente Frédéric no lo dudaba sin embargo su amigo era un hombre curioso lleno de defectos que él tuvo buen cuidado de recordar uno a uno ella estaba de acuerdo pero no importa de todos modos se hace creer el muy camello ¿todavía? ¿ahora también? preguntó Frédéric ella se ruborizó medio enfadada medio risueña oh no es ya agua pasada no te oculto nada y aun cuando así pueda él es diferente es otra cosa además no me pareces muy amable con tu víctima ¿mi víctima? Rosanet le cogió la barbilla claro que sí y parodiando el habla de las nadrizas no hemos sido buenos hemos estado en la cunita con su mujer yo jamás Rosanet sonrió le hirió esa sonrisa prueba de indiferencia creyó él pero ella le dirigió una de esas miradas que imploran la mentira y con mucha dulzura le preguntó ¿de veras? completamente Frédéric dio su palabra de honor de que jamás había pensado en la señora Agnú por estar demasiado enamorado de otra ¿de quién entonces? pues de ti hermosa mía ah no te burles de mí me irritas él estimó prudente inventar una historia una pasión supo encontrar detalles circunstanciados esa persona además le había hecho muy desgraciado decididamente no tiene suerte dijo Rosanet oh oh ¿quién sabe? dijo queriendo dar a entender así varias aventuras dichosas a fin de dar de sí una mejor impresión al igual que Rosanet no confesaba todos sus amantes para que él la estimara más pues en medio de las más íntimas confidencias hay siempre restricciones ya sea por falso pudor por delicadeza o por piedad existe el riesgo de descubrir en el otro o en sí mismo precipicios o lodos que impiden proseguir se siente además la certeza de no ser comprendido es difícil expresar exactamente cualquier cosa por ello son raras las uniones completas la pobre mariscala no había conocido nunca una mejor a menudo cuando miraba a Frederick se le subían las lágrimas a los ojos y entonces ella los alzaba o los proyectaba al horizonte como si hubiese visto una gran aurora perspectivas de felicidad ilimitadas al fin un día ella confesó que deseaba hacer decir una misa para que traiga felicidad a nuestro amor cómo se explicaba que ella le hubiese presentado resistencia durante tanto tiempo ella misma no lo sabía él renovó varias veces esta pregunta y ella le respondió estrechándole en sus brazos es que tenía miedo de quererte demasiado amor mío el domingo por la mañana Frederick leyó en un periódico el nombre de Dissardier en la lista de los heridos lanzó un grito y mostrando el nombre a Rosanet declaró que iba a partir inmediatamente ¿para qué? pues para verlo y cuidarle supongo que no irás a dejarme sola vente conmigo que vaya yo a meterme esa revuelta muchas gracias sin embargo yo no puedo vamos vamos como si faltaran enfermeros en los hospitales y además qué es lo que se le había perdido a ese cada uno a lo suyo le indignó ese egoísmo y se reprochó a sí mismo no estar allí con los demás tanta indiferencia a las desgracias de la patria tenía algo de mezquino y de burgués de pronto su amor le pesó como un crimen estuvieron enfurruñados durante una hora luego le suplicó ella que esperase que no se arriesgara mira que si por casualidad te matasen pues no habría hecho más que cumplir con mi deber rossanet protestó ante todo su deber era amarla lo que pasaba es que él ya no la quería eso era todo eso no tenía sentido qué idea dios mío frédéric pidió la cuenta pero no era fácil regresar a parís el coche de las mensajerías le loire acababa de partir las berlinas le comte no tenían ninguna salida la diligencia del bourboné no pasaría sino hasta muy entrada la noche y tal vez sin plazas no se sabía con seguridad tras haber perdido mucho tiempo en la obtención de esas informaciones se le ocurrió la idea de tomar la posta el maestro de postas rehusó proporcionarle caballos por carecer frédéric de pasaporte al fin alquiló una calesa la misma que les había paseado por allí y llegaron ante el hotel del commerce en melín hacia las 5 la plaza del mercado estaba llena de pabellones de fusiles el prefecto había prohibido a los guardias nacionales trasladarse a parís los que no eran de ese departamento provincial querían continuar su camino todos gritaban y no menos tumulto había en la fonda rossanet asustada declaró que ella no iría más allá y le suplicó nuevamente que se quedara el fondista y su mujer se unieron a sus ruegos un buen hombre que estaba cenando allí se entrometió en la discusión y afirmó que la batalla no tardaría mucho en concluir y que había que cumplir con su deber entonces la mariscala redobló sus sollozos frederick estaba exasperado le dio su bolsa la abrazó rápidamente y desapareció llegado a corbeil le dijeron en la estación que los insurrectos habían cortado los raíles en varios puntos y el cochero rehusó conducirle más lejos sus caballos decía estaban rendidos gracias sin embargo a su ayuda frederick obtuvo un mal cabriolet que por la suma de 60 francos sin contar con la propina aceptó llevarle hasta el fielato de la puerta de italia pero a 100 pasos de la barrera el cochero le hizo descender y se marchó frederick iba andando por la carretera cuando de repente un centinela le cruzó la bayoneta cuatro hombres lo agarraron mientras vociferaban este es uno de ellos tened cuidado registradle bandido canalla su estupefacción fue tan profunda que se dejó llevar al puesto de la barrera en la misma plaza en la que convergen los bulevares de goflén y de l'hôpital y las calles godofois y mouffetard cuatro barricadas formaban en la desembocadura de las cuatro vías enormes taludes de piedras las antorchas chisporroteaban pese al polvo que se elevaba vio a los soldados y a los guardias nacionales todos con el rostro negro despechugados ceñudos acababan de conquistar la plaza habían fusilado a varios hombres y les duraba todavía su cólera frederick dijo que llegaba de fontainebleau para socorrer a un camarada herido que vivía en la calle bel fond nadie le creyó al principio examinaron sus manos y hasta le olfatearon las orejas para asegurarse de que no olía pólvora sin embargo a fuerza de repetir lo mismo terminó convenciendo a un capitán que ordenó a dos fusileros le condujeran hasta el puesto del jardín de plant bajaron por el boulevard del hospital soplaba una fuerte brisa que les reanimó torcieron luego por la calle del marchés o chevaux a la derecha el jardín de plant formaba una gran masa negra mientras que a la izquierda la fachada entera del hospital de la pitié con todas sus ventanas iluminadas lucía como un incendio atravesado por rápidas sombras que pasaban tras los cristales los dos hombres de frederick se fueron cuando otro tomó el relevo para acompañarle hasta la escuela politécnica la calle se invictó estaba completamente a oscuras sin un farol de gas ni una sola luz en las casas cada diez minutos se oía gritar centinela alerta y ese grito lanzado en medio del silencio se prolongaba como el eco de la caída de una piedra por el abismo a veces se acercaba el ruido de unos pasos pesados era una patrulla de un centenar de hombres al menos una masa confusa de la que se escapaban murmullos y el vago ruido de las armas al entrechocarse y alejándose con un rítmico balanceo se fundía en la oscuridad había en el centro de las plazas un dragón a caballo inmóvil de vez en cuando pasaba una estafeta al galope luego se hacía el silencio cañones en marcha producían a lo lejos sobre el pavimento un ruido sordo y formidable esos ruidos tan diferentes de los normales sobrecogían el corazón parecían incluso ampliar el silencio que era profundo absoluto un silencio negro hombres con blusas blancas abordaban a los soldados les decían algo y se desvanecían como fantasmas el puesto de la escuela politécnica estaba abarrotado de gente se montonaban mujeres a la entrada con la solicitud de ver a sus hijos y maridos las enviaban al panteón transformado en depósito de cadáveres y no escuchaban a Frederick él insistió y juró que su amigo Dissardier le esperaba y que iba a morir al fin le pusieron un cabo para llevarle a lo alto de la calle de Saint-Jacques a la alcaldía del distrito 12 la plaza del panteón estaba llena de soldados tendidos sobre la paja se levantaba el día iban apagándose las hogueras del bivaque la insurrección había dejado en ese barrio huellas formidables el suelo de las calles se hallaba lleno de baches desiguales sobre las ruinas de las barricadas que daban a un ómnibus tuberías de gas ruedas de carros los pequeños charcos oscuros en algunos puntos debían de ser de sangre las casas estaban acribilladas de proyectiles y sus armaduras asomaban por los desconchones del yeso había celosías que sujetas únicamente por un clavo pendían como andrajos había puertas que se abrían al vacío por haberse derrumbado las escaleras se veía el interior de los cuartos con sus papeles en jirones algunas contenían cosas delicadas que se habían conservado Frédéric observó un reloj de pared la alcándara de un loro unos grabados cuando entró en la alcaldía los guardias nacionales seguían hablando sin parar de las muertes de Brea de Negrié y de las del diputado Charles Bounel y el arzobispo de París Nota 1 Generales Brea y Negrié diputado Charles Bounel y arzobispo Monseñor Afré muertos durante las jornadas de junio de 1848 El arzobispo quiso oficiar de mediador y cayó al parecer víctima de los gubernamentales al reanudar estos el tiroteo por un malentendido pero su muerte se atribuyó a los insurrectos con gran explotación propagandística Fin de nota Se decía que el duque de Omal había desembarcado en Boulogne que Barbet había huido de Vincent que la artillería había llegado a Bourgie y que afluían los socorros de provincias Nota 2 Duque de Omal hijo de Luis Felipe Fin de nota Hacia las 3 alguien trajo buenas noticias parlamentarios de la insurrección se hallaban con el presidente de la asamblea Entonces cundió la alegría y como aún tenía 12 francos Frédéric hizo llevar 12 botellas de vino con la esperanza de que eso apresurase su liberación De repente se creyó oír una descarga Se interrumpieron las libaciones Se miró al desconocido con desconfianza Bien bien podría ser Henri V Nota 3 El pretendiente legitimista Bernota página 291 Fin de nota Para no contraer ninguna responsabilidad le trasladaron a la alcaldía del distrito 11 de donde no le permitieron salir hasta las 9 de la mañana Fue corriendo hasta la ribera Voltaire En una ventana abierta un viejo en mangas de camisa lloraba con los ojos alzados al cielo El Sena discurría apaciblemente El cielo estaba completamente azul En los árboles de las tuyerías los pájaros cantaban Al atravesar el carrusel Frederick se cruzó con una camilla La guardia presentó armas y el oficial saludando con la mano en el chaco dijo Gloria al valor desdichado La frase se había hecho casi obligatoria El que la pronunciaba parecía estar solemnemente emocionado Un grupo de hombres furiosos escoltaba a la camilla y gritaba Te vengaremos Te vengaremos Rodaban los coches por el boulevard y ante las puertas las mujeres hacían hilas Ya la insurrección estaba vencida o casi y así lo anunciaba una proclama de Cabeñac fijada a los muros hacía poco Un pelotón de guardias móviles apareció en la calle Vivian Nota 1 Guardia formada por la segunda república Mars afirmó que estaba compuesta fundamentalmente por el lumpen proletariado pero un estudio publicado por Pierre Caspar en la Revue Historic número 511 julio-septiembre de 1974 demuestra que en esa guardia decisiva en el aplastamiento de la insurrección había un fuerte componente obrero y burgués y muy escaso lumpen Fin de nota Entonces los burgueses lanzaron gritos de entusiasmo elevaban sus sombreros aplaudían bailaban querían abrazarles y les invitaban a beber y las damas les echaban flores desde los balcones Al fin hacia las 10 cuando ya retumbaban los cañonazos de la toma de la barriada de Saint-Antoine Frédéric llegó a casa de Dissardier Nota 2 El corazón entonces de la clase obrera en París Fin de nota Lo encontró en su guardilla tendido boca arriba y durmiendo Del cuarto contiguo salió una mujer a pasos quedos la señorita Vaná Se llevó aparte a Frédéric y le contó cómo había recibido Dissardier su herida El sábado en lo alto de una barricada de la calle Lafayette un chiquillo envuelto en una bandera tricolor les gritaba a los guardias nacionales ¿Vais a tirar contra vuestros hermanos? Como avanzaran Dissardier tiró su fusil se paró a los demás saltó sobre la barricada y dio un golpe con el pie derribó al insurrecto al que arrebató la bandera Lo encontraron luego bajo los escombros con un muslo agujereado por un lingote de cobre Hubo que desbridar la herida y extraer el proyectil La Habana había llegado aquella misma noche y desde entonces no le había dejado solo Preparaba ella con habilidad todo lo necesario para las curas Le ayudaba a beber espiaba sus menores deseos Iba y venía con más ligereza que una mosca y le miraba con ojos tiernos No dejó de volver Frédéric todas las mañanas durante una quincena Un día que le comentaba la abnegación de la Habana Dissardier se encogió de hombros No, no Es por interés ¿Tú crees? Dijo Estoy seguro sin mostrarse más explícito Ella le colmaba de atenciones Una de ellas fue la de llevarle los periódicos que exaltaban su buena acción Esos elogios parecían importunarle Llegó a confesar a Frédéric la turbación de su conciencia Tal vez hubiera debido situarse en la otra orilla con los de la blusa pues al fin y al cabo se les había prometido muchas cosas sin darles cumplimiento Sus vencedores detestaban a la república y además habían sido muy duros con ellos Era posible que no tuvieran razón aunque no totalmente sin embargo y el buen muchacho se torturaba con la idea de que acaso había combatido a la justicia Senecal encerrado en las tuyerías bajo la terraza a orillas del río no tenía ninguna de esas angustias Allí estaban unos novecientos hombres amontonados en la basura mezclados entre sí ennegrecidos por la pólvora y la sangre coagulada gritando de fiebre y gritando de rabia y ni tan siquiera retiraban a los que morían entre ellos A veces al escuchar el súbito estampido de una detonación creían que iban a fusilarles a todos Entonces se precipitaban contra los muros Luego volvían a sus lugares tan atontados por el dolor que les parecía estar viviendo una pesadilla una fúnebre alucinación La lámpara suspendida de la bóveda parecía una mancha de sangre y revoloteaban unas llamitas verdes y amarillas producidas por las emanaciones de la cueva Ante el temor de las epidemias se había nombrado una comisión Desde los primeros escalones se echó atrás el presidente espantado por el olor de los excrementos y de los cadáveres Cuando los prisioneros se aproximaban a los tragaluces los guardias nacionales que los vigilaban para impedirles que arrancaran los barrotes les asestaban golpes de bayoneta lanzados al tuntún En general se mostraron implacables Los que no se habían batido querían llamar la atención Era un desbordamiento de miedo una venganza a la vez de los periódicos de los clubes de los corros en la vía pública de las doctrinas de todo lo que exasperaba desde hacía tres meses Y a pesar de la victoria la igualdad para castigo de sus defensores e irrisión de sus enemigos se manifestaba triunfalmente una igualdad de bestias salvajes un mismo nivel de ignominia sangrientas pues el fanatismo de los intereses equilibró los delirios de la necesidad La aristocracia tuvo los furores de la canalla y el gorro blanco no se mostró menos repugnante que el gorro rojo La razón pública quedó tan perturbada como la naturaleza tras sus grandes convulsiones Personas inteligentes se quedaron idiotas para toda su vida El tío Roque se había hecho muy bravo casi temerario Llegado a París el 26 con los de Nojan en vez de regresar con ellos se unió a la guardia nacional que acampaba en las tuyerías y estaba muy contento de haber sido puesto como centinela ante la terraza a orillas del río Al menos allí tenía esos bandidos bajo él Gozaba de su derrota y de su abyección y no podía aguantarse sus invectivas Uno de los cautivos un adolescente de largos cabellos rubios asomó la cara por los barrotes y pidió pan El señor Roque le ordenó que se callara pero el joven repetía con una voz lamentable Pan ¿Acaso tengo yo pan? Otros prisioneros aparecieron por el tragalud con sus barbas erizadas sus pupilas ardientes empujándose y aullando Pan Al tío Roque le indignó ver ignorada su autoridad para asustarles les apuntó con su fusil izado hasta la bóveda por el gentío que le ahogaba el joven con la cabeza hacia atrás gritó una vez más Pan Toma ahí lo tienes gritó el tío Roque a la vez que disparaba su fusil se oyó un enorme aullido luego nada en el borde de la cubeta quedó algo blanco después de eso el señor Roque regresó a su casa pues poseía en la calle Saint-Martin una casa en la que se había reservado un piso para sus estancias en París y los daños causados por la insurrección en la fachada de su inmueble habían contribuido un poco a ponerle furioso le pareció al verlos de nuevo que había exagerado su importancia su reciente acción le apaciguaba como una indemnización fue su propia hija quien le abrió la puerta ella le dijo enseguida que su ausencia demasiado prolongada le había llenado de inquietud al hacerle temer una desgracia una herida esa prueba de amor filial enterneció al tío Roque mostró su sorpresa de que se hubiese puesto en camino sin Caterin le he enviado a un recado respondió Luis y ella se informó de su salud y de otras cosas luego con un tono indiferente le preguntó si por casualidad no había encontrado a Frédéric no en absoluto era únicamente por él por quien ella había hecho el viaje se oyeron unos pasos por el corredor ah perdón y ella desapareció Caterin no había encontrado a Frédéric estaba ausente desde hacía varios días y su amigo íntimo el señor Delaurier vivía ahora en provincias Luis reapareció temblorosa sin poder hablar buscaba apoyo en los muebles ¿qué tienes? ¿qué te pasa? le preguntó su padre ella hizo un gesto de que no era nada y con un gran esfuerzo de voluntad se rehizo el fondista de enfrente le sirvió la comida pero el tío Roque había sufrido una emoción demasiado violenta no le pasaba la comida y tuvo un conato de desfallecimiento en el momento del postre se buscó rápidamente un médico quien prescribió una pócima luego cuando estuvo en la cama el señor Roque exigió el mayor número de mantas posible para sudar suspiraba y gemía gracias mi buena Caterine besa a tu pobre papá ricura a estas revoluciones y como su hija le reprendiera por haberse puesto malo de tanto atormentarse por ella replicó él sí tienes razón pero no lo puedo remediar soy demasiado sensible capítulo segundo la señora d'Ambrès en su gabinete entre su sobrina y Miss Johnson escuchaba al señor Roque el relato de sus militares fatigas ella se mordía los labios parecía encontrarse mal oh no es nada ya pasará y graciosamente dijo vendrá a cenar uno de sus conocidos el señor Moro Luis se estremeció y algunos íntimos únicamente entre ellos Alfred de Sisy elogió los modales de este su tipo y principalmente sus costumbres la señora d'Ambrès mentía menos de lo que ella misma creía el bizcón de soñaba con el matrimonio se lo había dicho a Martinón añadiendo que estaba seguro de gustar a la señorita Cécile y de que sus parientes lo aceptarían que hubiese arriesgado tal confidencia indicaba que debía de tener informaciones muy seguras sobre la dote ahora bien Martinón sospechaba que Cécile era hija natural del señor d'Ambrès y habría sido muy arriesgado pedir su mano al azar era una audacia muy peligrosa de ahí que Martinón se hubiera atendido hasta entonces en su conducta a evitar todo compromiso además no sabía cómo desembarazarse de la tía la confidencia de Cécile le determinó hizo su petición al banquero quien no viendo inconveniente en ello acababa de advertir a su mujer sí sí apareció ella se levantó y dijo nos tienen muy olvidados Cécile Sheikh Hans en ese momento entró Frédéric ah al fin lo encontramos exclamó el tío Roque he ido a su casa tres veces con Luis esta semana Frédéric les había evitado cuidadosamente alegó que pasaba los días a la cabecera de un camarada herido desde hacía ya bastante tiempo se hallaba además ocupado en un montón de cosas y buscaba qué cuentos podía inventar cuando afortunadamente empezaron a llegar los invitados el primero el señor Paul de Grémontville el diplomático que había entrevisto en el baile luego Fimichon el industrial cuyo apasionado conservadurismo tanto le había escandalizado una noche le seguía la vieja duquesa de Montreil Nantua se elevaron dos voces en la antecámara estoy segura de ello decía una mi querida señora mi querida señora respondía la otra por favor cálmese eran el señor de Nonancourt un viejo alindado que parecía una momia envuelta en cold cream y la señora de L'exillois la esposa de un prefecto de Luis Felipe ella ella estaba temblando de miedo porque acaba de oír tocada por un órgano una polca que era una señal entre los insurrectos muchos burgueses creían en cosas semejantes se temía que había hombres en las catacumbas que iban a hacer saltar toda la barriada de Saint Germain se oían ruidos en las cuevas y en las ventanas ocurrían cosas sospechosas todo el mundo se esforzó en tranquilizar a la señora de L'exillois se había restablecido el orden no había ya nada que temer Cabeñac nos ha salvado como si no fueran suficientes los horrores de la insurrección se exageraban encima había habido 23.000 presidiarios en el lado de los socialistas nada menos no se ponía en duda la existencia de víveres envenenados la de guardias móviles aserrados entre dos tablas o la de inscripciones en las banderas que incitaban al saqueo y al incendio y a algo más añadió la ex perfecta oh querida dijo la señora d'Ambres por pudor señalando con una ojeada a las tres jóvenes muchachas el señor d'Ambres salió de su gabinete con Martinon ella desvió la mirada y respondió a los saludos de Pellerin que se le aproximaba el artista miraba las paredes con inquietud el banquero se lo llevó a parte y le hizo comprender que había debido por el momento ocultar su tela revolucionaria claro claro dijo Pellerin a quien su fracaso en el club de la inteligencia le había hecho modificar sus opiniones el señor d'Ambres le notificó muy cortesmente que le encargaría otros trabajos oh perdón ah querido amigo qué alegría Agnew y su mujer estaban ante Frédéric sintió como un vértigo Rosanet le había irritado toda la tarde con su admiración por los soldados y el viejo amor se despertó el mayordomo vino a anunciar que la señora estaba servida con una mirada ella ordenó al vizconde que diera el brazo a Cecil dijo en voz baja a Martinón miserable y pasaron al comedor bajo las verdes hojas de una piña tropical en medio del mantel se extendía una dorada con la boca apuntando a un cuarto de corzo y la cola a una gran fuente de cangrejos de río higos cerezas enormes peras y uvas primores de la horticultura parisien ascendían piramidalmente sobre bandejas de cerámica de sajón los ramilletes de flores se mezclaban a intervalos con los cubiertos de plata los visillos de seda blanca filtraban una luz suave dos fuentes refrescaban el salón y había en ellas trozos de hielo servían la mesa a rígidos domésticos en calzón corto todo eso parecía aún mejor después de las emociones de los días pasados se volvía al disfrute de las cosas que se habían temido perder y nonancú expresó el sentimiento general diciendo ah esperemos que los señores republicanos nos permitan cenar a pesar de su fraternidad añadió ingeniosamente el tío roque esos dos honorables se hallaban a derecha e izquierda de la señora d'Ambres que tenía en frente a su marido sentado entre la señora de l'exillo al lado de la cual estaba el diplomático y la vieja duquesa que tenía por vecino a Fumichon luego estaban el pintor el comerciante de porcelanas la señorita luis y gracias a martinón que le había quitado su lugar para ponerse al lado de cecile frederick se hallaba al lado de la señora Agnou llevaba ella un vestido de lana ligera de color negro con una pulsera de oro y como el primer día que había cenado en su casa tenía algo rojo en los cabellos una ramita de fucsia rodeándole el moño no pudo él contenerse y le dijo cuánto tiempo hacía que no nos veíamos sí dijo ella fríamente añadió y adió él con una dulzura en la voz que atenuaba la impertinencia de su pregunta ¿se ha acordado usted de mí alguna vez? ¿por qué debería haberme acordado? frederick se sintió herido al escuchar eso tal vez tenga usted razón después de todo pero se arrepintió enseguida y juró que no había vivido un solo día sin sentirse devastado por su recuerdo no le creó ni una palabra de lo que dice señor y sin embargo sabe usted que la amo la señora agnú no respondió usted sabe que la amo ella guardó silencio bueno pues vete a paseo se dijo fréderick y al levantar los ojos vio al otro extremo de la mesa a la señorita roque había creído ella coqueto vestirse toda de verde color que chocaba violentamente con el tono de sus cabellos era pelirroja la hebilla de su cinturón estaba demasiado alta y el cuello del vestido le oprimía excesivamente esa falta de elegancia había contribuido sin duda a la fría acogida de fréderick ella le observaba desde lejos con curiosidad y Arnoux junto a ella en vano le prodigaba sus galanterías no pudo sonsacarle ni tres palabras por lo que renunciando a gustar se dedicó a escuchar la conversación versaba ahora esta sobre los purés de piña de Luxemburgo Louis Blanc según Fimichon poseía un hotel en la calle de Saint-Dominique y rehusaba alquilarlo a los obreros yo lo que encuentro divertido decía Nonancourt es ver a Ledry Rolaine cazando en los dominios de la corona debe veinte mil francos a un orfebre añadió sí sí e incluso parece ser que le cortó la señora D'Ambres oh qué feo es eso de inflamarse por la política un joven como usted o por qué no se ocupa usted más bien de su vecina luego las personas serias atacaron a los periódicos Agnou tomó su defensa Frédéric se mezcló en la polémica y dijo que los periódicos eran casas de comercio como las demás sus escritores eran generalmente imbéciles o bromistas dio a entender que los conocía y combatió con sarcasmos los sentimientos generosos de su amigo la señora Agnou no se daba cuenta de que era una venganza contra ella mientras tanto el vizconde se torturaba el intelecto en su designio de conquistar a la señorita Cecil comenzó mostrando gustos de artista mediante la censura que le merecieron la forma de las botellas y el esmaltado de los cuchillos luego habló de sus caballos de su sastre y de su camisero después abordó el capítulo de la religión y encontró el medio de dar a entender que cumplía todos sus deberes martinón se las arreglaba mejor con voz monótona y la mirada fija en ella continuamente le elogiaba su perfil de pájaro su pobre cabellera rubia sus manos excesivamente cortas la fea muchacha se deleitaba bajo ese chaparrón de piropos no se le oía pues todos hablaban muy alto el señor Roque quería para gobernar a Francia una mano de hierro Nonancourt llegó incluso a lamentar que se hallase abolida la guillotina política habría que matar en masa a todos esos miserables son incluso unos cobardes dijo Fimichón yo no veo bravura alguna en ponerse detrás de una barricada a propósito háblenos usted de Dissardier dijo el señor d'Ambres volviéndose hacia Frédéric el bravo dependiente era ya un héroe como Salès los hermanos Johnson la Pequilé etcétera sin hacerse derrogar Frédéric contó la historia de su amigo su aureola le envolvió a él también en cierto modo de ahí se llegó naturalmente a relatar diferentes rasgos de valor según el diplomático no era difícil afrontar la muerte como podían atestiguar quienes se batían en duelo como podría hacerlo el vizconde dijo Martinon el vizconde se puso todo colorado los comensales le miraron y Luis más sorprendida que los demás murmuró ¿de qué se trata? se rajó ante Frédéric le musitó Arnoux ¿sabe usted algo señorita? preguntó enseguida Nonancourt y él dijo su respuesta a la señora D'Ambrès quien inclinándose un poco miró a Frédéric Martinon no esperó a que se lo preguntara Cecil le informó de que ese asunto concernía a una persona incalificable la muchacha se echó hacia atrás ligeramente en su silla como para rehuir el contacto del libertino la conversación había recomenzado los grandes vinos de burdeos circulaban y todos se animaban Pelleren odiaba la revolución a causa del museo español definitivamente perdido eso era lo que más le afligía como pintor al oírlo el señor Roque le interpeló ¿no será usted el autor de un cuadro muy notable? tal vez ¿a cuál se refiere? es uno que representa a una dama en un traje como diría un poco ligero con una bolsa y un pavo detrás le llegó el turno a Frédéric de ruborizarse Pelleren fingía no comprender sí es suyo no hay duda pues lleva su nombre escrito abajo y una línea sobre el marco que dice que es propiedad del señor Mogo un día que el tío Roque y su hija le esperaban en su casa habían visto allí el retrato de la mariscala el ignorante lo había tomado incluso por un cuadro gótico no dijo Pelleren con brutalidad es un retrato de mujer Marcinon intervino de una mujer muy viva ¿no es cierto Sissi? ¿cómo? no sé de qué habla yo creía que usted la conocía pero si le es penoso hablar de ello mil excusas Sissi bajó los ojos probando así con su incomodidad que había debido representar un papel lamentable en la historia de ese retrato en cuanto a Frédéric el modelo no podía ser más que su querida fue una de esas convicciones que se forman enseguida y los rostros de la asamblea la manifestaban con claridad como me mentía se dijo la señora Arnoux es por eso por lo que me dejó pensó Luis Frédéric pensaba que esas dos historias podían comprometerle y cuando salieron al jardín se lo reprochó a Martinón el pretendiente de la señorita Cécile le soltó una carcajada oh no al contrario eso te será muy útil continúa sigue adelante qué quería decir además por qué esa benevolencia tan contraria a sus costumbres sin explicarle nada se fue hacia el fondo donde estaban sentadas las señoras los hombres estaban de pie y Pelerén en medio del círculo que formaban emitía sus ideas lo más favorable para las artes era una monarquía bien entendida le asqueaban los tiempos modernos aunque no fueran más que por la guardia nacional y echaba de menos la edad media o Luis XIV el señor Roque le felicitó por esas opiniones y tuvo que confesar incluso que ellas destruían todos sus prejuicios sobre los artistas pero se alejó enseguida atraído por la voz de Fimichon Arnoux trataba de establecer que hay dos socialismos uno bueno y uno malo el industrial no veía la diferencia ciego de cólera a la sola mención de la palabra propiedad es un derecho inscrito en la naturaleza los niños se aferran a sus juguetes todos los pueblos son de mi opinión y todos los animales hasta el mismo león si pudiera hablar se declararía propietario yo señores míos yo he comenzado con un capital de 15.000 francos durante 30 años me he levantado regularmente cada día a las 4 de la mañana y a mí a mí que me ha costado tanto hacer mi fortuna van a sostenerme que no soy su dueño que mi dinero no es mi dinero que la propiedad es el robo pero Proudhon no me venga con su Proudhon si estuviera aquí creo que lo estrangularía lo habría estrangulado después de los licores sobre todo Fimichon se convertía en otro hombre y su rostro apoplepico estaba a punto de estallar como una bomba hola Arnoux dijo Isoné que andaba a pasos ligeros por el césped traía al señor D'Ambres la primera página de un folleto titulado La Hidra en el que el bohemio defendía los intereses de un círculo reaccionario y el banquero lo presentó como tal a sus invitados Isoné les divirtió al sostener que los vendedores de velas pagaban a 392 chavales para que gritasen cada noche luces luces para luego tomar a Chiricota los principios del 89 la emancipación de los negros y a los oradores de la izquierda nota 1 la segunda república francesa abolió la esclavitud y las colonias el 27 de abril de 1848 fin de nota después se lanzó incluso a hacer el número de Proudhon sobre una barricada movido quizá por una ingenua envidia hacia esos burgueses que habían cenado bien nota 2 Joseph Proudhon personaje creado por Henri Monnier prototipo del burgués hueco solemne satisfecho de sí mismo lleno de lugares comunes es la estupidez personificada y a la vez un símbolo de clase para los literatos y artistas Flaubert le dio una nueva versión en su Homé de Madame Bovary fin de nota la parodia tuvo un éxito mediocre las caras se alargaron no eran momentos para bromas además lo dijo Nonancourt que recordó la muerte de Monseñor Afri y la del general de Brea a los que se citaba siempre convertidos en argumentos el señor Roque opinó que la muerte del arzobispo era lo más sublime Fimichon daba la palma al militar y en vez de deplorar simplemente esas dos muertes se discutió acerca de cuál de ellas debía excitar mayor indignación se produjo luego un nuevo paralelismo el de Lamoricière y Cavaignac nota 3 general Lamoricière 1806 guión 65 diputado de los republicanos burgueses durante las jornadas de junio participó en la brutal represión dirigida por el general Cavaignac de cuyo gobierno él fue ministro de la guerra desde junio a diciembre de 1848 fin de nota el señor d'Anfres exaltó a Cavaignac y Nonancourt a Lamoricière nadie entre quienes allí estaban con excepción de Arnoux había podido verlos en acción pero no por ello dejaron de formular juicios irrevocables sobre sus operaciones Frédéric se abstuvo de opinar confesando que él no había tomado las armas el diplomático y el señor d'Anfres hicieron gestos de aprobación con la cabeza en efecto haber combatido a los amotinados era también haber defendido a la república el resultado aunque favorable la consolidaba y ya que se habían desembarazado de los vencidos querían estarlo también de los vencedores apenas estuvieron en el jardín la señora d'Anfres interpeló a Sissi y le reprendió por su torpeza al ver a Martinon despidió al vizconde pues quería saber de su futuro sobrino la causa de las bromas que había gastado aquel no hay causa alguna y todo eso para la gloria del señor Moreau con qué fin con ninguno Frédéric es un muchacho encantador yo le quiero mucho y yo también que venga vaya a buscarle tras dos o tres frases triviales ella comenzó a menospreciar ligeramente a sus invitados lo que significaba que le situaba él por encima de ellos él no dejó tampoco de denigrar un tanto a las otras mujeres hábil manera de halagarla pero ella le dejaba de vez en cuando para saludar a las damas que iban llegando pues era tarde de recepción luego volvía a su lugar donde por la disposición fortuita de sus sillas podían hablar sin ser oídos ella se mostró animada seria melancólica y razonable las preocupaciones de la actualidad le interesaban muy poco había todo un orden de sentimientos menos transitorios ella se quejó de los poetas que desnaturalizan la verdad luego elevó los ojos al cielo y le preguntó el nombre de una estrella habían colgado en los árboles dos o tres farolillos chinos el viéndolo se agitaba y unos rayos de color temblaban en su vestido blanco ella se mantenía como de costumbre un poco echada hacia atrás en su sillón con un taburete ante ella se veía la punta de un zapato de raso negro y a intervalos ella lanzaba una palabra más alta y a veces incluso una carcajada esas coqueterías no alcanzaban a Martinón ocupado con Cécile pero sí a la pequeña Roque que charlaba con la señora Arnoux esta era la única entre todas aquellas mujeres que no le parecía desdeñosa había ido a sentarse junto a ella y sin poder contenerse le había dicho ¿verdad que habla muy bien Frédéric Mogot? ¿le conoció usted? mucho somos vecinos jugaba conmigo cuando yo era pequeña la señora Arnoux le dirigió una mirada inquisitiva que significaba le ama a usted la de la muchacha replicó sin turbación sí entonces lo verá usted muy a menudo oh no solo cuando viene a casa de su madre hace ya diez meses que no ha venido había prometido sin embargo ser más cumplidor no hay que creer demasiado en las promesas de los hombres hija mía a mí no me ha engañado es igual que los demás Luis se estremeció ¿acaso le ha prometido también algo a ella? y en su rostro se crisparon la desconfianza y el odio la señora Arnoux tuvo casi miedo y deseó haberse tragado esas palabras las dos callaron Frédéric se hallaba enfrente en una silla plegable ellas le miraban una con recato por el rabillo del ojo la otra francamente con la boca abierta tan ostensiblemente que la señora D'Avrès se lo dijo vuélvase para que ella le vea bien ¿quién? la hija del señor Roque y comenzó a castarle broma sobre el amor de la joven provinciana negábalo él y lo tomaba a risa ¿pero usted cree que eso es posible? se lo preguntó una joven tan feucha sentía sin embargo un placer de vanidad inmenso se acordaba de la otra noche aquella vez que había salido de allí con el corazón lleno de humillaciones y respiraba a sus anchas se encontraba en su verdadero medio casi en su dominio como si todo eso incluida la casa de D'Avrès le perteneciese formaban las damas un semicírculo en torno suyo escuchándole y para brillar ante ellas se pronunció por el restablecimiento del divorcio que debía de ser tan fácil que permitiera separarse y volver a reunirse indefinidamente y tantas veces cuantas se quisiera ellas lanzaron exclamaciones otras cuchicheaban se oían grititos en la sombra al pie del muro cubierto de aristoloquias era como un cacareo de alegres gallinas y él desarrollaba su teoría con ese aplomo que procura la conciencia del éxito un doméstico llevó a la glorieta una bandeja cargada de helados los caballeros se acercaron hablaban de las detenciones entonces Frédéric se vengó del bitconde haciéndole creer que podía ser perseguido como legitimista objetaba el otro que no había salido de su casa su adversario acumuló una tras otra las circunstancias y motivos en contra suya hasta los mismos D'Avres y Gramombille se divertían luego elogiaron a Frédéric no sin dejar de lamentar que no emplease sus facultades en la defensa del orden y su apretón de manos fue cordial en lo sucesivo él podía contar con ellos al fin cuando ya todo el mundo se iba el bitconde hizo una gran reverencia ante Cecil señorita tengo el honor de desearle unas buenas noches respondió ella en un tono seco buenas noches y envió una sonrisa a Marcinon el tío Roque para continuar su discusión con Arnoux le propuso llevarle así como a la señora ya que su camino era el mismo Luis y Frédéric iban delante ella le había cogido el brazo y cuando se alejaron un poco de los demás le dijo al fin lo que he podido sufrir toda la noche qué malignas son esas mujeres y qué aires y qué altibet él intentó defenderlas y tú ya podías haberme hablado al entrar después de un año sin venir no hace todavía un año dijo Frédéric contento de tener ese detalle con el que esquivar los demás bueno muy bien eso es que el tiempo se me ha hecho muy largo pero durante toda esta abominable escena podía creerse que te avergonzabas de mí ah claro comprendo yo no tengo lo que hace falta para gustar como ellas te equivocas dijo Frédéric de veras júrame que no amas a ninguna de esas él se lo juró y sólo estás enamorado de mí naturalmente esas palabras le pusieron alegre hubiera querido ella perderse por las calles para pasearse juntos durante toda la noche estaba tan atormentada ella no se hablaba más que de barricadas yo te veía caer de espaldas cubierto de sangre tu madre estaba en cama con su reuma ella no sabía nada yo tenía que callarme ya no resistí más y me vine con catherine le contó su partida el viaje y la mentira que había dicho a su padre me lleva allí dentro de dos días ven mañana por la noche como sin motivo y aprovecha para pedirme matrimonio nunca había estado Frédéric más lejos del matrimonio que en esos momentos además la señorita Roque le parecía una pobre infeliz qué diferencia con una mujer como la señora d'Ambrès era muy otro el futuro que le estaba reservado a él y de eso tenía ella una certeza absoluta no era el momento de comprometerse con una imprudencia en una determinación de esa importancia había que ser positivo y además había vuelto a ver a la señora Arnoux pero la franqueza de Luis le hacía sentirse incómodo tú has reflexionado bien sobre eso ¿cómo? exclamó ella llena de sorpresa y de indignación él dijo que casarse en esos momentos sería una locura así es que no me quieres ¿no? pero no lo entiendes mujer y se lanzó un discurso verborreico y embrollado para hacerle entender que estaba retenido por consideraciones mayores que tenía un montón de asuntos que resolver que incluso su fortuna se hallaba comprometida Luis lo iba zanjando todo con una palabra y en fin que las circunstancias políticas se oponían luego lo más razonable era tener paciencia durante algún tiempo las cosas acabarían arreglándose sin duda o al menos así lo esperaba él y como no hallaba más argumento fingió recordar bruscamente que desde hacía ya más de dos horas debía de estar en casa de disarvie inmediatamente tras despedirse de los demás se metió por la calle hauteville dio la vuelta al gimnas volvió al boulevard y subió corriendo los cuatro pisos de rosa net los agnú dejaron al tío roque y a su hija a la entrada de la calle sendenis volvían en silencio él porque ya había hablado mucho y no podía más ella porque sentía un gran cansancio ella se apoyó en el hombro de él era el único hombre que había mostrado durante la velada sentimientos honrados se sintió llena de indulgencia hacia él agnú sentía un poco de rencor hacia frédéric viste su cara cuando se habló del retrato cuando yo te decía que era su amante y tú no querías creerme oh sí me equivoqué contento de su triunfo agnú insistió apuesto a que cuando nos ha dejado hace un rato ha sido para ir a reunirse con ella seguro que ahora está en su casa que va a pasar allí la noche la señora agnú se bajó la capellina pero si estás temblando es que tengo frío dijo ella nada más dormirse su padre louis entró en el cuarto de katerin y le sacudió por el hombro levántate rápido más rápido ve a buscarme un coche katerin le respondió que ya no había esa hora entonces vas a llevarme tú misma ¿a dónde? a casa de frederick no es posible ¿y para qué? era para hablar con él ella no podía esperar quería verlo enseguida qué ocurrencia presentarse así en una casa a medianoche además ahora estará ya durmiendo le despertaré pero eso no está bien en una señorita yo no soy una señorita soy su mujer le quiero vamos ponte tu chal katerin en pie al borde de la cama reflexionaba concluyó diciendo no no quiero bueno pues quédate me voy yo sola luis se deslizó como una culebra por la escalera katerin se lanzó tras ella y la alcanzó en la acera sus protestas fueron inútiles y la siguió mientras acababa de abrocharse la blusa el camino le parecía demasiado largo y se quejaba de sus viejas piernas después de todo a mí me falta lo que a usted le empuja pero luego se enterneció pobre corazón solo puedes contar con tu cata lo ves de vez en cuando se apoderaban de ella los escúrpulos ah bueno es lo que me está obligando a hacer si se despertara su padre dios mío con tal de que no ocurra una desgracia ante el teatro varietés les detuvo una patrulla de guardias nacionales luis dijo enseguida que iba con su criada a la calle a buscar un médico les dejaron pasar en la esquina de la madeleine encontraron una segunda patrulla y como luis diera la misma explicación uno de los ciudadanos dijo es una enfermedad de nueve meses gatita mía guillibó gritó el capitán no quiero oír groserías en las filas circulen señoras pese a las palabras del capitán arreciaron las ingeniosas frases de los guardias que lo pase muy bien muchos saludos al doctor cuidado con el lobo les gusta bromear dijo catherine son jóvenes llegaron al fin a casa de frédéric luis sacudió fuertemente la campanilla varias veces se entreabrió la puerta y el portero respondió no pero si tiene que estar acostado le digo que no hace ya casi tres meses que no duerme en su casa y la ventanilla de la portería cayó de golpe como una guillotina ellas permanecieron en el portal en la oscuridad una voz furiosa les gritó ¿qué esperan para salir? se reabrió la puerta y salieron luis tuvo que sentarse sobre el guarda cantón y lloró con la cabeza entre las manos lloró inconteniblemente con todo su corazón amanecía ya y comenzaban a pasar los carros catherine la llevó a casa sosteniéndola dándole besos y buenos consejos sacados de su experiencia no valía la pena sufrir tanto por un hombre si ese fallaba ella encontraría otros capítulo tercero cuando se calmó el entusiasmo de rossanet por los guardias móviles se manifestó más encantadora que nunca y frederick tomó insensiblemente la costumbre de vivir en casa de ella lo mejor del día era la mañana en su terraza con una ligera bata de batista y en pantuflas rossanet iba y venía en torno de frederick ocupada en limpiar la jaula de sus canarios en mudar el agua de sus peces rojos y en cuidar con una pala su jardín una caja llena de tierra en la que se elevaba una enredadera de capuchinas contra el muro acodados en el balcón ambos contemplaban a los coches y a los transeúntes y se calentaban al sol mientras hacían proyectos para pasar la tarde él se ausentaba durante dos horas a lo sumo luego iban a un teatro cualquiera a los proscenios y rossanet con un ramillete de flores en la mano escuchaba a la orquesta mientras frederick le decía al oído cosas divertidas o galantes otras veces tomaban una calesa para ir al bosque de boulogne donde se paseaban hasta muy entrada y a la noche volvían por el arco del triunfo y la gran avenida aspirando el aire con las estrellas sobre sus cabezas y viendo hasta el fondo de la perspectiva todos los faroles de gas alineados como un doble cordón de perlas luminosas tenía que esperarla siempre frederick cuando debían salir tardaba ella mucho en anudarse bajo el mentón las dos cintas de su capota se sonreía a sí misma ante el espejo de su armario luego pasaba el brazo de él bajo el suyo y le obligaba a mirarse con ella qué buena pareja hacemos así juntitos amor mío es que te comería él era ahora su cosa su propiedad había algo nuevo en el rostro de ella como una irradiación continua al mismo tiempo que parecía más lánguida en sus modales y más redonda en sus formas y sin poder decir de qué modo él la encontraba cambiada un día ella le comunicó como una noticia muy importante que Arnoux acababa de ponerle una tienda de ropa blanca a una antigua obrera de su fábrica él iba allí todas las tardes y gastaba mucho incluso no hacía más de una semana que le había comprado unos muebles de palisandro cómo lo sabes le preguntó Frédéric oh estoy segura en cumplimiento de sus órdenes Delfín se había informado bien cuando se ocupaba tanto de Arnoux es que le amaba no había duda se limitó él a decirle ¿y qué te importa todo eso? a Rosanet pareció sorprenderle la pregunta pero es que el canalla ese me debe dinero ¿no es abominable verle manteniendo a por dioseras? y con una expresión triunfal y de odio añadió además ella se burla de él de lo lindo tiene otros tres amantes me alegro y si ella le devora hasta el último ochavo me alegraré aún más Arnoux en efecto se dejaba explotar por la bordelesa con la indulgencia de los amores seniles su fábrica no funcionaba ya el conjunto de sus negocios era algo lamentable tanto que para intentar sacarlos a flote se le había ocurrido abrir un café cantante en el que no se cantaran más que canciones patrióticas con la concesión por el ministro de una subvención el establecimiento se habría convertido en un foco de propaganda y en una fuente de beneficios a la vez pero el cambio de la dirección del poder había hecho de eso un proyecto imposible ahora soñaba con una gran sombrerería militar pero le faltaban los fondos para comenzar en su vida doméstica no era mucho más feliz la señora Agnew se mostraba menos dulce con él e incluso a veces un poco ruda Marte se alineaba siempre junto a su padre lo que aumentaba el desacuerdo y hacía de la casa algo intolerable a menudo él se iba desde muy temprano y daba largas caminatas para pasar el día y aturdirse y luego cenaba en un figón campestre abandonándose a sus reflexiones la prolongada ausencia de Frederick perturbaba sus costumbres así apareció una tarde y le suplicó que fuera a verlo como en otro tiempo y obtuvo la promesa de que así lo haría Frederick no osaba regresar a casa de la señora Agnew le parecía haberla traicionado pero ese comportamiento era cobarde faltaban las excusas y a la postre habría de acabar por ir una tarde se puso en marcha como llovía entró en el pasaje y acababa de hacerlo cuando bajo la luz de los escaparates le abordó un hombre grueso y pequeño tocado con una gorra no le fue difícil a Frederick reconocer a Compain aquel orador cuya emoción había causado tantas risas en el club se apoyaba en el brazo de un individuo tocado ridículamente con un gorro rojo de zuabo con el labio superior muy largo el tinte amarillento de una naranja y con una perilla que contemplaba a Compain con sus abultados ojos lubrificados por la admiración Compain estaba sin duda orgulloso pues dijo le presento a este valiente es un zapatero amigo mío un patriota tomamos algo Frederick declinó la invitación y Compain arremetió inmediatamente contra la proposición rató una maniobra de los aristócratas nota 1 rató diputado propuso la disolución de la asamblea constituyente de 1848 y su sustitución por la legislativa fin de nota para acabar con ello había que recomenzar el 93 luego le informó de Regenbach y de algunos otros no menos famosos tales como Marcelin Samson Le Corny Marichal y un tal Delaurier comprometido en el asunto de las carabinas interceptadas últimamente en Troyes todo eso era nuevo para Frederick Compain no sabía más sobre ello le dejó diciéndole hasta pronto ¿no? pues usted parece uno de los nuestros ¿eh? ¿de qué? de la cabeza del becerro ¿qué cabeza de becerro? ¡ah! bromista exclamó Compain al tiempo que le daba un golpecito en el vientre y los dos terroristas se metieron en un café Diez minutos después Frederick no pensaba ya en Delaurier se encontraba en la acera de la calle Pagadiz ante una casa y miraba al segundo piso cuyas ventanas aparecían iluminadas tras los visillos por la luz de una lámpara al fin subió la escalera ¿está Arnoux? la doncella respondió No, pero entre pase y abriendo bruscamente una puerta Señora es el señor Mogo Ella se levantó más pálida que su cuello blanco temblaba ¿qué es lo que me vale el honor de una visita tan imprevista? Nada sólo el placer de volver a ver a los viejos amigos y mientras tomaba asiento ¿cómo va el buen Arnoux? Perfectamente ha salido Ah, comprendo siempre sus viejas costumbres vespertinas un poco de distracción ¿por qué no? después de una jornada de cálculos la cabeza necesita reposar Incluso llegó a elogiar a su marido como trabajador Ese elogio irritó a Frédéric y señalando sobre sus rodillas un trozo de tela negra con trencillas azules ¿qué es lo que está haciendo? Una chaqueta que arreglo para mi hija A propósito no la he visto ¿dónde está? En una pensión respondió la señora Arnoux Las lágrimas se le asomaban a los ojos ella trataba de contenerlas y movía con más rapidez su aguja Él fingió interesarse por un número de l'illustración que se hallaba sobre la mesa cerca de ella Son muy divertidas estas caricaturas de Sham ¿verdad? Nota 1 haber venido con un tiempo así con esta horrible lluvia A mí eso no me importa no soy yo de esos a los que el mal tiempo impide ir a sus citas ¿Qué citas? preguntó ella ingenuamente ¿No se acuerda usted? La recorrió un estremecimiento y bajó la cabeza Él posó suavemente su mano sobre el brazo de ella Le aseguro que me ha hecho usted sufrir mucho Con una especie de lamento en la voz dijo ella Pero yo tenía miedo por mi hijo Le contó la enfermedad del pequeño Euyen y la angustia que sufrió aquel día Gracias Gracias Me ha devuelto la confianza en usted La amo ahora como siempre No No es verdad ¿Por qué? Ella le miró fríamente Olvida usted a la otra La que lleva usted a las carreras La mujer cuyo retrato tiene usted Su querida Pues bien Sí exclamó Frederick No niego nada Soy un miserable Escúcheme Si había hecho de ella su amante fue por desesperación Igual que uno se suicida Además la había hecho muy desgraciada para vengarse en ella de su propia vergüenza ¿Qué suplicio? ¿Qué suplicio? ¿No lo comprende usted? La señora Agnú volvió su hermoso rostro y le tendió la mano y ambos cerraron los ojos sumidos en una embriaguez que era como un suave e infinito balanceo Luego se contemplaron frente a frente uno junto a otro ¿De verdad podía usted creer que no la amaba ya? Ella respondió en voz muy baja y acariciadora No A pesar de todo Sentía en el fondo de mi corazón que eso era imposible y que algún día se desvanecería el obstáculo entre nosotros Yo también y tenía una necesidad absoluta de volver a verlo Una vez dijo ella pasé junto a usted por el Palo Guayal ¿De veras? Y él le dijo cuán feliz se había sentido al encontrarse la en casa de los Danfres Pero cómo la detestaba aquella noche al salir de allí Pobre muchacho Mi vida es tan triste Y la mía Si sólo fueran los disgustos Las inquietudes Las humillaciones Todo lo que yo sufro como esposa y como madre Puesto que hay que morirse No me quejaría Lo peor Lo terrible es mi soledad Sin nadie que Pero aquí estoy yo Oh sí La levantó un sollozo de ternura Sus brazos se abrieron y se estrecharon de pie en un prolongado beso Se oyó un chasquido en la madera del suelo Una mujer estaba junto a ellos Rosanet La señora Agnú la reconoció Sus ojos desmesuradamente abiertos la examinaban llenos de sorpresa y de indignación Al fin Dijo Rosanet Vengo a hablar con el señor Agnú de negocios Ya lo ve que no está Oh es verdad Dijo la mariscala Tenía razón su criada Mil excusas Se volvió hacia Frédéric Y tú aquí ¿Eh? Ese tuteo aplicado ante ella hizo enrojecer a la señora Agnú como si hubiera recibido un bofetón en pleno rostro No está se lo repito Entonces la mariscala que miraba todo dijo tranquilamente ¿Volvemos a casa? Tengo un coche abajo Hacía él como si no le oyera Vamos Ven Ah, sí es una ocasión Váyanse Váyanse Dijo la señora Agnú Salieron Ella se inclinó sobre el pasamanos para verlos aún y una risa aguda desgarradora cayó sobre ellos desde lo alto de la escalera Frédéric metió a Rosanet dentro del coche de un empujón Se sentó frente a ella y durante todo el trayecto no pronunció una sola palabra Era él mismo la causa de la infamia que de rebote le ultrajaba Sentía a la vez la vergüenza de una humillación aplastante y la pesadumbre de la felicidad perdida Cuando por fin iba a cogerla se le había hecho irrevocablemente imposible y todo por culpa de esa golfa La habría estrangulado Se sofocaba Regresados a casa lanzó su sombrero entre un mueble se arrancó la corbata Acabas de hacer algo repugnante Confiésalo Ella se plantó con fiereza ante él Bueno ¿Y qué? ¿Qué mal hay en eso? ¿Cómo? Así que me espías ¿Y es culpa mía? ¿Por qué vas a divertirte a casa de las mujeres honestas? Eso no importa No quiero que tú le insultes ¿La he insultado yo? No supo qué contestar Con un tono cargado de odio le dijo Aquella otra vez en el campo de Marte Ah, no me fastidies ahora con tus antiguas Miserable Él levantó el puño No me mates Estoy encinta Frédéric se echó atrás Mientes Pero mírame Ella tomó una vela y acercándosela al rostro dijo ¿Sabes tú reconocerlo? Unas manchitas amarillas cubrían su piel singularmente abotagada Frédéric no negó la evidencia Fue a abrir la ventana Dio unos cuantos pasos a lo largo y a lo ancho y luego se derrumbó en su sillón Ese acontecimiento era una calamidad que ante todo venía a aplazar su ruptura y a destruir todos sus proyectos La idea de ser padre le parecía grotesca además de inadmisible Pero ¿Por qué? Si en vez de la mariscala hubiera sido Y cayó entonces en una ensoñación tan profunda que tuvo una especie de alucinación Veía allí sobre la alfombra una niña que se parecía a la señora Arnoux y también un poco a él morena y blanca con los ojos negros bajo unas grandes cejas y con unas lintas rosas sobre sus bucles ¡Oh! ¡Cómo lo habría amado! Y le parecía huir su voz ¡Papá! ¡Papá! Rosanet que acababa de desnudarse se acercó a él y al ver una lágrima en sus ojos le besó gravemente sobre la frente él se levantó diciendo ¡Qué diablo! ¡No mataremos a ese bebé! Entonces ella comenzó a charlar sin freno Sería un niño claro se llamaría Frédéric Había que comenzar su ajuar y al verla tan feliz una piedad se apoderó de él Como ya no sentía la cólera quiso saber la razón de su comportamiento hacía un rato Lo que pasó es que la Habana le había enviado ese mismo día un pagaré protestado desde hacía mucho tiempo y ella se había precipitado a casa de Agnú para reclamarle ese dinero Yo te lo hubiera dado dijo Frédéric Era más sencillo recuperar allí lo que es mío para devolver a la otra sus mil francos ¿Es eso todo lo que le debes? Claro que sí respondió ella Al día siguiente a las nueve de la tarde la hora indicada por el portero Frédéric se dirigió a casa de la señorita Habana Tropezó en la antesala contra los muebles amontonados pero le guiaba un ruido de voces y de música Abrió una puerta y se encontró en medio de una reunión en pie ante el piano que tocaba una señorita con gafas del mag serio como un pontífice declamaba una poesía humanitaria sobre la prostitución y su voz cavernosa rodaba sostenida por los acordes metálicos Una hilera de mujeres vestidas generalmente de colores oscuros sin cuellos camiseros ni mangas estaba adosada a la pared Cinco o seis hombres pensadores todos ellos estaban aquí y allá sentados en sus sillas había en un sillón un anciano fabulista una ruina y el olor acre de dos lámparas se mezclaba al aroma del chocolate que llenaba los tazones que cubrían la mesa de juego la señorita vaná con un chal oriental sobre sus riñones estaba al lado de la chimenea al otro extremo se hallaba Dissardier frente a ella visiblemente incómodo además ese medio artístico le intimidaba había terminado la vaná con del mar tal vez no sin embargo ella parecía celosa de Dissardier al solicitar Frederick una conversación a solas la vaná hizo un signo al dependiente para que entrara con ellos en su habitación cuando vio ante ella alineados los mil francos reclamó además los intereses no vale la pena dijo Dissardier cállate esa cobardía en un hombre tan valiente le resultó agradable a Frederick como una justificación de la suya se llevó el pagaré y no volvió a hablar nunca del escándalo en casa de la señora Agnou pero desde entonces todos los defectos de la mariscala se manifestaron para él ella tenía un mal gusto irremediable una incomprensible pereza una ignorancia de salvaje hasta el punto de considerar como muy célebre al doctor de Goyi y se sentía orgullosa de recibirle con su esposa porque esos sí estaban casados ella leccionaba pedantemente sobre las cosas de la vida a la señorita Irma una pobre y pequeña criatura dotada de un poquito de voz que tenía por protector a un señor muy bien exempleado en las aduanas y un virtuoso de los naipes rossanet le llamaba mi gran lulu frédéric tampoco podía soportar la repetición de sus estúpidas muletillas tales como y un jamón váyase a paseo nunca se pudo saber etc y ella se obstinaba en limpiar el polvo de sus chucherías con un viejo par de guantes blancos le sublevaban sobre todo los modales que usaba con su criada quien siempre estaba con su paga atrasada y que hasta le prestaba su dinero los días que ajustaban cuentas disputaban como dos verduleras luego se reconciliaban y se daban un abrazo la intimidad se hizo triste fue un alivio para él la reanudación de las recepciones de la señora d'Anvresse esa al menos le divertía ella conocía las intrigas de la sociedad los cambios de embajadores las cualidades de las costureras y si se le escapaba a algún lugar común era en fórmulas tan convenidas que su frase podía pasar por una deferencia o una ironía había que verla en medio de una veintena de personas en plena conversación sin olvidar ninguna obteniendo las respuestas que deseaba y evitando las peligrosas las cosas más sencillas contadas por ella parecían confidencias la menor de sus sonrisas era una invitación al sueño su encanto en fin era tan complejo e indefinible como la exquisita fragancia que ordinariamente la acompañaba en su compañía Frederick sentía cada vez el placer de un descubrimiento y sin embargo él la encontraba siempre con la misma serenidad parecida al espejo de las aguas límpidas pero ¿por qué mostraba tanta frialdad hacia su sobrina? incluso había momentos en que le dirigía singulares ojeadas cuando se habló de boda ella objetó al señor d'Ambres la delicada salud de la querida niña y se la había llevado al balneario de Valarique nuevos pretextos surgieron tras su regreso el joven carecía de posición ese gran amor no parecía muy serio nada se arriesgaba con esperar Martinón había respondido que esperaría su conducta fue sublime ensalzó a Frederick hizo más aún le informó de los medios de agradar a la señora d'Ambres dándole incluso a entender que conocía por la sobrina los sentimientos de la tía en cuanto al señor d'Ambres lejos de mostrarse celoso rodeaba de atenciones a su joven amigo le consultaba acerca de diferentes cosas e incluso se inquietaba por su futuro tanto que un día como estuvieran hablando del tío Roque le dijo al oído con un aire muy ladino hizo usted muy bien y Cecil Miss Johnson los domésticos el portero no había uno que no fuese amable con él en esa casa iba todas las tardes dejando abandonada a Rosanet su futura maternidad la hacía más seria incluso un poco triste como si le atormentasen las inquietudes a todas las preguntas respondía te equivocas estoy bien lo que le atormentaba eran cinco pagarés que había suscrito en otro tiempo y no atreviéndose a decírselo a Frederick después del pago del primero había vuelto a casa de Agnou quien le prometió por escrito el tercio de sus beneficios en el alumbrado de gas de las ciudades del Languedoc una maravillosa empresa con la recomendación de que no se sirviera de esa carta antes de la asamblea de los accionistas asamblea que iba aplazándose de semana en semana la mariscala tenía necesidad de dinero hubiera preferido morirse antes que pedírselo a Frederick no lo quería de él eso podría estropear su amor él subvenía a las necesidades de la casa pero el pequeño coche que había alquilado al mes y otros sacrificios indispensables desde que frecuentaba la casa de los d'Ambrés le impedían hacer más por su amante dos o tres veces al volver a horas desacostumbradas había creído ver unas espaldas masculinas desaparecer entre las puertas y ella salía a menudo sin querer decir a dónde iba Frederick no trató de meterse en averiguaciones uno de esos días tomaría un partido definitivo soñaba vivir otra vida más divertida y más noble ese ideal le hacía ser más indulgente hacia el mundo de los d'Ambrés era una sucursal íntima de la calle de Poitiers nota 1 el comité de la calle de Poitiers reunía a representantes de todas las tendencias conservadoras nota tomada del livre de Poche fin de nota encontró allí al gran M.A al ilustre B al profundo C al elocuente Z al inmenso Y a los viejos tenores del centro izquierda a los paladines de la derecha a los burgraves del punto medio es decir a los eternos personajillos de la comedia le asombraron su execrable lenguaje sus bajezas sus rencores la mala fe de toda esa gente que tras haber votado la constitución se esforzaba por derribarla y había que ver cómo se agitaban lanzaban manifiestos panfletos biografías la definición por Isoné fue una obra maestra Nonancourt se ocupaba de la propaganda en los pueblos el señor Grimondville se trabajaba al clero y Martinon a los jóvenes burgueses cada uno según sus medios se ocupó de una tarea incluso el propio Sisi que dedicándose a las cosas serias se pasaba todo el día en su cabriole haciendo encargos el señor D'Avrès tal un barómetro expresaba constantemente la última variación no se podía mentar al Lamartin sin que él dejara de citar la famosa frase de un hombre del pueblo aquel basta de lira nota 2 basta de lira famosa interrupción de una perorata de Lamartin por un obrero parisino durante la invasión popular de la asamblea el 15 de mayo de 1848 fin de nota Cabeñac no era ya a sus ojos sino un traidor el presidente a quien él había admirado durante tres meses comenzaba a bajar en su estimación por no hallar en él la energía necesaria y como siempre necesitaba un salvador su elección desde los sucesos del conservatorio había recaído en Changanier gracias a Dios Changanier esperemos que Changanier oh nada que temer mientras Changanier nota 1 el 13 de junio de 1849 Ludry Roland y Victor Consideran pudieron salvarse en el conservatorio de artes y oficios de la persecución de Changanier la fallida insurrección de junio de 1849 encabezada por Ludry Roland fue caracterizada por Marx como la del deudor contra el acreedor fin de nota exaltaban ante todo al señor Thier por su volumen contra el socialismo nota 2 Thier publicó en 1848 su libro titulado De la propiedad en respuesta a Proudhon y un año después del comunismo fin de nota en el que se había mostrado tan pensador como escritor se reían enormemente de Pierre Legu que citaba en la cámara párrafos de los filósofos castaban bromas sobre la cola fanlasteriana iban a aplaudir la feria de las ideas comparaban a sus autores con Aristófanes nota 3 feria de las ideas bodeville sobre temas de actualidad estrenado en esa época fin de nota Friedrich fue a verla como los demás la verborrea política y la buena mesa embotaban su moralidad por mediocres que le pareciesen esos personajes se enorgullecía de conocerlos y en su fuero interno deseaba la consideración burguesa un amante como la señora d'Ambrès le facilitaría la escalada se puso a hacer todo lo necesario le salía al paso en el paseo no dejaba de ir a saludarla en su palco en el teatro y como conocía las horas en las que ella iba a la iglesia se situaba tras una columna en melancólica actitud indicaciones de curiosidades informaciones sobre un concierto intercambios de libros o de revistas deparaban ocasiones para un continuo cruce de esquelas además de su visita por la tarde hacía a veces otra al final del día y había una gradación de alegrías en pasar sucesivamente por la puerta principal por el patio por la antesala y por los dos salones llegaba al fin a su gabinete discreto como una tumba tibio como una alcoba en el que se tropezaba con muebles acolchados entre toda clase de objetos diseminados aquí y allá cómodas pantallas copas y bandejas de laca concha marfil malaquita bagatelas dispendiosas y a menudo renovadas las había más sencillas tres cantos rodados de etretat utilizados como pisapapeles un gorro de fresona sobre un biombo chino sin embargo todas esas cosas se armonizaban e incluso el visitante se sentía dominado por la nobleza del conjunto lo que tal vez se debía a la altura del techo a la opulencia de las colgaduras y a los largos flecos de seda que flotaban sobre los taburetes ella estaba casi siempre en un pequeño confidente cerca de la jardinera que adornaba el alféizar de la ventana sentado al borde de un gran puff con ruedas él le dirigía a las galanterías más ajustadas posibles y ella le miraba con la cabeza un poco ladeada y sonriente él le leía páginas de poesía y ponía todo el alma en la lectura para emocionarla y hacerse admirar le interrumpía ella en ocasiones para hacer un comentario denigrante o una observación práctica y sus charlas recaían constantemente sobre la eterna cuestión del amor se interrogaban acerca de la causa sobre si las mujeres lo sentían mejor que los hombres y cuáles eran las diferencias Frédéric trataba de poner su opinión a salvo a la vez de la grosería y de la insulce eso se convertía en una especie de lucha agradable a veces y fastidiosa a otras no sentía él a su lado ese transporte de todo su ser que le impulsaba hacia la señora Agnou ni el alegre desorden al que le había llevado al principio Rosanet pero él la deseaba como una cosa anormal y difícil porque ella era noble porque ella era rica porque ella era devota y se figuraba que había en ella delicadezas de sentimiento raras como sus encajes con amuletos sobre la piel y pudores en la depravación él se sirvió del viejo amor le expresó como inspirado por ella todo lo que la señora Agnou le había hecho sentir en otro tiempo sus languideces sus aprehensiones sus sueños recibía ella eso como una persona acostumbrada a esas cosas sin rechazarle formalmente no le cedía nada y él no lograba seducirla como Martinon no conseguía casarse para acabar con el pretendiente de su sobrina ella le acusó de no querer otra cosa que el dinero e incluso pidió a su marido que hiciera la prueba el señor d'Avrès declaró pues al joven que por ser Cécile la huérfana de padres pobres no tenía ni dote ni esperanza por no creer que eso fuese cierto o por hallarse demasiado comprometido para echarse atrás o por una de esas cabezonadas de idiota que son actos de genio Martinon respondió que su patrimonio 15.000 libras de renta les bastaría ese imprevisto desinterés conmovió al banquero le prometió una fianza de recaudador con el compromiso de obtenerle el puesto y en el mes de mayo de 1850 Martinon desposó a la señorita Cécile no hubo baile los jóvenes viajaron esa misma noche a Italia al día siguiente Frédéric fue a hacer una visita a la señora d'Avrès ella le pareció más pálida que de costumbre le contradijo ella agriamente en dos o tres temas sin importancia además todos los hombres eran unos egoístas los había abnegados sin embargo y ahí estaba él como los demás tenía los párpados enrojecidos lloraba luego se esforzó por sonreír escúseme no debía es una idea triste que me ha venido él no comprendía nada no importa ella es menos fuerte de lo que yo creía pensó él llamó ella y pidió un vaso de agua bebió un trago devolvió el vaso y se quejó de que le servían horriblemente para divertirla se ofreció él como doméstico pretendió ser capaz de servir los platos de limpiar el polvo de los muebles de anunciar a las visitas de ser una ayuda de cámara o más bien un lacayo de librea aunque ya hubiese pasado de moda él hubiera querido ir en la trasera de su coche con un sombrero de plumas de gallo y habría que verme seguirle a usted a pie majestuosamente llevándole un perrito en los brazos tiene usted buen humor le dijo la señora d'Anfrès no era una locura decía él considerar todo seriamente ya había demasiada miseria para además forjársela nada había que mereciera un sufrimiento la señora d'Anfrès levantó las dejas a modo de una vaga aprobación esa paridad de sentimientos incitó a Frédéric a una mayor audacia sus torpezas pasadas le daban ahora una clarividencia prosiguió nuestros abuelos vivían mejor por qué no obedecer al impulso que nos mueve el amor después de todo no era en sí una cosa tan importante pero es inmoral eso que está diciendo ella había vuelto a rellenarse en el confidente él se sentó al borde junto a sus pies no ve que miento pues para complacer a las mujeres hay que exhibir una despreocupación de bufón o furores de tragedia ellas se burlan de nosotros cuando les decimos que las amamos con toda simplicidad a mí esos hipérboles que les divierten me parecen una profanación del amor verdadero así que uno no sabe cómo expresarlo sobre todo ante las que tienen mucha inteligencia ella le miraba con los ojos entornados bajó en la voz inclinándose hacia su rostro sí me da usted miedo la ofendo tal vez perdón yo no quería decirle todo eso no es culpa mía es usted tan hermosa la señora d'Anfraise cerró los ojos Frédéric quedó sorprendido de la facilidad de su victoria los grandes árboles del jardín que se estremecían blandamente se aquietaron nubes inmóviles rayaban el cielo en anchas franjas rojas y hubo como una suspensión universal de las cosas entonces atardeceres semejantes con parecidos silencios volvieron a su espíritu confusamente ¿dónde era? él se puso de rodillas cogió su mano y le juró un amor eterno luego cuando ya se iba ella le hizo un gesto y le dijo en voz baja vuelva a cenar estaremos solos al descender la escalera le parecía a Frédéric haberse convertido en otro hombre que le rodeaba la temperatura embalsamada de los invernaderos que entraba definitivamente en el mundo superior de los adulterios patricios y de las altas intrigas para tener él un lugar de primera fila bastaba el amor de una mujer como esa ávida sin duda de poder y de acción y casada con un hombre mediocre al que ella había servido prodigiosamente deseaba a alguien fuerte para conducirla nada era ya imposible él se sentía capaz de hacer doscientas leguas a caballo de trabajar varias noches seguidas sin fatiga su corazón rebosaba de orgullo en la acera ante él un hombre cubierto con un viejo paletón marchaba tan cabizbajo y con un aire tan abrumado que Frédéric se volvió para verlo el otro levantó los ojos era Deloguier vacilaba este Frédéric le saltó al cuello a mi pobre amigo como pero si eres tú y se lo llevó a su casa haciéndole un montón de preguntas a la vez el excomisario de Ludwig Rollin contó de entrada los tormentos que había padecido como predicaba la fraternidad a los conservadores y el respeto de las leyes a los socialistas unos le habían disparado con fusil y otros le habían llevado una cuerda para ahorcarle le habían destituido brutalmente tras los acontecimientos de junio se había lanzado un complot el de las armas confiscadas en Twaille le habían soltado por falta de pruebas luego el comité de acción le envió a Londres donde se había liado a tortas con sus correligionarios en medio de un banquete de retorno de retorno a París ¿por qué no viniste a mi casa? estaba siempre ausente tu portero tenía un aire misterioso y no sabía yo qué pensar y además no quería reaparecer como un derrotado había llamado a las puertas de la democracia ofreciéndose a servirla con su pluma su oratoria y sus actos en todas partes le habían rechazado desconfiaban de él y había tenido que vender su reloj su biblioteca y hasta su ropa interior más me hubiera valido reventar en los pontones de Belil con Senecal nota 1 isla en el Atlántico frente a las costas del Morbián en la que se confinó a los presos políticos de junio de 1848 fin de nota Frédéric que estaba arreglándose la corbata no pareció emocionarse con la noticia ah está deportado el buen Senecal de Logier replicó mientras miraba las paredes con un aire envidioso no todo el mundo tiene tu suerte escúsame dijo Frédéric sin darse cuenta de la alusión pero ceno fuera pide lo que quieras para cenar puedes usar mi cama ante una cordialidad tan completa desapareció la amargura de Delogier tu cama pero no quiero molestarte oh no te preocupes tengo otras ah muy bien dijo el abogado riendo ¿dónde vas a cenar? en casa de la señora Danfres hombre ¿acaso es eres demasiado curioso? dijo Frédéric con una sonrisa que confirmaba esa suposición luego tras mirar el reloj en la pared se sentó las cosas son así y no hay que desesperar viejo defensor del pueblo misericordia eso se lo dejo yo a otros el abogado detestaba a los obreros por haberlo sufrido en su provincia una región huyera cada pozo de extracción había nombrado un gobierno provisional que se había permitido darle órdenes a él además su conducta ha sido magnífica en todas partes en Lyon en Lille en el Abre en París pues a imitación de los fabricantes que querrían prohibir los productos del extranjero esos señores exigen que se expulsa a los trabajadores ingleses alemanes belgas y saboyanos en cuanto a su inteligencia para qué ha servido bajo la restauración su famoso gremialismo en 1830 entraron en la guardia nacional sin tener el buen sentido de dominarla y después del 48 los gremios reaparecieron con sus estandartes pedían incluso representantes en el parlamento diputados que sólo hablarían por ellos exactamente igual que los diputados de la remolacha que sólo se ocupan de la remolacha estoy harto ya de esa gente que alternativamente se prosterna ante el cadalso de Robespierre las botas del emperador el paraguas de Luis Felipe gentuza eternamente entregada a quien le eche un pedazo de pan a la boca todavía se protesta contra la venalidad de Tallegan y de Migabó pero el recadero de abajo vendería a la patria por 50 céntimos si le prometieran tarifar sus recados a 3 francos a qué gran error no haber levantado e incendiado Europa como deberíamos haber hecho de punta a punta Frédéric le respondió faltaba la chispa vosotros seréis simplemente pequeños burgueses y los mejores de entre vosotros unos pedantes en cuanto a los obreros bien pueden quejarse pues si se exceptúa un millón arrancado a la lista civil y que se lo habéis otorgado con la más baja adulación no habéis hecho por ellos más que frases la libreta de trabajo continúa en manos del patrono y el asalariado continúa siendo inferior a su amo incluso ante la justicia puesto que su palabra no es creída en fin a mí la república me parece vieja quién sabe tal vez el progreso sólo sea realizable por una aristocracia o por un hombre la iniciativa viene siempre de arriba el pueblo es menor de edad dígase lo que se quiera quizás sea cierto eso dijo Deloguier según Frederick la gran masa de los ciudadanos no aspiraba más que al reposo no habían caído en saco roto las enseñanzas recibidas en casa de los Danfres y eran los conservadores los que tenían todas las posibilidades sin embargo ese partido carecía de hombres nuevos si tú te presentaras estoy seguro de no acabó Deloguier comprendió se pasó las manos por la frente luego de repente pero ¿y tú? nada te lo impide ¿por qué no serías diputado? a consecuencia de una doble elección había en el OV una candidatura vacante el señor Danfres reelegido a la legislativa pertenecía a otra circunscreción ¿quieres que me ocupe yo de eso? él conocía a muchos taberneros maestros médicos empleados de escritorio y a sus patronos además a los campesinos se les hace creer lo que a uno le da la gana Frederick sentía reencenderse su ambición Deloguier añadió deberías encontrarme un trabajo en París o no le será difícil al señor Danfres puesto que hablábamos de Ulleras encadenó el abogado que ha sido de su gran sociedad es una ocupación de ese género la que me haría falta a mí y yo le sería útil sin por ello perder mi independencia Frederick prometió conducirle al banquero antes de tres días su cena a solas con la señora Danfres fue algo exquisito ella sonreía frente a él al otro lado de la mesa por encima del cestillo de flores a la luz de la suspendida lámpara y como la ventana estaba abierta veían las estrellas hablaron muy poco desconfiando sin duda de ellos mismos pero cuando los sirvientes volvían la espalda se enviaban un beso él le dijo su idea de la candidatura ella lo aprobó y se comprometió incluso a hacer trabajar en ello al señor Danfres se presentaron luego algunos amigos para felicitarla y compadecerla a la vez debía de estar tan triste sin su sobrina habían hecho muy bien los recién casados en salir de viaje pues más tarde vienen siempre los problemas y los hijos pero Italia no respondía a la idea que se hacía la gente claro que después de todo estaban en la edad de las ilusiones y además la luna de miel embellecía todo los últimos que quedaron fueron el señor de Grémontville y Frédéric el diplomático no quería irse al fin a medianoche se levantó la señora Danfres le hizo una señal a Frédéric para que se fuera con él y le agradeció su obediencia con una presión de la mano más suave que todo el resto la mariscala lanzó un grito de alegría al verlo le estaba esperando desde las 5 dio él por excusa una gestión indispensable en interés de Delaurier su rostro tenía una expresión de triunfo una oreola que deslumbró a Rosanet a lo mejor es por tu traje que te sienta tan bien pero nunca te he encontrado tan guapo qué guapo estás en un arrebato de ternura ella se juró en su fuero interno no pertenecer a ningún otro pasara lo que pasase y aunque ella tuviera que reventar de miseria sus hermosos ojos húmedos chispeaban con una pasión tan poderosa que Frédéric la atrajo sobre sus rodillas y se dijo a sí mismo qué canalla soy sin dejar de aplaudirse su perversidad capítulo cuarto el señor Danfres pensaba en relanzar su gran negocio de la huya cuando Delaurier se presentó a verlo pero esa fusión de todas las compañías en una sola estaba mal vista se denunciaba el monopolio como si para tales explotaciones no hiciesen falta enormes capitales Delaurier que acababa de leerse expresamente la obra de Gopé y los artículos del señor Chapp en el Journal de Min conocía la cuestión perfectamente demostró que la ley de 1810 establecía en beneficio del concesionario un derecho impermutable además podía darse a la empresa un cariz democrático impedir las fusiones suyeras era un atentado al principio mismo de asociación el señor Danfres le confió unas notas para la redacción de una memoria en cuanto a la manera en que pagaría su trabajo hizo unas promesas que eran tanto mejores cuanto que no eran precisas Delaurier volvió a casa de Frédéric y le contó su conversación además había visto a la señora Danfres al pie de la escalera cuando ya se marchaba él tengo que darte la enhorabuena chico hablaron luego de las elecciones había que inventar algo tres días después Delaurier reapareció con una hoja escrita destinada a los periódicos y que era una carta familiar en la que el señor Danfres aprobaba la candidatura de su amigo apoyada por un conservador y preconizada por un rojo esa candidatura debía triunfar como el capitalista había firmado tal elucubracia sin pensarlo dos veces el abogado había ido por sí mismo a mostrársela a la señora Danfres quien hallándola muy bien se había encargado del resto esa iniciativa sorprendió a Frédéric la aprobó no obstante luego como Delaurier tendría que haberselas con el señor Roque le contó su posición ante Luis diles todo lo que quieras que mis negocios andan mal ya los arreglaré ella es lo suficientemente joven para poder esperar Delaurier partió y Frédéric se consideró un hombre muy notable sentía él además una saciedad y una satisfacción profundas su alegría de poseer una mujer rica no se veía empañada por ningún contraste el sentimiento se armonizaba con el medio su vida ahora era una sucesión de placeres el más exquisito acaso era el de contemplar a la señora Danfres entre varias personas en su salón la conveniencia de sus modales le hacía pensar en otras actitudes mientras hablaba ella con su tono frío recordaba él sus palabras de amor balbuceadas todas las respetuosas consideraciones hacia su virtud le deleitaban como un homenaje que volviera hacia él y a veces sentía el deseo de gritar pero si yo la conozco mejor que ustedes si es mía sus relaciones no tardaron en ser una cosa convenida aceptada durante todo el invierno la señora Danfres arrastró a Frédéric por la sociedad él llegaba casi siempre antes que ella y la veía entrar los brazos desnudos el abanico en la mano con perlas en los cabellos se detenía ella en el umbral el dintel de la puerta le enmarcaba como a un cuadro y tenía un ligero movimiento de indecisión con los ojos entornados para descubrir si él estaba allí ella volvía con él en su coche la lluvia azotaba los cristales los transeúntes como sombras se agitaban en el barro y apretados uno contra otro veían todo eso confusamente con un tranquilo desdén bajo pretextos diferentes permanecía él aún una buena hora en su alcoba era sobre todo por aburrimiento por lo que había cedido la señora d'Ambrés pero esa última prueba no debía ser perdida ella quería un gran amor y se puso a colmarle de adulaciones y caricias ella le enviaba flores ella le hizo una sillita de tapicería ella le dio una petaca un escritorio mil pequeñas cosas de uso cotidiano para que ni una sola de sus acciones pudiese ser independiente del recuerdo de ella todas esas atenciones le encantaron al principio y luego le parecieron naturales ella tomaba un coche de alquiler le despedía la entrada de un pasaje salía por el otro extremo se deslizaba a lo largo de los muros con un doble velo sobre el rostro y alcanzaba la calle en la que Frederick esperaba como un centinela este la tomaba vivamente por el brazo y la conducía a su casa sus dos domésticos estaban de paseo y el portero haciendo recados ella miraba en torno suyo nada que temer y lanzaba un suspiro como el de un exiliado que vuelve a ver su patria la suerte les hizo ser más audaces sus citas se multiplicaron una tarde incluso se presentó ella de improviso y vestida para un baile esas sorpresas podían ser peligrosas le recombino él por su imprudencia ella no le gustó además su corsé abierto descubría demasiado su delgado pecho reconoció él entonces lo que se había ocultado a sí mismo la desilusión de sus sentidos no por ello dejó de fingir grandes ardores pero para sentirlos le era necesario evocar la imagen de rossanet o de la señora agnu esa atrofia sentimental le dejaba la cabeza enteramente libre y más que nunca ambicionaba una alta posición en la sociedad puesto que tenía un estribo como ese lo menos que podía hacer era servirse de él hacia la mitad de enero una mañana entró Senecal en su gabinete ante su exclamación de asombro respondió que era secretario de Delaurier le llevaba una carta de este que contenía buenas noticias y que le censuraba su negligencia era necesario que fuese por allí el futuro diputado dijo que se pondría en camino dentro de dos días Senecal no expresó su opinión sobre esa candidatura habló solo de su persona y de los asuntos del país por lamentables que estos fuesen le regocijaban pues a ese paso se iba hacia el comunismo además la administración era la primera en tomar ese camino ya que cada día había más cosas regidas por el gobierno en cuanto a la propiedad la constitución del 48 a pesar de sus debilidades no la había mimado mucho en nombre de la utilidad pública el estado podía tomar en lo sucesivo todo lo que juzgara conveniente Senecal se declaró a favor de la autoridad y Frédéric se dio cuenta de que en su discurso había la exageración de sus propias palabras Adeloguier el republicano arremetió incluso contra la insuficiencia de las masas Robespierre al defender el derecho de la minoría llevó a Luis XVI ante la convención y salvó al pueblo la finalidad de las cosas las hace legítimas la dictadura es a veces indispensable viva la tiranía con tal de que el tirano haga el bien su discusión duró largo tiempo y ya cuando se marchaba Senecal confesó y ese era tal vez el fin de su visita que Deloguier se impacientaba mucho ante el silencio del señor D'Ambres pero es que el señor D'Ambres estaba enfermo Frédéric le veía todos los días en su calidad de íntimo amigo de la casa la revocación del general Jean Garnier había emocionado extremadamente al capitalista nota 1 Jean Garnier fue destituido en enero de 1851 fin de nota aquella misma tarde sintió un fuerte calor en el pecho con una opresión que le impedía mantenerse tumbado las sanguijuelas le procuraron un alivio inmediato desapareció la tos seca y la respiración se hizo más tranquila y ocho días después dijo mientras bebía un caldo ah esto va mejor pero he estado a punto de hacer el gran viaje no sin mí exclamó la señora D'Ambres notificándole así que ella no hubiera podido sobrevivirle en lugar de responder él dirigió a ella y su amante una sonrisa singular en la que había a la vez resignación indulgencia ironía e incluso como una punta un subentendido casi alegre Frédéric quería ir a Noyane pero la señora D'Ambres se opuso a ello y él deshacía y volvía a hacer su equipaje según las alternativas de la enfermedad de repente el señor D'Ambres escupió sangre en abundancia consultados los príncipes de la ciencia no advirtieron nada nuevo sus piernas se hinchaban y aumentaba su debilidad había expresado varias veces el deseo de ver a Cécile que estaba al otro extremo de Francia con su marido nombrado recaudador desde hacía un mes ordenó expresamente que le hicieran venir la señora D'Ambres escribió tres cartas y se las mostró sin fiarse tan siquiera de la religiosa no le dejaba solo ni un segundo ni se acostaba las personas que se apuntaban en la lista de la portería se informaban de ella con admiración y los transeúntes se sentían sobrecogidos de respeto ante la gran cantidad de paja que había en la calle bajo las ventanas nota 1 era costumbre echar paja por el suelo delante de las casas en que hubiera un enfermo grave para amortiguar el ruido de los carruajes fin de nota el 12 de febrero a las 5 horas se declaró una hemoptisis espantosa el médico de guardia avisó del peligro se corrió a buscar a un sacerdote durante la confesión del señor D'Ambres la señora le miraba de lejos con curiosidad después de eso el joven doctor le puso un vejigatorio y esperó la luz de las lámparas amortiguada por los muebles iluminaba desigualmente la habitación Frederick y la señora D'Ambres al pie del lecho observaban al moribundo junto a una ventana el sacerdote y el médico hablaban en voz baja la monja de rodillas bisbiseaba oraciones se oyó un estertor las manos se le enfriaban el rostro comenzaba a palidecer a veces emitía de repente una enorme expiración fueron haciéndose cada vez más raras se le escaparon dos o tres confusas palabras exhaló un pequeño jadeo al mismo tiempo que giraba sus ojos y la cabeza se tronchó de lado sobre la almohada durante un minuto todos permanecieron inmóviles la señora d'Ambrès se aproximó y sin esfuerzo con la simplicidad del deber ella le cerró los parpados luego se paró los brazos se retorció como en el espasmo de una contenida desesperación y salió del aposento apoyada en el médico y en la religiosa un cuarto de hora después Frédéric subió a su alcoba se percibía un olor indefinible emanación de las delicadas cosas que llenaban el cuarto en medio de la cama se veía un vestido negro que destacaba sobre el cubrepié rosa la señora d'Ambrès estaba en el rincón de la chimenea de pie sin suponer la presa de un violento dolor Sila creía un poco triste y con una voz doliente le preguntó ¿sufres? ¿yo? en absoluto al volverse vio ella el vestido y lo examinó luego le dijo que no se molestara fuma si quieres estás en mi casa y con un gran suspiro ¡ah Virgen Santa! lo que nos hemos quitado de encima a Frédéric le sorprendió esa exclamación dijo mientras le besaba la mano no puede decirse que no fuéramos libres esa alusión a la facilidad de sus amores pareció herir a la señora d'Ambrès tú no sabes los servicios que yo le he prestado ni la angustia en la que he vivido ¿cómo? sí claro era una seguridad tener siempre junto a sí a esa bastarda a esa criatura introducida en la casa al cabo de cinco años de matrimonio y que sin mí claro hubiera podido llevarle a hacer una tontería entonces ella le explicó sus asuntos se habían casado bajo el régimen de la separación de bienes su patrimonio era de 300.000 francos el señor d'Ambrès por su contrato le había asegurado en caso de que ella le sobreviviera 15.000 libras de renta con la propiedad de la mansión pero poco tiempo después había hecho un testamento en el que le dejaba toda su fortuna y ella lo evaluaba en más de 3 millones en la medida en que era posible saberlo valía la pena ¿no es así? yo he contribuido en algo a esa fortuna era a mi bien lo que yo defendía Cécile me habría despojado injustamente ¿por qué no ha venido a ver a su padre? dijo Frédéric ante esa pregunta la señora d'Ambrès le miró y le dijo en un tono muy seco no lo sé por falta de corazón sin duda hoy yo la conozco no tendrá de mí ni un óvulo ella se había mostrado poco molesta al menos desde su matrimonio a su matrimonio exclamó riendo la señora d'Ambrès ella se arrepentía de haber tratado demasiado bien a esa pécora que era celosa interesada e hipócrita todos los defectos de su padre ella le denigraba cada vez más no había nadie que tuviera una falsedad tan profunda ni que fuese tan implacable como él duro como una piedra un mal hombre un mal hombre hasta los más prudentes cometen fallos la señora d'Ambrès acababa de tener uno con ese desbordamiento de su odio frente a ella en un canapé Frédéric reflexionaba escandalizado ella se levantó y se sentó mimosamente sobre sus rodillas sólo tú eres bueno sólo a ti te amo al mirarle se le enterneció el corazón y una reacción nerviosa le arrancó unas lágrimas a sus ojos ella murmuró ¿quieres casarte conmigo? él creyó en un principio no haber oído bien esa riqueza le aturdía ella repitió en voz más alta ¿quieres casarte conmigo? al fin díjole él sonriente puedes dudarlo luego le embargó un pudor y para ofrecer al difunto una especie de reparación se ofreció a velarle él mismo pero como le avergonzaba ese piadoso sentimiento añadió en un tono despreocupado tal vez fuese más conveniente sí tiene razón dijo ella a causa del servicio habían sacado el lecho de la alcoba la religiosa se hallaba al pie del mismo y a la cabecera había un cura uno nuevo un hombre alto y delgado con pinta de español y de fanático sobre la mesilla de noche cubierta por un paño blanco ardían tres cirios Frederick tomó una silla y miró al muerto su rostro estaba amarillo como la paja un poco de espuma sanguinolenta marcaba la comisura de su boca tenía un pañuelo alrededor de la cabeza un chaleco de punto y un crucifijo de plata sobre el pecho entre sus brazos cruzados había tocado a su término esa existencia llena de agitación cuántas visitas a los despachos cuántas cifras amontonadas cuántos enredos de negocios y cuántos informes oídos cuántos discursos güeros cuántas sonrisas y reverencias pues él había aclamado a Napoleón a los cosacos a Luis XVIII al 1830 a los obreros a todos los regímenes amaba al poder con tal pasión que habría pagado por venderse pero dejaba pero dejaba la finca de la fortel tres manufacturas en picardía el bosque de Granse en la Yonne una hacienda cerca de Orléans y valores mobiliarios considerables así hizo Frederick la recapitulación de su fortuna y esta iba a pertenecerle a él lo primero en lo que pensó fue en lo que se diría en un regalo para su madre en sus futuros coches en un viejo cochero de su familia el que emplearía como portero la librea no sería la misma naturalmente él tomaría el gran salón como gabinete de trabajo nada le impediría si derribaba tres paredes tener en el segundo piso una galería de cuadros tal vez fuera posible instalar abajo una sala de baños turcos en cuanto al despacho del señor D'Avres pieza desagradable para qué podría servir el sacerdote que acababa de sonarse la nariz y la monja al escarbar en el fuego interrumpieron bruscamente el discurso de su imaginación pero la realidad lo confirmaba el cadáver estaba todavía allí sus párpados se habían reabierto y las pupilas aunque ahogadas en tinieblas viscosas tenían una expresión enigmática intolerable frederick creía ver en ella como un juicio sobre él y sentía casi un remordimiento pues nunca había tenido el motivo de queja contra ese hombre que al contrario vamos hombre es un viejo miserable y le miró de más cerca para reafirmarse y le gritó mentalmente bueno y qué te he matado yo acaso mientras tanto el cura leía su breviario la religiosa inmóvil dormitaba los pabilos de las velas se alargaban durante dos horas se oyó el sordo rodar de las carretas en marcha hacia el mercado central se iluminaron los cristales pasó un coche de punto luego una recua de burras que trotaban por la calzada sonaron martillazos gritos de los vendedores ambulantes sones de trompetas todo eso confundía en el despertar de la gran voz de París Frédéric se puso en acción se trasladó en primer lugar a la alcaldía para hacer la declaración luego cuando el médico de los muertos le dio un certificado volvió a la alcaldía para notificar el cementerio elegido por la familia y para entenderse con la oficina de pompas fúnebres el empleado exhibió un dibujo y un programa que indicaban respectivamente las diversas clases de entierro y el detalle completo de la decoración se deseaba una carroza fúnebre con molduras ornamentales o empenachada los caballos con las crines trenzadas garzotas para los domésticos un blason o solo las iniciales lámparas fúnebres un hombre para el transporte de los honores y cuantos coches frederick fue generoso la señora d'unfres deseaba hacerlo por todo lo alto luego fue a la iglesia el vicario de las comitivas comenzó por censurar la explotación de las pompas fúnebres así el oficial para llevar las piezas de honor era verdaderamente inútil más valía poner muchos cirios se acordó una misa no cantada con música frederick firmó lo que había convenido con obligación solidaria de pagar todos los gastos fue luego al ayuntamiento para la compra del terreno una concesión de dos metros de largo por uno de ancho costaba quinientos francos era una concesión para cincuenta años o perpetua o perpetua dijo frederick se tomaba las cosas en serio y fue muy activo en el patio del hotel le esperaba un marmolista para mostrarle presupuestos y planos de tumbas griegas egipcias moriscas pero el arquitecto de la casa ya lo había discutido con la señora y sobre la mesa en el vestíbulo había toda clase de prospectos relativos a la limpieza de los colchones a la desinfección de las habitaciones y a diversos procedimientos de embalsamamiento después de la cena volvió a casa del sastre para el luto de los domésticos y aún hubo de hacer un último recado pues había encargado guantes de castor y eran de filadiz los que convenían cuando llegó al día siguiente a las diez el gran salón iba llenándose de gente casi todos al saludarse melancólicamente decían yo que le vi apenas hace un mes dios mí todos hemos de pasar por ahí sí pero tratemos de que sea lo más tarde posible entonces se lanzaba una risita de satisfacción e incluso se entablaban diálogos perfectamente extraños a las circunstancias al fin el maestro de ceremonias vestido con un frac a la francesa y de calzón corto con puños de encaje espada al cinto y tricornio bajo el brazo saludó y articuló las palabras de rigor señores cuando quieran partió el cortejo era día de mercado de flores en la plaza de la madeleine hacía un tiempo soleado y tibio y la brisa que sacudía un poco los toldos de los puestos hinchaba por los bordes la inmensa colgadura de paño negro puesta sobre la portada el escudo del señor d'ambrés que ocupaba un cuadrado de terciopelo se repetía en ella en tres lugares era un brazo siniestro de oro con puño cerrado guantelete de plata en campo sable con la corona condal y esta divisa por todos los medios los portadores subieron hasta lo alto de la escalera el pesado féretro y entraron las seis capillas el hemiciclo y las sillas estaban tapizados de negro el catafalco al pie del coro formaba con sus grandes tirios un solo foco de luces amarillas en los dos rincones sobre los candelabros ardía espíritu de vino los más considerables tomaron lugar en el previsterio los demás en la nave y comenzó el oficio exceptuados algunos era tan profunda la ignorancia religiosa que el maestro de ceremonias tenía que hacerle señas de vez en cuando para que se levantaran se arrodillaran o se sentaran el órgano y dos contrabajos alternaban con las voces en los intervalos de silencio se oía el bisbiseo del sacerdote en el altar luego se reanudaba la música y los cantos caía una luz mate de las tres cúpulas pero la puerta abierta enviaba horizontalmente un río de blanca claridad que bañaba todas las cabezas destocadas y en el aire a la mitad de la altura de la nave flotaba una sombra penetrada por el reflejo de los dorados que decoraban la nervadura de las pechinas y las hojas de los capiteles para distraerse Frederick escuchó el diez iré miraba a los asistentes y trataba de ver las pinturas demasiado elevadas que representaban la vida de la Magdalena afortunadamente Pellerin se situó en ese momento junto a él y comenzó enseguida a propósito de los frescos a hacer una larga disertación sonó la campanilla salieron de la iglesia la carroza fúnebre adornada por colgaduras de paño y altos plumeros se encaminó hacia el Perre Lachaise tirada por cuatro caballos negros con las crines trenzadas penachos en las cabezas y amplias gualdrapas bordadas de plata que les envolvían hasta los cascos su cochero con altas botas de montar se tocaba con un tricornio del que colgaba un largo querespón cuatro personajes sujetaban las cintas un cuestor de la Cámara de Diputados un miembro del Consejo General del OV un delegado de las suyas y como amigo Fimi Sean la calesa del difunto y otros doce coches le seguían los invitados detrás llenaban el centro del boulevard los transeúntes se detenían para verlo todo mujeres con sus niños en brazos se subían a las sillas hombres que estaban bebiendo cerveza en los cafés aparecían por las ventanas con un taco de billar en la mano el camino era largo y como ocurre en los banquetes de ceremonia donde se es reservado al principio y luego expansivo el comportamiento general se relajó pronto no se hablaba de otra cosa que de la negativa de la Cámara aumentar la asignación al presidente para sus gastos de representación nota 1 el 3 de febrero de 1851 la Asamblea Nacional rehusó conceder un suplemento de 2 millones de francos al todavía presidente de la república Luis Napoleón Bonaparte fin de nota el señor Piscatori se había mostrado demasiado acerdo Montalemberg magnífico como de costumbre y los señores Chambol Pidou Cretón en fin toda la comisión habrían debido seguir quizá la opinión de los señores Canten Bochard y Difug nota 2 los diputados citados pertenecían a la oposición monárquica fin de nota esas conversaciones continuaron por la calle de la Roquette llena de tiendas en ambas aceras en las que no se ven más que cadenillas de vidrio de color y rodelas negras cubiertas de dibujos y de letras doradas lo que les hacía parecerse a las grutas llenas de estalactitas y estalagmitas y almacenes de porcelanas nota 3 en esa calle estaban situados la cárcel y el patíbulo fin de nota pero ante la verja del cementerio todo el mundo cayó instantáneamente entre los árboles se elevaban las tumbas truncadas columnas pirámides templos dólmenes obeliscos criptas etruscas con puertas de bronce se veían algunas una especie de gabinetes fúnebres con rústicos asientos y sillas plegables telas de araña pendían como jirones de las cadenas de las urnas y el polvo cubría las cintas de raso y los crucifijos por todas partes entre los balaustres y sobre las tumbas coronas de siempre vivas y candelabros jarrones flores discos negros grabados con letras doradas estatuillas de yeso niños o niñas pequeños o ángelotes suspendidos en el aire por un alambre algunos incluso con un techo de zinc sobre la cabeza enormes cables de vidrio y lado negro blanco y azul descienden desde lo alto de las estelas hasta el pie de las losas con largos repliegues como boas el sol prendas abandonadas que se quemaban la fosa del señor d'avril estaba en la vecindad de la de manuel benjamín constant el terreno desciende en ese lugar por una abrupta pendiente se tiene a los pies las copas verdes de los árboles más lejanos las chimeneas de los depósitos de agua y más allá toda la gran ciudad frederick pudo admirar el paisaje mientras pronunciaban los discursos el primero fue en nombre de la cámara de los diputados el segundo en nombre del consejo general de lobe el tercero en nombre de la sociedad huyera de saouan el lugar el cuarto en nombre de la sociedad de agricultura del yon y hubo otro en nombre de una sociedad filantrópica al fin cuando ya se iban todos un desconocido se puso a leer un sexto discurso en nombre de la sociedad de los anticuarios de amiens todos aprovecharon la ocasión para remeter contra el socialismo que era el causante de la muerte del señor d'angrés pues dado su amor al orden había sido el espectáculo de la anarquía lo que abrevió sus días se exaltaron sus luces su probidad su generosidad e incluso su mutismo como representante del pueblo pues si bien era cierto que no fue orador había poseído en cambio esas sólidas cualidades mil veces preferibles etcétera y todo ello sin que faltaran las palabras obligadas tales como fin prematuro eterno pesar la otra patria adiós o no más bien hasta pronto cayó la tierra mezclada con guijarros sobre la taúd y se acabó para él el mundo todavía se habló un poco de él mientras salían del cementerio y no se usaba de precauciones para apreciarlo y soné que debía informar del entierro en los periódicos parodió incluso los discursos pues en fin el buen d'Avrès había sido uno de los corruptores de los untadores más distinguidos del último reinado luego los carruajes de la comitiva recondujeron a los burgueses a sus asuntos la ceremonia no había durado demasiado y se congratulaban de ello Frédéric fatigado volvió a su casa cuando se presentó al día siguiente en el hotel d'Avrès le dijeron que la señora estaba trabajando abajo en el despacho las carpetas los cajones y los libros de cuentas estaban abiertos y revueltos un rollo de papelotes bajo el título de impagado sin esperanza estaba por el suelo estuvo a punto él de caer encima y lo recogió la señora D'Avrès desaparecía hundida en el gran sillón y bien ¿qué te ocurre? ¿qué pasa? ella se levantó de un salto ¿qué es lo que pasa? pues que estoy arruinada así como lo oyes Adolf Langlois el notario le había hecho ir a su bufete y le había comunicado un testamento escrito por su marido antes de su casamiento legaba todo a Cécile y el otro testamento se había perdido Frédéric se puso pálido sin duda es que había buscado mal pero míralo tú dijo la señora D'Avrès mostrándole todo las dos cajas fuertes bostezaban abiertas a mazazos y ella había volcado ya el pupitre registrado los armarios sacudido las esteras cuando de repente lanzó un grito agudo y se precipitó a un rincón en el que acababa de ver una cajita con cerradura de cobre la abrió nada oh el miserable a mí que le he cuidado con tanta abnegación rompió en sollozos no estará en otro lugar preguntó Frédéric no estaba ahí en esa caja fuerte lo había visto yo recientemente lo quemó estoy segura un día al comienzo de su enfermedad el señor D'Avrès descendió para firmar unos papeles debió de ser entonces cuando me hizo la faena se derrumbó nuevamente sobre una silla aniquilada una madre de luto no se muestra más dolorosa ante una cuna vacía que la señora D'Avrès ante las abiertas cajas fuertes su dolor pese a la bajeza del motivo parecía tan profundo que él trató de consolarla diciéndole que después de todo no se veía reducida a la miseria es la miseria puesto que no puedo ofrecerte una gran fortuna ella no tenía más que 30.000 libras de renta sin contar la mansión que valía caso entre unos 18 o 20.000 aunque eso fuese la opulencia para Frédéric no dejaba de sentir una decepción adiós a sus sueños y a toda la gran vida que hubiera podido llevar el honor le obligaba a casarse con la señora D'Avrès reflexionó un minuto y luego le dijo con ternura me queda tu persona para siempre ella se lanzó a sus brazos y él la estrechó contra su pecho con un enternecimiento en el que había un poco de admiración hacia sí mismo la señora D'Avrès cuyas lágrimas habían cesado ya levantó su rostro resplandeciente de dicha y le cogió la mano nunca he dudado de ti contaba con que reaccionarías así esa certidumbre anticipada de lo que él consideraba como una notable acción desagradó al joven luego ella le llevó a su cuarto e hicieron proyectos Frédéric debía pensar ya en lanzarse ella le dio admirables consejos sobre su candidatura el primer punto era el de saberse dos o tres frases de economía política había que tomar una especialidad como por ejemplo la cría caballar y escribir varias memorias sobre una cuestión de interés local tener siempre a su disposición unas cuantas concesiones de correos y de estancos y hacer un montón de favores el señor D'Avrès se había mostrado en eso como un verdadero modelo una vez en el campo iba con numerosos amigos y se detuvo ante la tienda de un zapatero al que le compró doce pares de zapatos para sus invitados y para él unas botas espantosas que usó heroicamente durante quince días esa anécdota les hizo reír contó ella otras muchas con bastante gracia juventud e ingenio ella aprobó su idea de un viaje inmediato a Noyang su despedida fue muy cariñosa ya en el umbral ella murmuró nuevamente tú me amas ¿verdad? eternamente respondió él un recadero le esperaba en su casa con una nota escrita a lápiz que le comunicaba que Rosanet iba a dar a luz de un momento a otro había tenido él tantas ocupaciones en los últimos días que ya había dejado de pensar en eso ella estaba internada en un establecimiento especial en Sheyo Frédéric tomó un coche de punto y se dirigió allí en la esquina de la calle de Marbev leyó en una placa en gruesos caracteres casa de salud y de partos bajo la dirección de la señora Alessandri comadrona de primera clase exalumna de la maternidad autora de diversas obras etcétera luego ya mediada la calle sobre la puerta una puerta accesoria la muestra repetía sin la palabra partos casa de salud de la señora Alessandri con todos sus títulos Frédéric dio un aldabonazo una doncella con aire de sirviente de comedia le introdujo en un salón amueblado con una mesa de caoba sillones tapizados de terciopelo granate y un reloj de pared la señora apareció enseguida era una mujer alta morena de unos 40 años de talle esbelto con unos ojos muy bellos y modales mundanos le comunicó el feliz alumbramiento de Rosanet y le hizo subir a su cuarto Rosanet le recibió con una sonrisa inefable y como sumergida en oleadas de amor que le ahogaban le dijo en voz baja un niño ahí ahí a la vez que le señalaba una cuna que tenía junto a su lecho él separó las cortinillas y vio en medio de las ropas blancas una cosa de un rojo amarillento muy arrugada que olía mal y exhalaba bajidos dale un beso él intentó ocultar su repugnancia y dijo temo hacerle daño no no entonces rozó con los labios a su hijo ¿cómo se te parece? y con sus débiles brazos ella se colgó del cuello de Frédéric con una efusión sentimental como él nunca le había visto se acordó de la señora de D'Avrès y entonces se reprochó como una monstruosidad traicionar a ese pobre ser que le amaba y que sufría con todo el ardor de su carácter durante varios días la acompañó hasta la noche ella se sentía feliz en esa casa discreta las persianas de la fachada estaban constantemente cerradas su habitación tapizada de seda clara daba un gran jardín la señora Alessandri cuyo único defecto era el de citar como íntimos a los médicos ilustres la colmaba de atenciones sus compañeras casi todas señoritas de provincias se aburrían mucho sin nadie que fuera a verlas Rosanet se dio cuenta de que la envidiaban y se lo dijo a Frédéric con orgullo había que hablar en voz muy baja sin embargo las paredes eran delgadas y todo el mundo estaba siempre a la escucha pese al ruido continuo de los pianos iba por fin a partir rumbo a Noyane cuando recibió una carta de Deloguer se presentaban dos candidatos nuevos uno conservador y el otro rojo un tercero fuera quien fuese carecía de posibilidades era Frédéric quien tenía la culpa había dejado pasar el buen momento tenía que haber ido antes y moverse ni tan siquiera te han visto en la asamblea de labradores el abogado le criticaba también por carecer de toda relación con los periódicos ah si hubiera seguido entonces mis consejos si ahora tuviésemos una hoja pública insistía mucho en eso además muchas personas que habrían votado en favor suyo por consideración hacia el señor D'Ambres le abandonarían ahora Deloguer era una de ellas no teniendo ya nada que esperar del capitalista dejaba a su protegido Frédéric llevó su carta a la señora a D'Ambres ¿no has estado pues en Noyane? preguntó ¿por qué? es que he visto a Deloguer hace tres días al enterarse de la muerte de su marido el abogado había venido a traerle las notas sobre las minas y a ofrecerle sus servicios como hombre de negocios eso pareció extraño a Frédéric ¿y qué hacía su amigo allí? la señora D'Ambres quiso saber en qué había empleado su tiempo desde su separación he estado enfermo respondió podías haberme avisado al menos oh no valía la pena además había tenido un montón de molestias de citas y visitas desde entonces llevó una vida doble dormía religiosamente en casa de la Mariscala y pasaba las tardes en casa de la señora D'Ambres así apenas le quedaba una hora de libertad a mediodía el bebé estaba en el campo en Andillí iban a verlo todas las semanas la casa de la nodriza se hallaba en lo más alto del pueblo al fondo de un pequeño patio oscuro como un pozo con paja por el suelo gallinas por todas partes y un carro bajo el cobertizo Rosanet tras besar frenéticamente a su bebé iba y venía como presa del delirio trataba de ordeñar a la cabra comía pan aspiraba el olor del estiércol del que quería llevarse un poco en el pañuelo luego daban largos paseos ella entraba en los viveros arrancaba las ramas de lilas que colgaban por el exterior de los muros gritaba un arreborrico a los asnos que tiraban de los carrecoches se paraba a mirar por las verjas el interior de los hermosos jardines o bien la notriza tomaba al niño y le ponía la sombra de un nogal y las dos mujeres charlaban durante horas de abrumadoras naderías cerca de ellas frederick contemplaba los viñedos sobre las pendientes del terreno con la espesura de un árbol de vez en cuando los polvorientos senderos parecidos a egresáceas cintas las casas que desparramaban entre el verdor manchas blancas y rojas y a veces el humo de una locomotora horizontalmente desplegado al pie de las colinas cubiertas de follaje como una gigantesca pluma de avestruz cuya ligera extremidad se desvaneciera luego sus ojos volvían a su hijo se lo imaginaba ya hecho un mozo y pensaba que haría de él un compañero pero tal vez llegara a ser un idiota un desgraciado en todo caso siempre le oprimiría la ilegitimidad de su nacimiento más le habría valido no nacer y Frédéric murmuraba pobre criatura con el corazón lleno de una incomprensible tristeza a menudo perdían el último tren entonces la señora d'Ambres le regañaba por su inexactitud él le contaba cualquier historia también tenía que inventarlas para Rosanette ella no comprendía en qué empleaba él sus veladas y cuando le enviaba un recado a su casa nunca estaba allí un día cuando estaba él en casa aparecieron ambas casi a la vez hizo salir a la mariscala y ocultó a la señora d'Ambres diciendo que iba a llegar su madre llegó incluso a divertirse con esas mentiras repetía una el juramento que acababa de hacer a la otra les enviaba dos ramos de flores iguales les escribía al mismo tiempo y luego establecía comparaciones entre ellas pero siempre había una tercera continuamente presente en su pensamiento la imposibilidad de tenerla justificaba para él sus perfidias perfidias cuya alternancia avivaba el placer así mientras más engañaba a cualquiera de las dos más la amaba como si sus amores se hubiesen calentado recíprocamente y como si en una especie de emulación cada una hubiese intentado hacerle olvidar a la otra admira mi confianza le dijo un día la señora d'Ambres mientras desplegaba un papel en el que le advertían que el señor Moro vivía conyugalmente con una tal Rose Brown es la señorita de las carreras por casualidad qué cosa más absurda déjame ver la carta escrita con caracteres romanos no estaba firmada la señora d'Ambres al comienzo había tolerado a esa amante que tapaba su adulterio pero al aumentar su pasión exigió una ruptura cosa ya hecha desde hacía mucho tiempo según Frédéric y cuando él acabó de hablar de eso ella le preguntó con una mirada en sus ojos entornados que parecía la punta de un estilete envuelta en muselina y bien y la otra ¿qué otra? la mujer del ceramista él se encogió de hombros desdeñosamente ella no insistió pero un mes más tarde como estuvieran hablando de honor y de lealtad y él elogiar a la suya de una manera incidental por precaución ella le dijo es verdad tú eres honrado ya no has vuelto más Frédéric que pensaba en la mariscala balbuceó ¿por dónde? por casa de la señora Agnou el suplico de ella le confesara quien le había informado de eso había sido su costurera auxiliar la señora Reyenbach así ella conocía su vida y él no sabía nada de la suya había descubierto sin embargo en su tocador la miniatura de un caballero con grandes bigotes sería el mismo de quien hacía tiempo le habían contado una vaga historia de suicidio pero no había medio de saber más ¿y para qué? los corazones de las mujeres son como esos pequeños muebles secretos llenos de cajoncitos dentro unos de otros que uno se esfuerza por abrir a costa de romperse las uñas para no hallar sino una flor seca unas motas de polvo o el vacío y además él temía saber demasiado acerca de ella le hacía rehusar las invitaciones a las que ella no podía acudir con él y le tenía bien sujeto junto a sí temerosa de perderlo y a pesar de esa unión cada día más grande se abrían repentinamente abismos entre ellos a propósito de cosas insignificantes de la apreciación de una persona o de una obra de arte ella tenía una forma de tocar el piano que era correcta y dura su espiritualismo la señora d'Ambrés creía en la transmigración de las almas a las estrellas no le impedía llevar admirablemente su administración era altanera con su servidumbre sus ojos permanecían secos ante los harapos de los pobres un ingenuo egoísmo brotaba en sus más ordinarias locuciones y qué me importa a mí eso buena estaría yo y qué necesidad tengo yo y en mil pequeñas acciones inanalizables odiosas debía de escuchar tras las puertas y mentir a su confesor por espíritu de dominación quiso que Frederick la acompañara los domingos a la iglesia él obedeció y le llevó el libro la pérdida de su herencia la había cambiado considerablemente esas marcas de un dolor que se atribuía a la muerte del señor d'Ambrés la hacían interesante y como en otro tiempo recibía mucha gente desde el fracaso electoral de Frederick ella ambicionaba para ellos dos una alegación en Alemania por ello lo primero que habría que hacer era someterse a las ideas reinantes unos deseaban el imperio otros a los Orléans otros al conde de Chambord pero todos estaban de acuerdo en la urgencia de la descentralización y a ese fin se proponían los más variados medios tales como cortar París en un montón de grandes calles en las que establecer pueblos transferir a Versalles la sede del gobierno poner en Bourget las escuelas suprimir las bibliotecas confiar todo a los generales de división y se exaltaba el medio rural puesto que el analfabeto tiene naturalmente más sentido que los otros hervían y se multiplicaban los odios odio a los maestros de escuela a los vinateros a las clases de filosofía a los cursos de historia a las novelas a los chalecos rojos a las barbas largas a toda independencia a toda manifestación individual pues había que enderezar el principio de autoridad que se ejerciera en nombre de cualquier cosa y que viniera de cualquier parte no importaba con tal de que fuese la fuerza y la autoridad los conservadores hablaban a la sazón como senecal frédéric no entendía ya nada y hallaba en casa de su antiguo amante las mismas palabras proferidas por los mismos hombres los salones de las cortesanas de esa época data su importancia eran un terreno neutral en el que se encontraban los reaccionarios de los más distintos pelajes y soné que se entregaba a la denigración de las glorias contemporáneas buena cosa para la restauración del orden inspiró a rossanet el deseo de tener como cualquier otra sus reuniones él las reflejaría en la prensa y el primero que llevó fue a un hombre serio a Femichon luego aparecieron Nonancourt el señor de Grémondville el señor de L'Arcy-Joy ex-perfecto y Sissip que se había hecho agrónomo bajo bretón y más cristiano que nunca y van también antiguos amantes de la mariscala tales como el varón de Comen el conde de Jimilac y otros cuya libertad de modales hería a Frédéric a fin de hacer ver que él era allí el amo aumentó el tren de la casa hubo que tomar un grum cambiar de piso y de mobiliario esos gastos tenían la utilidad de hacer aparecer su enlace matrimonial menos desproporcionado a su fortuna esta iba disminuyendo espantosamente y rossanet no comprendía nada de todo eso burguesa desclasada adoraba la vida matrimonial un pequeño hogar apacible sin embargo estaba muy contenta de tener ella también un día para recibir decía esas mujeres al hablar de sus iguales quería ser una dama de la buena sociedad y ya creía serlo ella le rogó que no fumara más en el salón y trató de hacerle guardar la vigilia porque lo consideraba de buen tono ella faltaba a su papel pues se estaba haciendo muy seria e incluso antes de acostarse mostraba siempre un poco de melancolía también hay cipreses a la puerta de una taberna ¿qué se le va a hacer? no tardó él en descubrir la causa ella también soñaba con el matrimonio Frederick se sintió exasperado además recordaba su aparición en casa de la señora Agnú y también le guardaba rencor por su larga resistencia no por eso dejaba él de insistir en saber quiénes habían sido sus amantes ella los negaba a todos una especie de celos le invadió le irritaban los regalos que ella había recibido que seguía recibiendo y a medida que el fondo mismo de su persona le molestaba más una sensualidad áspera y bestial le impulsaba hacia ella ilusión momentánea que se resolvía en odio sus palabras su voz su sonrisa todo llegó a disgustarle sus miradas sobre todo esa mirada eternamente límpida e inepta a veces estaba tan harto de ella que hubiera podido verla morir sin la menor emoción pero cómo enfadarse ella era de una dulzura desesperante reapareció y explicó su estancia en noyán por la negociación de un bufete de procurador frédric se sintió muy contento de verle era alguien le incorporó a la casa el abogado cenaba con ellos con frecuencia y cuando se producían pequeñas discusiones siempre se declaraba a favor de rossanet tanto que una vez frédric le dijo tan grande era su deseo de que ocurriera algo que le librase de ella hacia mediados de junio ella recibió un mandamiento en el que el actuario Atanás Gauterot le instaba a pagar cuatro mil francos que debía la señorita Clemence Vanin sin lo cual se personaría él al día siguiente para proceder al embargo en efecto de los cuatro pagarés suscritos en otro tiempo tan solo uno estaba pagado el dinero que ella había podido reunir desde entonces había pasado a otras necesidades ella se precipitó a la casa de Arnoux él vivía en el barrio de Saint-Germain y el portero ignoraba la calle se dirigió a varios amigos no encontró a nadie y volvió desesperada no quería decir nada a Frédéric por temor a que esa nueva historia pudiese perjudicar a su matrimonio al día siguiente por la mañana el señor Atanás Gotego se presentó con dos acólitos uno de ellos muy canijo con una cara palidísima y un aspecto derroído por la envidia y el otro con un cuello de almidón unas trabillas muy tirantes y un dedil de tafetán negro en el índice y ambos innoblemente sucios con los cuellos llenos de grasa y las mangas demasiado cortas su patrón un buen mozo por el contrario comenzó pidiendo excusas por su penosa misión mientras miraba la casa llena de cosas bonitas palabra añadió además de otras que no se pueden embargar a un gesto suyo los dos alguaciles desaparecieron redobló entonces sus cumplidos podía creerse que una persona tan encantadora no tuviese un amigo serio una venta por subasta judicial era una verdadera desgracia nunca se levanta cabeza después de una cosa así trató de asustarla luego al verla tan emocionada adoptó súbitamente un tono paternal él conocía la sociedad había tenido que ver con todas esas damas y mientras las nombraba examinaba los cuadros de las paredes eran antiguos cuadros del buen Agnou bocetos de Somba acuarelas de Bouguier tres paisajes de Dithmer Rosanet ignoraba su precio evidentemente el señor Gottego se volvió hacia ella mire para que vea que soy un buen muchacho hagamos una cosa cédame esos Dithmer y yo pago todo de acuerdo en ese momento Frédéric al que Delfín había puesto al corriente en el vestíbulo y que acababa de ver a los dos alguaciles entró sin quitarse el sombrero y con un gesto violento el señor Gottego recuperó su aire digno y como la puerta había quedado abierta dijo vamos señores escriban en la segunda pieza decimos una mesa de madera de roble con sus dos extensiones dos aparadores Frédéric le interrumpió con la pregunta de si no había algún medio para impedir el embargo Oh claro ¿Quién ha pagado los muebles? Yo Pues bien formule una reclamación y así ganará tiempo El señor Gottego acabó con viveza a sus escritos y en el acta citó a comparecimiento a la señorita Bron y luego se retiró Frédéric no le hizo un solo reproche miraba sobre las alfombras las manchas de barro dejadas por los alguaciles y hablando consigo mismo dijo Habrá que buscar dinero ¡Ah Dios mío! ¡Qué tonta soy! dijo la mariscala Urgó en un cajón tomó un sobre y se fue rápidamente a la sociedad de alumbrado de Languedoc para obtener la transferencia de sus acciones Volvió una hora después Los títulos aquellos eran de otro El empleado tras examinar el papel con la promesa allí escrita por Agnou le dijo Este acta no le constituye en propietaria en modo alguno la compañía no tiene conocimiento de esto En resumen la había puesto en la calle y ella estaba sofocada de rabia Frédéric debía dirigirse al instante a casa de Agnou y aclarar el asunto Pero Agnou iba a creer que él iba para recuperar indirectamente los 15.000 francos de su hipoteca perdida y además esa reclamación a un hombre que había sido el amante de su querida le parecía indecente Decidió escoger un término medio y fue el de enterarse en el hotel d'Anvresse del domicilio de la señora Regenbach al cual envió a un recadero y así conoció el café que frecuentaba ahora el ciudadano Era un cafetín situado en la plaza de la Bastille en el que se pasaba todo el día en el rincón de la derecha al fondo tan inmóvil como si formase parte del edificio Después de haber pasado sucesivamente por la media taza por el grog el bichof el vino caliente e incluso el agua con vino había vuelto a la cerveza y a cada media hora dejaba caer esta palabra Boc pues había reducido su lenguaje a lo indispensable Frédéric le preguntó si veía de vez en cuando a Agnou No Toma ¿Por qué? Un imbécil ¿Acaso era la política lo que les había separado? Y Frédéric creyó que haría bien preguntándole por Compain ¿Qué animal? ¿Cómo? Su cabeza de becerro Ah enséñame qué es eso de la cabeza de becerro Regenbach sonrió desdeñosamente Bobadas Tras un largo silencio Frédéric preguntó ¿Ha cambiado entonces de piso? ¿Quién? Agnou Sí Calle de Fleury ¿Qué número? ¿Es que frecuento yo acaso a los jesuitas? ¿Cómo? ¿Los jesuitas? El ciudadano respondió furioso Con el dinero con el dinero de un patriota que yo le había presentado ese cerdo ha puesto una tienda de rosarios No es posible Vaya a verlo Nada más cierto Agnou debilitado por un ataque había vuelto a la religión Además él siempre había tenido un fondo de religión Y con esa mezcla de mercantilismo y de ingenuidad que le era tan natural para conseguir a la vez la salvación y la fortuna se había establecido en el comercio de los objetos religiosos No le fue difícil a Frédéric descubrir su establecimiento cuya muestra decía a las artes góticas restauración del culto ornamentos sagrados esculturas policromas incienso de los reyes magos etc. En los dos ángulos del escaparate había sendas estatuas de madera pintas rajeadas de dorado de cinabrio y de azul Un San Juan Bautista con su piel de cordero y una Santa Genoveva con rosas en su delantal y una rueca bajo el brazo Luego había grupos en Escayola una monjita instruyendo a una niña una madre arrodillada ante una cama tres colegiales ante la Santa Mesa Lo más bonito era una especie de chalet que representaba el interior del pesebre de Belén con el asno el buey y el niño Jesús acostado sobre la paja una paja de verdad En las estanterías se veían de arriba a abajo medallas por docenas rosarios de todas clases pilas de agua bendita en forma de conchas y los retratos de las glorias eclesiásticas entre las que brillaban Monseñor Afre y el papá los dos sonrientes Arnoux dormitaba con la cabeza muy baja junto al mostrador Había envejecido prodigiosamente e incluso tenía alrededor de las sienes una corona de granos sonrosados sobre la que caía el reflejo de las cruces de oro heridas por el sol Frédéric se sintió lleno de tristeza ante tanta decadencia Se resignó sin embargo a sacrificarse por la mariscala y se disponía ya a entrar cuando la señora Arnoux apareció al fondo de la tienda entonces él dio media vuelta No le he encontrado dijo al volver De nada le sirvió decir que iba a escribir en seguida a su notario de El Havre para poder disponer de dinero Rosanet se encolerizó Nunca se había visto un hombre tan débil tan blando mientras que ella sufría mil privaciones los otros vivían regaladamente Frédéric pensaba en la pobre señora Arnoux y se imaginaba en la consternante mediocridad de su hogar Se había instalado ante el escritorio y como la voz agria de Rosanet continuaba exclamó Por el amor del cielo cállate ya Es que encima vas a defenderles Pues sí gritó él ¿Por qué ese encarnizamiento? ¿Y por qué no quieres tú que paguen? Confiesa que es por temor afligir a tu antigua Confiésalo Tuvo ganas de aplastarle la cabeza con el reloj de la pared No le vinieron las palabras y cayó Rosanet andando de un lado a otro añadió Voy a meterle un proceso a tu Agnou ¿Qué vas a ver? Oh, no te necesito Y mordiéndose los labios Ya consultaré con alguien Tres días después entró Delfín bruscamente Señora Señora hay un hombre con un bote de cola que me da miedo Rosanet pasó a la cocina y vio a un tipo con aire de ampón con la cara acribillada por la viruela paralítico de un brazo borracho en sus tres cuartas partes y tartamudeando Era el pegador de carteles de Gotego Rechazada la oposición al embargo la venta en pública subasta seguía su curso Por su esfuerzo de subir la escalera reclamó primero una copita y luego imploró otro favor que le dieran localidades para el espectáculo pues creía que la señora era una actriz Durante varios minutos estuvo haciendo una serie de guiños de ojos incomprensibles Al fin declaró que mediante unas cuantas perras desgarraría las esquinas del cartel ya pegado abajo en la puerta Rosanet se hallaba nominalmente designada rigor excepcional que indicaba el grado de odio de la Habana En otro tiempo ella había sido sensible e incluso con motivo de un disgusto sentimental había escrito a Véganier para pedirle un consejo pero se había agriado bajo las borrascas de la existencia en la que alternativamente tuvo que hacer cosas como dar clases de piano presidir una mesa de huéspedes colaborar en periódicos de modas subarrendar apartamentos traficar con encajes en el mundo de las mujeres ligeras en el que sus relaciones le permitieron obligar a muchas personas a Arnoux entre ellas antes de todo eso había trabajado en una casa de comercio ella pagaba allí a las obreras había para cada una dos cartillas una de las cuales conservaba siempre ella en sus manos Dissardier que por servicialidad tenía la de una chica llamada Hortensia Vaslen se presentó un día en la caja en el momento en que la señorita Habana llevaba la cuenta de esa muchacha 1682 francos que el cajero le pagó ahora bien en la víspera misma Dissardier no había inscrito más que 1082 francos en la cartilla de la Vaslen él lo pidió con un pretexto luego queriendo enterrar esa historia de robo le contó que lo había perdido la obrera dijo ingenuamente su mentira a la señorita Habana esta para saber a qué atenerse se dirigió personalmente y con aire indiferente al buen Dissardier él se limitó a responderle la he quemado eso fue todo ella se despidió de la casa al poco tiempo sin creer en la destrucción de la cartilla e imaginándose que Dissardier la guardaba al enterarse de que le habían herido se precipitó a su casa con la intención de recuperar la cartilla luego al no descubrir nada pese a sus detenidos registros se sintió sobrecogida de respeto primero y luego de amor por un muchacho tan leal tan dulce tan heroico y tan fuerte semejante buena fortuna a su edad era algo inesperado se precipitó sobre ella con un apetito de fiera y abandonó la literatura el socialismo las doctrinas consoladoras y las utopías generosas el curso que ella impartía sobre la desubalternización de la mujer todo incluso a Delmar al fin ofreció a Dissardier unirse en matrimonio aunque fuese su querida no estaba enamorado de ella además él no había olvidado su robo y era demasiado rica la rechazó entonces llorando ella le dijo que su sueño era tener con él una tienda de confecciones ella poseía los primeros fondos indispensables que aumentarían en cuatro mil francos más la próxima semana y fue entonces cuando le contó su persecución de la mariscala Dissardier se sintió apesadumbrado por su amigo se acordaba del portacigarros que le había ofrecido en el cuerpo de guardia de las veladas en su casa de la ribera Napoleón de tantos buenos momentos de charla de tantos libros prestados y de las mil delicadezas de Frédéric rogó de la Habana que desistiera de seguir adelante ella se burló de su benevolencia y manifestó contra Rosanet un odio incomprensible ella deseaba únicamente la fortuna para aplastarla más tarde con su carroza esos abismos tenebrosos espantaron a Dissardier y cuando supo positivamente el día de la subasta salió al día siguiente muy de mañana entraba en casa de Frédéric estaba visiblemente incómodo tengo que excusarme ante usted ¿de qué? debe de tomarme por un ingrato puesto que ella es mi balbuceaba o no la veré más yo no seré su cómplice y como el otro le mirara sorprendido dijo ¿no van a vender dentro de tres días los muebles de su amante? ¿quién se lo ha dicho? ella misma la van a pero temo ofenderle imposible querido amigo ah es cierto es usted tan bueno y discretamente le tendió una pequeña cartera de piel eran cuatro mil francos todas sus economías ¿cómo? ah no no ya sabía yo que iba a ofenderle replicó de Sardier al borde de las lágrimas Frédéric le estrechó la mano y el buen muchacho prosiguió con una voz triste acéptelos hágame ese favor estoy tan desesperado es que no ha acabado ya todo yo creí cuando llegó la revolución que íbamos a ser felices ¿se acuerda usted? qué hermoso era todo qué bien se respiraba ahora estamos peor que nunca con la mirada clavada en el suelo prosiguió ahora matan a nuestra república como han matado a la otra la romana y a la pobre Venecia y a la pobre Polonia y a la pobre Hungría qué cosas tan abominables empezaron abatiendo los árboles de la libertad luego han restringido el derecho el derecho de sufragio cerrado los clubs restablecido la censura y entregado la enseñanza a los curas en espera de la Inquisición ¿por qué no? nuestros conservadores no tienen nada que envidiar a los cosacos se condena a los periódicos cuando hablan contra la pena de muerte París está erizado de bayonetas 16 provincias están en estado de sitio y la amnistía ha sido una vez más rechazada se frotó las sienes con las manos y luego se paró los brazos en gesto de profundo abatimiento si se hiciera un esfuerzo al menos si se fuera de buena fe podríamos entendernos pero no los obreros no son mejores que los burgueses ¿ve usted? en el BEF recientemente rehusaron su ayuda en un incendio hay miserables que tratan a Barbet de aristócrata ¿para qué se rían del pueblo? quieren nombrar a la presidencia a Nadeau un albañil fíjese usted nota 1 Martín Nadeau albañil cabetiano y luego prudoniano autodidacta llegó a ser diputado tras la revolución del 48 fin de nota y no hay medio ni remedio todo el mundo está contra nosotros yo no he hecho nunca mal a nadie y sin embargo esto es como un peso que llevo en el estómago si esto continúa así me volveré loco tengo ganas de hacerme matar le digo que no necesito mi dinero llámelo devolver a usted diantre se lo presto Frédéric a quien la necesidad obligaba terminó por aceptar sus 4.000 francos así por parte de la Habana no tenían ya que abrigar inquietud pero Rosanet perdió pronto su proceso contra Arnoux y por cabezonería quiso apelar Delaurier se estenuaba por hacerle comprender que la promesa de Arnoux no constituía ni una donación ni una cesión regular pero ella no escuchaba y decía que la ley era injusta ocurría así porque ella era una mujer y los hombres se apoyan entre ellos al final sin embargo seguía sus consejos él se sentía ya allí tan en su casa que varias veces se permitió llevar a Seneca a la cenar esa frescura desagradó a Frédéric que le prestaba dinero e incluso le hacía vestir por su propio sastre y el abogado pasaba sus viejas levitas al socialista cuyos medios de existencia eran desconocidos a él le hubiera gustado sin embargo serle útil a Rosanet un día cuando ella le enseñó doce acciones de la compañía del Caolín la empresa que le había valido a Arnoux una condena a pagar treinta mil francos él le dijo agusanado podrido soberbio ella tenía ahí la posibilidad de demandarle para el reembolso de sus créditos ella probaría ante todo que él estaba obligado solidariamente a pagar todo el pasivo de la compañía puesto que había declarado como deudas colectivas deudas personales en fin que él había sustraído varios efectos a la sociedad todo eso le hace culpable de quiebra fraudulenta artículos 586 y 587 del código mercantil y nos haremos con él puede estar segura hermosa mía rossanet le saltó al cuello él la recomendó al día siguiente a su antiguo patrón por no poder ocuparse él mismo del proceso puesto que tenía que hacer en Noyán Senecal le escribiría en caso de urgencia sus negociaciones para la compra de un bufete eran un pretexto se pasaba el tiempo en casa del señor Roque donde había comenzado no sólo por hacerle el elogio de su amigo sino también por imitarle en sus modales y lenguaje tanto como le era posible lo que le había obtenido la confianza de Luis mientras que la de su padre se la ganaba arremetiendo contra Ludwig Rolaine si Frédéric no volvía era porque frecuentaba la alta sociedad y poco a poco de laurier fue informándoles de que Frédéric amaba a alguien de que tenía un hijo y de que mantenía una criatura inmensa fue la desesperación de Luis y no menos fuerte la indignación de la señora Mogó ella veía a su hijo arremolinándose hacia el fondo de un vago abismo se sentía herida en su religión de las conveniencias sociales y lo sufría como un deshonor personal cuando de repente su fisonomía cambió a las preguntas que se le hacían sobre Frédéric respondía ella con un tono burlón va muy bien muy bien se había enterado de su compromiso matrimonial con la señora Danfres ya estaba fijada la fecha y él buscaba la forma de hacerle tragar eso a Rosanet hacia mediados de otoño ella ganó su proceso relativo a las acciones del Kaolin Frédéric lo supo al encontrarse en la puerta con Senecal que venía de la audiencia se había reconocido a Arnoux cómplice de todos los fraudes y el expasante de matemáticas tenía tal expresión de alegría que Frédéric le impidió ir más lejos asegurándole que él se encargaría de su recado a Rosanet entró con una manifiesta irritación en su rostro y bien ya estarás contenta pero ella sin oír sus palabras le dijo mira y le mostró a su hijo en la cuna junto al fuego le había encontrado tan mal esa mañana en casa de la nodriza que se lo había traído a París todos sus miembros habían adelgazado extraordinariamente y sus labios estaban cubiertos de puntitos blancos que en el interior de la boca formaban como coágulos de leche ¿qué ha dicho el médico? ah el médico pretende que el viaje le ha aumentado su no sé qué ha dicho un nombre en itis en fin que tiene el mille tú sabes lo que es eso Frédéric no dudó en responder claro y añadió que eso no era nada pero esa misma tarde quedó espantado por el débil aspecto del niño y el progreso de esas manchas blancuzcas parecidas al moh como si la vida que abandonaba allá a ese pobre cuerpecillo no dejase tras de sí más que una materia para el crecimiento de la vegetación sus manitas estaban frías ya no podía beber y la nodriza una nueva que había traído el portero escogida al azar en una agencia repetía me parece que está muy alicaído muy alicaído Rosanet estuvo en vela toda la noche por la mañana fue a buscar a Frédéric ven a verlo no se mueve en efecto estaba muerto ella lo cogió lo sacudió lo abrazó fuertemente mientras le llamaba con los más dulces nombres lo cubrió de besos y sollozos dio vueltas y vueltas desesperada se arrancaba los cabellos y lanzaba gritos hasta que se dejó caer al borde del diván donde permaneció con la boca abierta mientras de sus ojos brotaba un mar de lágrimas luego le sobrecogió un embotamiento y se hizo el silencio en la casa había muebles volcados y dos o tres toallas por el suelo vieron las seis la lamparilla se apagó al ver todo eso Frédéric creía estar soñando su corazón se encogía de angustia le parecía que esa muerte no era más que un comienzo y que tras ella había una desgracia más considerable de inminente irrupción de repente rossanet dijo con una voz enternecida le conservaremos ¿verdad? ella deseaba embalsamarlo muchas razones se oponían a ello la más importante según Frédéric era que la cosa era impracticable en niños tan pequeños más valía un retrato ella adoptó la idea él escribió una nota a Pelégen que Delfín le llevó corriendo Pelégen llegó muy pronto deseoso de borrar con su celo todo recuerdo de su conducta dijo inmediatamente pobre angelito adiós mío qué desgracia pero no tardó en imponerse en él la mirada del artista y declaró que no podía hacerse nada con esos ojillos ahumados y esa carita lívida que aquello era una verdadera naturaleza muerta y que haría falta mucho talento y murmuraba oh nada cómodo nada cómodo con tal de que le saque el parecido objetó Rosanet oh me importa un bledo el parecido abajo el realismo es el espíritu lo que se pinta déjeme hacer voy a pensar en lo que conviene hacer reflexionó con la frente en la mano izquierda y el codo en la derecha de repente exclamó ah buena idea un pastel eso es con unos medios tonos de color aplicados muy en superficie se puede obtener un hermoso modelado solo por los bordes mandó a la doncella a buscar su caja luego con una silla bajo los pies y otra cerca de él comenzó a trazar grandes líneas tan tranquilo como si hubiese estado trabajando sobre un modelo de escayola elogiaba a los pequeños San Juan del Corrello a la Infanta Rosa de Velázquez las carnes lácteas de Reynolds la distinción de Lorenz y sobre todo el niño de larga melena que tiene en las rodillas Lady Gouba nota 1 el 13 de marzo de 1868 escribía Flaubert a los hermanos Goncourt ¿conocéis alguna teoría para los retratos de niños? ¿cuáles son los más hermosos retratos de niños que existen? mi situación es esta un esteta que hace el retrato de un niño muerto y se entrega ante la madre a una verborrea artística e indecente y nada más que para lucirse la respuesta que le dieron los Goncourt tres días más tarde sobre los niños pintados por Corrello Velázquez y Reynolds la utilizó Flaubert para ponerla en boca de Pelléren Lady Gouba y no Glouba como desde la primera edición ha aparecido contra el deseo de Flaubert ver nota página 256 volumen primero fin de nota hay algo además más encantador que esos sapos el prototipo de lo sublime Rafael lo ha demostrado con sus madonas es tal vez una madre con su hijo Rosanet que se ahogaba salió y Pelléren dijo enseguida vaya con Agno ¿sabe usted lo que le ocurre? no ¿qué? tenía que acabar así estaba visto ¿qué es lo que pasa? tal vez ahora esté ya perdón el artista se levantó para elevar la cabeza del pequeño cadáver decía usted preguntó Frédéric con los ojos entornados para mejor calcular sus medidas Pelléren dijo decía que nuestro amigo Agnou está ya tal vez en Chirona luego con un tono satisfecho mírelo ¿qué le parece? ¿está bien? sí muy bien pero ¿y Agnou? Pelléren soltó su lápiz según lo que he oído está perseguido por un tal un íntimo de Regenbach un buen ejemplar ese qué idiota figúrese que un día bueno no se trata ahora de Regenbach es verdad pues bien si Agnou no encontró anoche doce mil francos está perdido oh ¿no exagera usted un poco? dijo Frédéric en absoluto es un asunto grave muy grave Rosanet reapareció en ese momento con los ojos enrojecidos se puso cerca del cartón y miró el dibujo Pelléren le hizo seña de que se callara por la presencia de ella pero Frédéric sin darse cuenta repuso sin embargo yo no puedo creer que le repito que me lo encontré ayer hacia las siete de la tarde en la calle Yacov llevaba incluso su pasaporte por si acaso y hablaba de embarcarse en el Abre con toda su tribu ¿cómo? ¿con su mujer? en efecto es demasiado buen padre de familia para poder vivir solo ¿está usted completamente seguro? hombre ¿dónde cree usted que pueda encontrar doce mil francos? Frédéric dio dos o tres vueltas por el cuarto resoplaba se mordía los labios cogió el sombrero ¿a dónde vas? dijo Rosanet sin decir palabra desapareció capítulo quinto necesitaba encontrar doce mil francos o bien no volvería a ver a la señora Arnoux y hasta entonces había vivido en él una invencible esperanza no era ella como la sustancia de su corazón el fondo mismo de su vida permaneció durante unos minutos en la acera lleno de indecisión y de angustia pero satisfecho sin embargo de no estar ya en casa de la otra ¿dónde encontrar el dinero? Frédéric sabía por sí mismo cuán difícil era obtenerlo enseguida y a cualquier precio solo una persona podía ayudarle la señora D'Ambres ella guardaba siempre en su gaveta algunos billetes de banco fue a su casa y en un tono muy decidido le dijo ¿puedes prestarme 12.000 francos? ¿para qué? era un secreto que concernía a otra persona ella quiso saberlo él no cedió los dos se obstinaron al fin ella declaró que no daría nada sin conocer el motivo Frédéric enrojeció uno de sus camaradas había cometido un robo la suma debía ser restituida ese mismo día ¿cómo se llama? ¿su nombre? vamos di su nombre dice Ardier y él se hincó de rodillas suplicándole que no dijera nada a nadie ¿qué opinión tienes de mí? dijo la señora D'Ambres cualquiera creería que eres tú el culpable acaba de una vez con esos aires de tragedia toma dáselos y que le aproveche fue corriendo a casa de Arnoux el comerciante no estaba en su tienda pero todavía se alojaba en la calle Pagadís pues tenía dos domicilios en la casa de la calle Pagadís el portero juró que el señor Arnoux estaba ausente desde la víspera de la señora no osaba decir cosa alguna Frédéric subió la escalera como una flecha y pegó el oído a la cerradura al fin le abrieron la señora se había ido con el señor la criada ignoraba cuando regresarían ella misma se iba también tras haber cobrado su salario de repente se oyó el ruido de una puerta pero hay alguien ahí oh no señor ha sido un portazo por el aire se retiró pensando en que una desaparición tan rápida tenía algo de inexplicable tal vez Regenbach por ser amigo íntimo de Mignon podría aclarárselo Frédéric se hizo conducir a su casa a la calle del Amperer en Montmartre nota 1 actual calle de Lepic fin de nota su casa estaba flanqueada por un jardincillo cerrado por una verja recubierta de planchas de chapa una escalinata de tres peldaños realzaba la blanca fachada al pasar por la acera se veían las dos piezas de la planta baja una de ellas era un salón con vestidos por encima de los muebles y la otra el taller en que trabajaban las obreras de la señora Regenbach todas estaban convencidas de que el señor Regenbach tenía importantes ocupaciones y grandes relaciones que era un hombre realmente extraordinario cuando atravesaba el corredor con su sombrero de alas recogidas su rostro serio y alargado y su levita verde ellas interrumpían su trabajo nunca dejaba él de dirigirles una palabra estimulante o un cumplido en forma de sentencia y ellas en sus casas se sentían luego desgraciadas al pensar en él como un ideal ninguna sin embargo le amaba tanto como su esposa una mujercita inteligente que le hacía vivir con su oficio al decir el visitante su nombre ella salió inmediatamente a recibirle pues conocía por el servicio de la señora D'Ambres lo que para esta era el señor morro su marido iba a llegar de un momento a otro y Frédéric al seguirla admiró el mantenimiento de la casa y la profusión de hule que había esperó durante algunos minutos en una pieza habilitada como despacho a la que el ciudadano se retiraba para pensar su acogida fue menos áspera que de costumbre contó la historia de Arnoux el ex fabricante de porcelana había engatusado a Miño un patriota posesor de 100 acciones de los siecles convenciéndole de que era preciso desde el punto de vista democrático cambiar la gerencia y la redacción del periódico y bajo pretexto de hacer triunfar su opinión en la próxima junta de accionistas le había pedido 50 acciones diciéndole que se las colocaría a amigos seguros que le apoyarían con su voto Miño no asumiría ninguna responsabilidad ni tendría por qué incomodarse con nadie luego una vez obtenido el éxito éste le permitiría conseguir en la administración una buena plaza de unos 5 a 6 mil francos por lo menos Miño le entregó las acciones pero Arnoux se apresuró a venderlas y con el dinero obtenido se asoció a un mercachifle de objetos religiosos a las reclamaciones de Miño opuso a Arnoux dilaciones y evasivas al fin el patriota le amenazó con una crella por estafa si no restituía los títulos o la suma equivalente 50.000 francos Frederick hizo un gesto de consternación desesperada no es eso no es eso todo prosiguió el ciudadano Miño que es una buenísima persona se conformó con la cuarta parte nuevas promesas del otro que naturalmente resultaron ser una nueva farsa en resumen ante ayer por la mañana Miño le combinó a la devolución en el plazo de 24 horas sin perjuicio del resto de 12.000 francos Pero yo los tengo dijo Frederick Qué bromista Perdón le digo que los tengo aquí en el bolsillo para dárselos Vaya hombre qué maneras las suyas Pero ya es demasiado tarde la cosa es ya imparable y Arnoux se ha alargado ¿Solo? No con su mujer les han visto en la estación de Lavre Frederick palideció extraordinariamente La señora Regenbach creyó que iba a desvanecerse Hizo él un esfuerzo por dominarse e incluso pudo formularle dos o tres preguntas sobre la aventura Regenbach se mostraba entristecido por todo eso y decía que en fin de cuentas cosas así eran nocivas para la democracia Arnoux siempre se había caracterizado por su desorden y su mala conducta Una verdadera cabeza de chorlito Echaba la casa por la ventana Le han perdido las faldas no lo siento por él sino por su pobre mujer pues el ciudadano admiraba a las mujeres virtuosas y tenía en gran estima la señora Arnoux Lo que ha debido de sufrir la pobre A Frédéric le gustó esa simpatía y como si le hubiera hecho un favor a él le estrechó la mano efusivamente ¿Has hecho todo lo necesario? Le preguntó Rosanet a su regreso Le dijo que no se había sentido con valor y que había vagado por las calles para aturdirse Pasaron al comedor a las ocho pero permanecieron silenciosos uno frente a otro lanzando de vez en cuando un suspiro y rechazando su plato Frédéric bebió aguardiente se sentía destrozado aplastado anonadado sin otra conciencia que la de una extremada fatiga Ella fue a buscar el retrato El rojo el amarillo el verde y el índigo chocaban en violentas manchas y formaban una cosa horrible casi irrisoria El pequeño cadáver estaba ya irreconocible El tono violáceo de sus labios aumentaba la blancura de su piel La naricilla más afilada y los ojos más hundidos y su cabeza reposaba sobre una almohada de tafetán azul entre pétalos de camellias de rosas de otoño y de violetas Era una idea de la doncella Entre las dos habían arreglado todo eso devotamente La chimenea cubierta por una colcha de blonda tenía candelabros de plata sobredorada separados entre sí por ramos de boj benditos En los jarrones de las esquinas ardían pastillas odoríferas de Constantinopla Todo eso formaba con la cuna una especie de altar y Frédéric se acordó de su velatorio con el señor Danfres A cada cuarto de hora más o menos Rosanet abría las cortinas para contemplar a su hijo Se lo imaginaba unos meses después comenzando a andar Luego en el colegio en medio del patio de recreo jugando a la barra Luego a los veinte años convertido en un apuesto joven y todas esas imágenes que ella se creaba le daban tantos hijos como había perdido El exceso de dolor multiplicaba a su maternidad Inmóvil en el otro sillón Frédéric pensaba en la señora Agnou Iba sin duda en el tren con el rostro pegado al cristal de la ventanilla viendo cómo huía la campiña tras ella por el lado de París o bien sobre el puente de un barco de vapor como la primera vez que la vio pero ese se alejaba indefinidamente hacia lugares de los que no volvería ella nunca La veía también en una habitación de albergue con sus maletas por el suelo en jirones el papel de las paredes y la puerta agitada por el viento Y después ¿Qué sería de ella? ¿Institutriz? ¿Señora de compañía? ¿Criada tal vez? Ella estaba expuesta a todos los azares de la miseria Le torturaba la ignorancia de la suerte que ella podía correr Hubiera debido oponerse a su huida o partir en pos de ella ¿Es que no era él su verdadero esposo? Y al pensar que no la encontraría ya jamás que todo había acabado que la había perdido irrevocablemente sentía como un desgarramiento de todo su ser y sus lágrimas acumuladas desde la mañana se desbordaron Rosanet se dio cuenta Ah, lloras como yo ¿Sufres? Oh, sí Sí Él la estrechó contra su pecho y se ollozaron los dos abrazados La señora d'Ambres también lloraba tumbada de bruces en su lecho con el rostro entre las manos Olympe 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 que había ido esa tarde para probarle su primer vestido de color le había contado la visita de Frédéric e incluso que iba con 12.000 francos destinados al señor Agnú Así ese dinero el suyo era para impedir la partida de la otra para conservar una amante Le dio un ataque de rabia y en un primer momento decidió despedirle como un lacayo pero el llanto la calmó era mejor guardárselo no decir nada Frédéric al día siguiente le devolvió los 12.000 francos Ella le pidió que los conservara él por si su amigo podía necesitarlos y le hizo muchas preguntas acerca de éste ¿Quién le había inducido a cometer tan abuso de confianza? Una mujer sin duda Las mujeres impulsan a los hombres a todos los crímenes Ese tono sarcástico desconcertó a Frédéric que sentía un gran remordimiento por su calumnia Lo único que le tranquilizaba era que la señora D'Ambres no podía saber la verdad Ella se mostró sin embargo obstinada pues dos días más tarde volvió a la carga con su pequeño camarada y también pidió información sobre otro sobre Delaurier ¿Es un hombre seguro e inteligente? Frédéric le elogió Pídale que se pase por aquí uno de estos días Quiero consultarle acerca de un asunto Había encontrado ella entre los papeles unas cuantas letras contra Arnoux protestadas sobre las que la señora Arnoux había puesto su firma Eran las letras aquellas por las que Frédéric había ido una vez a casa del señor D'Ambres a la hora del almuerzo y aunque el capitalista hubiese desistido de cobrarlas había logrado del tribunal de comercio no sólo la condena de Arnoux sino también la de su mujer quien lo ignoraba por no haber juzgado conveniente advertírselo su marido eso era un arma la señora D'Ambres no lo ponía en duda pero su notario le aconsejaría probablemente la abstención era preferible algún oscuro abogado y entonces se acordó ella de aquel mozo tan insolente que le había ofrecido sus servicios Frédéric cumplió ingenuamente el recado al abogado le encantó entrar en relación con una tan gran señora y se precipitó a su casa ella le previno de que la herencia pertenecía a su sobrina razón de más para liquidar esos créditos que ella reembolsaría pues deseaba abrumar a los Martinon con los procedimientos más generosos Delaurier comprendió que había ahí un misterio y meditaba mientras miraba las letras el nombre de la señora Arnoux escrito de su propio puño y letra le puso ante los ojos toda su persona y el ultraje que ella le había infligido puesto que se le ofrecía la venganza ¿por qué no aprovecharla? aconsejó entonces a la señora D'Ambres que vendiera en subasta las letras impagadas que dependían de la herencia un hombre de paja las compraría y ejercería las acciones legales él se encargaba de procurarle ese hombre de paja hacia fines de noviembre Frédéric al pasar por la calle de la señora Arnoux levantó los ojos hacia sus ventanas y en la puerta había un cartel que con grandes letras decía venta de un rico mobiliario consistente en baterías de cocina ropas de cama mantelerías camisas encajes faldas pantalones cachemiras franceses y de la india piano de égar dos cofres de roble estilo renacimiento espejos venecianos porcelanas chinas y japonesas es el mobiliario de ellos se dijo Frédéric y el portero le confirmó sus sospechas ignoraba éste quién era la persona que hacía la venta pero el tasador oficial señor Bertelmo tal vez pudiera darle alguna aclaración el oficial ministerial no quiso en un primer momento decir quién era el acreedor que había solicitado la subasta Frédéric insistió era un tal Senecal agente de negocios y el señor Bertelmo llevó su amabilidad hasta el punto de prestarle su periódico Petite Afiche Frédéric al llegar a casa de Rosanet lo lanzó sobre la mesa abierto anda léelo qué preguntó ella con una expresión de tanta placidez que le indignó puedes guardarte tu inocencia no entiendo nada eres tú o no quien ha obligado a la subasta de los bienes de la señora Agnew ella leyó el anuncio dónde está aquí su nombre es su mobiliario lo sabes mejor que yo y qué me importa a mí eso dijo Rosanet encogiéndose de hombros eso no te importa pero te vengas es el resultado de tu persecución no llegaste incluso hasta ir a su casa y ultrajarla tú una cualquiera a ella la mujer más santa más encantadora la mejor de las mujeres por qué ese encarnizamiento tuyo en buscar su ruina te equivocas te lo aseguro vamos que me dices como si no hubieras lanzado contra ella a Seneca qué idiotez un furor le puso fuera de sí mientes mientes miserable estás celosa de ella tienes una condena contra su marido Seneca se metió ya en tus asuntos él detesta a Agnew su odio y el tuyo se han unido viso alegría cuando ganaste tu proceso del caolín es que vas a negármelo te doy mi palabra de que oh ya conozco yo tu palabra y Frederick le recordó sus amantes por sus nombres con detalles circunstanciados Rosanette palidísima se encogía te sorprende eso me creías ciego porque yo cerraba los ojos ya estoy ardo no se muere uno por las traiciones de una mujer de tu clase cuando llegan a ser ya demasiado monstruosas se aparta uno castigarlas sería degradarse Rosanette se retorcía a los brazos Dios mío ¿qué es lo que ha podido cambiármelo así? nadie sino tú misma y todo eso por la señora Agnew dijo Rosanette llorando él dijo fríamente es la única mujer a la que he amado la ofensa le cortó el llanto eso prueba el buen gusto que tienes una mujer de edad madura con la piel color de regaliz la cintura ancha unos ojos saltones y vacíos puesto que tanto te gusta anda y vete con ella eso es lo que quería huirte gracias Rosanette se quedó inmóvil estupefacta ante esos extraordinarios modales ella dejó incluso que se cerrara la puerta pero luego de un salto le atrapó en la antesala y rodeándole con sus brazos le dijo pero estás loco estás loco esto es absurdo yo te amo y suplicante Dios mío en nombre de nuestro bebé confiesa que eres tú la que está detrás de esto ella protestó nuevamente de su inocencia ¿no quieres confesarlo? no muy bien pues adiós y para siempre escúchame Frederick se volvió si me conocieras mejor sabrías que mi decisión es irrevocable oh oh ya volverás jamás y se fue dando un violento portazo Rosanet escribió a Delaurier diciéndole que le necesitaba inmediatamente llegó él cinco días después una noche y cuando ella le contó su ruptura ah no es más que eso valiente desgracia ella había creído que él podría devolverle a Frederick pero ahora ya todo estaba perdido había sabido ella por su portero el próximo enlace de Frederick con la viuda de Danfres Delaurier le animó y se mostró incluso singularmente alegre y bromista y como era muy tarde le pidió permiso para pasar la noche en un sillón al día siguiente regresó a Noyán advirtiéndole que no sabía cuándo podrían volver a verse pues tal vez iba a producirse en breve un gran cambio en su vida a las dos horas de su llegada la ciudad estaba revolucionada se decía que Frederick iba a casarse con la señora Danfres al fin sin poder contenerse más las tres señoritas Oye se trasladaron a casa de la señora Mogo que confirmó con orgullo la noticia el tío Roque se puso malo Luis se encerró corrió el rumor de que se había vuelto loca mientras tanto Frederick no podía ocultar su tristeza la señora Danfres para distraerle sin duda multiplicaba sus atenciones con él todas las tardes le llevaba de paseo en su coche y una vez al pasar por la plaza de la Bourse tuvo ella la idea de entrar por diversión en la casa de las subastas públicas era el 1 de diciembre el mismo día en que debía subastarse el mobiliario de la señora Agnub él se acordó de la fecha y manifestó su repugnancia a entrar diciendo que ese lugar era intolerable a causa de la multitud y del ruido ella deseaba únicamente echar una ojeada el coupé se detuvo no había más remedio que seguirla se veían en el patio lavabos sin palanganas piezas de madera de sillones cestos viejos fragmentos de porcelana botellas vacías colchones y hombres en blusa o en sucias levitas grises de polvo y con caras horribles con sacos de tela al hombro algunos charlaban en distintos grupos o se llamaban a voces con gran tumulto frederick frederick expuso todos los inconvenientes que desaconsejaban continuar allí ah va y subieron la escalera en la primera sala a la derecha unos señores catálogo en mano examinaban cuadros en otra se vendía una colección de armas chinas la señora d'Ambrès quiso descender ella miraba los números que había encima de las puertas y le llevó hasta el extremo del corredor hacia una sala atestada de gente él reconoció enseguida las dos estanterías de Arre en Distriel su mesita de costura todos sus muebles amontonados al fondo por orden de tamaño formaban un ancho talud desde el techo hasta las ventanas y a los otros lados tapices y cortinas pendían a lo largo de las paredes había abajo unas gradas en las que dormitaban algunos viejos a la izquierda se elevaba una especie de tribuna en la que el oficial de subastas con una corbata blanca blandía ligeramente un martillo cerca de él un joven escribía y más abajo en pie un robusto viejo mezcla de viajante de comercio y de chalán de feria que era el encargado de describir a gritos los muebles en subasta tres mozos los llevaban sobre una mesa en torno de la cual se hallaban sentados en fila los chamarileros y las revendedoras la gente circulaba tras ellos cuando entró Frederick en aguas pañoletas pañuelos y hasta los camisones pasaban de mano en mano a veces se lanzaban esas prendas desde lejos y una ráfaga de blanco atravesaba el aire luego se vendieron sus vestidos y uno de sus sombreros cuya pluma rota se cayó después sus pieles y tres pares de botines y el reparto de esas reliquias en las que él reencontraba confusamente las formas de sus miembros le parecía una atrocidad como si hubiera visto a los cuervos despedazando su cadáver la atmósfera de la sala cargada de pesados alitos le daban náuseas la señora d'Ambrès le ofreció su frasco ella decía divertirse mucho con esas cosas exhibieron los muebles del dormitorio el señor Bertelmo anunciaba un precio el peregonero lo repetía inmediatamente en muy alta voz y los tres mozos esperaban tranquilamente el golpe del martillo para llevarse el objeto a una sala contigua desaparecieron así unos tras otros la gran alfombra azul sembrada de camellias que pisaban sus hermosos pies cuando venía a su encuentro la butaca de tapicería en la que él siempre se había sentado frente a ella cuando se hallaban solos las dos pantallas de la chimenea cuyo marfil había suavizado el contacto de sus manos un acerico de terciopelo erizado todavía de alfileres a pedazos se le iba el corazón con esas cosas y la misma monotonía de las voces y de los gestos le abrumaba de fatiga y causaba en él un fúnebre embotamiento una disolución un frufru de seda le llegó al oído con el contacto de Rosanet ella se había enterado de la subasta por el propio Frédéric vencida ya su pesadumbre se le ocurrió la idea de obtener un beneficio y allí estaba con un chaleco de raso blanco con botones de perlas y una falda con volantes muy enguantada y con un aire de vencedora él palideció de cólera ella miró a la mujer que le acompañaba la señora D'Ambrès la había reconocido y durante un minuto ellas se miraron de arriba a abajo escrupulosamente a fin de descubrir en la otra el defecto la tara una envidiosa tal vez de la juventud de la otra y esta despechada por el extremado buen tono y la sencillez aristocrática de su rival al fin la señora D'Ambrès desvió la cabeza con una sonrisa de una insolencia inexpresable el pregonero había abierto un piano su piano mientras permanecía de pie tocó una gama con la mano derecha y anunció el instrumento por 1200 francos que luego rebajó a 1000 a 800 a 700 la señora D'Ambrès se burló con un tono bromista de aquel trasto pusieron ante los chamarileros un cofrecillo con medallones cantoneras y broches de plata el mismo que había visto en la primera cena de la calle Choiseul que había ido a parar luego a casa de Rosanet y vuelto por fin a casa de la señora Arnoux a menudo durante sus conversaciones se lo habían encontrado sus ojos estaba ligado a sus recuerdos más queridos y se le derretía el alma de ternura al verlo cuando la señora D'Ambrès dijo de repente voy a comprarlo y qué tiene de particular ella lo encontraba al contrario muy bonito y el prego enero alababa la delicadeza una joya del renacimiento ochocientos francos señores casi todo él es de plata con un limpiametales quedará deslumbrante y como ella empujara a la gente hacia adelante dijo Frederick qué idea tan singular ¿le disgusta? no pero ¿para qué puede servir eso? ¿quién sabe? para guardar cartas de amor tal vez y su mirada hizo aún más patente la alusión razón de más para no despojar a los muertos de sus secretos no la creía yo tan muerta y en voz alta dijo ochocientos ochenta francos no está bien que haga eso murmuró Frederick ella reía pero querida amiga es el primer favor que le pido ¿sabe usted que no va a ser un marido muy amable que digamos? alguien acababa de sobrepujar y ella levantó nuevamente la mano novecientos francos novecientos francos repitió el señor Bertelmo novecientos diez quince veinte treinta gritaba el subastador mientras recorría con la mirada a la asistencia y hacía con la cabeza bruscos movimientos demuéstreme que mi mujer va a ser razonable dijo Frederick a la vez que le impulsaba suavemente hacia la puerta y el subastador continuaba vamos vamos señores novecientos treinta ¿alguien sube? la señora d'Ambrès que había llegado ya al umbral se detuvo y elevó la voz mil francos hubo un escalofrío en el público y un silencio mil francos señores mil francos nadie sube más nadie mil francos adjudicado el martillo de marfil rubricó el remate hizo pasar su tarjeta y le enviaron el cofrecillo que ella se guardó en el manguito Frederick sintió que se le lava el corazón la señora d'Ambrès no le había soltado el brazo y no se atrevió a mirarle a los ojos hasta que estuvieron en la calle donde les esperaba su coche ella se metió en el interior como un ladrón en fuga y cuando estuvo sentada se volvió a Frederick él tenía su sombrero en la mano ¿no subió usted? no señora y saludándola fríamente cerró en la portazuela y le hizo una señal al cochero para que partiera lo primero que sintió fue un gran júbilo por la independencia reconquistada estaba orgulloso de haber vengado a la señora Agnú sacrificándole una fortuna luego se sintió sorprendido de su acción y le abrumó un derrumbamiento infinito al día siguiente su doméstico le informó de las novedades se había decretado el estado de sitio la asamblea había sido disuelta y una parte de los representantes del pueblo estaba detenida en Masá nota 1 se refiere al golpe de estado dado desde el poder el 2 de diciembre de 1851 por Luis Napoleón Bonaparte Masá la antigua cárcel de París en la que se recluyó a todos los demócratas que no pudieron escapar fin de nota pero tan preocupado estaba por sus propios asuntos que le dejaron indiferente los públicos escribió a varios proveedores para anular algunos pedidos en relación con su matrimonio que ya se mostraba a sus ojos como una especulación un poco innoble y odiaba a la señora a D'Avrès porque había estado a punto de hacerle cometer una bajeza había olvidado a la mariscala y ni tan siquiera pensaba en la señora Arnoux solo se ocupaba de él de él solo perdido como estaba en los escombros de sus sueños enfermo lleno de dolor y de abatimiento y por odio al medio ficticio en el que había sufrido tanto deseó el frescor de la hierba la paz provinciana una vida somnolienta a la sombra del techo natal entre gente ingenua y sencilla el miércoles por la noche salió al fin numerosos grupos se estacionaban en los bulevares de vez en cuando una patrulla les obligaba a circular pero se formaban de nuevo inmediatamente tras ella se hablaba libremente se vociferaban sarcasmos e injurias contra la tropa sin más ¿cómo? ¿es que no va a haber lucha? preguntó Frederic a un obrero el hombre de la blusa le respondió no vamos a ser tan tontos como para hacernos matar por los burgueses que se las arreglen ellos y un señor gruñó mirando esquinadamente al proletariado canallas de socialistas si pudiéramos exterminarlos esta vez Frederic no podía comprender tanto rencor y tanta estupidez eso aumentó el asco que le daba ya a París y dos días después tomó el primer tren hacia Noyans pronto desaparecieron las casas y se extendió la campiña solo en su vagón con los pies sobre la banqueta rumiaba los acontecimientos de los últimos días todo su pasado se acordó de Luis ella me amaba es así fue un error no aprovechar esa felicidad va no pensemos más en eso luego cinco minutos después quién sabe después de todo más adelante ¿por qué no? su ensoñación como sus ojos se hundía en vagos horizontes ella era ingenua una campesina casi una salvaje pero tan buena a medida que avanzaba hacia Noyans ella se acercaba a él cuando atravesó los prados de Sourdín la vio bajo los chopos como antes cortando juncos al borde de los charcos estaban llegando descendió se acodó sobre el puente para ver de nuevo la isla y el jardín por donde se habían paseado un día de sol y el aturdimiento del viaje y del aire libre y la debilidad que habían causado en él las recientes emociones le produjeron una especie de exaltación y se dijo tal vez haya salido ella y si fuera a su encuentro repicaba la campana de Saint-Logain y había en la plaza ante la iglesia un grupo de pobres y una cabeza la única del lugar la que servía para las bodas cuando bajo el pórtico de repente entre un montón de burgueses con corbatas blancas aparecieron dos recién casados creyó que era una alucinación era ella Luis cubierta por un velo blanco que le caía desde sus rojos cabellos hasta los talones y era él de L'Oriere vestido con traje de prefecto azul bordado de plata ¿cómo era posible aquello? Frédéric se ocultó tras el ángulo de una casa para dejar pasar al cortejo avergonzado vencido aplastado volvió a la estación y regresó a París el cochero del Simón le aseguró que las barricadas cerraban el camino desde el Chateau d'O hasta el Gimnas y se metió por el Faubourg Saint-Martin en la esquina de la calle Provence Frédéric se apeó para ir a los bulevares eran las cinco y caía una fina Llovitna había numerosos burgueses en la acera de la ópera las casas de enfrente estaban cerradas no había nadie en las ventanas por todo el bulevar galopaban a toda velocidad los dragones inclinados sobre sus caballos y con el sable desenvainado y las crines de sus cascos y sus amplias capas blancas que flotaban tras ellos pasaban por las luces de los faroles de gas que se retorcían al viento contra la bruma la muchedumbre les miraba muda y aterrorizada entre carga y carga de la caballería los piquetes de la policía municipal se esforzaban por rechazar a la gente hacia las calles transversales sobre las gradas de tortoni un hombre disardier visible desde lejos por su alta estatura se hallaba tan inmóvil como una cariatide nota 1 tortoni célebre café y heladería situado en el bulevar des italian lugar de cita de las celebridades del día y del siglo y por tanto de todo el mundo fundado a comienzos del siglo XIX talligan hizo muchísimas carambolas en sus salones de billar fin de nota uno de los agentes que iba en cabeza con el tricornio sobre los ojos le amenazó con su espada entonces el otro se adelantó un paso y se puso a gritar viva la república cayó de espaldas con los brazos en cruz un grito de horror se elevó de la muchedumbre el agente trazó un círculo en torno suyo con la mirada y Frederick estupefacto reconoció a Senecal capítulo sexto viajó conoció la melancolía de los paquebotes los fríos amaneceres bajo la tienda el vértigo de los paisajes y de las ruinas la amargura de las simpatías interrumpidas regresó frecuentó la buena sociedad y tuvo aún otros amores pero el recuerdo continuo del primero los hacía insípidos y además la vehemencia del deseo la flor misma de la sensación se habían apagado y marchitado sus ambiciones espirituales habían disminuido igualmente pasaron los años y él soportaba la ociosidad de su inteligencia y la inercia de su corazón hacia fines de marzo de 1867 al atardecer estaba solo en su gabinete cuando entró una mujer señora Agnou Frédéric ella le cogió las manos le atrajo suavemente hacia la ventana y le miraba repitiendo una y otra vez es él es él en la penumbra del crepúsculo él solo veía sus ojos bajo el velo de encaje negro que le ocultaba el rostro ella depositó al borde de la chimenea una pequeña cartera de terciopelo granate y se sentó los dos permanecieron sin poder hablar sonriéndose mutuamente al fin pudo él hacerle un buen número de preguntas acerca de ella y de su marido vivían en el fondo de la bretaña para asegurarse una mayor economía y poder pagar sus deudas Agnou casi siempre enfermo parecía ahora a un anciano su hija se había casado y estaba en burdeos y su hijo de guarnición en Mostaganin ella levantó la cabeza y ahora vuelvo a verle qué felicidad no dejó él de decirle que al tener noticias de su catástrofe se había precipitado a su casa lo sabía cómo ella le había visto en el patio y se había ocultado por qué entonces con una voz temblorosa y con grandes intervalos entre sus palabras dijo tenía miedo sí miedo de usted y de mí esa revelación le produjo un estremecimiento de voluptuosidad su corazón le latía con fuerza ella prosiguió diciendo escúseme que no haya venido antes y designando la pequeña cartera granate bordada con palmas de oro la bordé para usted expresamente contiene esa suma que garantizaban los terrenos de Belleville Frédéric le agradeció el regalo y la reprendió por haberse molestado no no es por eso por lo que he venido para mí era muy importante hacer esta visita ahora puedo volver allí y le habló ella del lugar en el que habitaba era una casa baja de una sola planta con un jardín lleno de altos setos de Borg y una doble avenida de castaños que subía hasta lo alto de la colina desde la que se ve el mar voy a sentarme allí en un banco al que le he puesto un nombre el banco Frédéric luego ella se puso a mirar los muebles los objetos decorativos los cuadros ávidamente como para llevárselos en su memoria el retrato de la mariscal estaba oculto a medias por una cortina pero los dorados y los blancos que destacaban en la oscuridad atrajeron su atención me parece que conozco a esa mujer ¿no? imposible dijo Frédéric es una vieja pintura italiana ella confesó que deseaba dar una vuelta de su brazo por las calles salieron la luz de las tiendas iluminaba de vez en cuando su pálido perfil luego la envolvía la sombra de nuevo y en medio de los coches de la muchedumbre del ruido iban sin distraerse de ellos mismos sin oír nada como los que andan juntos por el campo sobre una alfombra de hojas muertas rememoraron rememoraron las noches de teatro un encuentro un encuentro en el boulevard su negra y otros antiguos domésticos ella se asombraba de su memoria y le dijo ella a veces sus palabras me envuelven como un eco lejano como el sonido de una campana traído por el viento y me parece que está usted ahí cuando leo pasajes de amor en los libros todo lo que se tacha en ellos de exagerado me lo ha hecho usted sentir dijo Frederick yo comprendo a los Werther a los que no les repugnan los discursos de Carlota pobre y querido amigo ella suspiró y tras un largo silencio no importa nos hemos amado realmente sin pertenecernos sin embargo tal vez haya sido mejor así dijo ella no no qué felicidad habríamos tenido oh ya lo creo con un amor como el suyo muy fuerte tenía que ser para durar tras una tan larga separación Frederick le preguntó cómo lo había descubierto ella fue una noche cuando me besó usted la muñeca entre el guant y la manga me dije pero si él me ama me ama tenía miedo de cerciorarme sin embargo su reserva era tan encantadora que yo gozaba de ella como de un homenaje involuntario y continuo él no se arrepintió de nada eso le pagaba cumplidamente le compensaba sus sufrimientos de otro tiempo cuando regresaron la señora Arnoux se quitó el sombrero la lámpara instalada sobre una consola iluminó sus cabellos blancos fue como un golpe en pleno pecho para ocultarle esa decepción él se arrodilló y cogiendo sus manos se puso a decirle ternezas su persona sus menores movimientos me parecían de una importancia sobrehumana mi corazón se levantaba como el polvo tras sus vasos me hacía usted el efecto de un claro de luna en una noche de estío cuando todo es perfumes dulces sombras blancura infinitud y las delicias de la carne y del alma estaban para mí contenidas en su nombre que yo me repetía tratando de besarlo en mis labios no podía imaginar nada más allá era la señora Arnoux tal como era usted con sus dos hijos tierna seria deslumbrantemente hermosa y tan buena esa imagen borraba todas las demás es que puede decirse que pensaba yo en usted tan siquiera puesto que tenía siempre en el fondo de mí mismo la música de su voz y el esplendor de sus ojos ella aceptaba con arrobamiento esas ofrendas de adoración a la mujer que ya no era ella Frédéric exaltándose con sus palabras llegaba a creer lo que decía la señora Arnoux vuelta de espaldas a la luz se inclinaba hacia él sentía él sobre su frente la caricia de su aliento a través de la ropa el contacto indeciso de todo su cuerpo se estrecharon las manos la punta de su botín sobresalía un poco bajo el vestido y él le dijo con una voz casi desfalleciente la vista de su pie me turba un movimiento de pudor le hizo incorporarse luego inmóvil y con la singular entonación de los sonámbulos dijo a mi edad él Frédéric ninguna ha sido jamás amada como yo no, no ¿para qué sirve ser joven? no me importa me dan pena todas las que vengan aquí oh, apenas vienen dijo él sonriente su rostro se iluminó y quiso saber si él pensaba casarse él juró que no ¿seguro? ¿por qué? a causa de usted dijo Frédéric estrechándola en sus brazos ella se dejó ligeramente echada hacia atrás con la boca entreabierta y los ojos hacia arriba de repente ella le rechazó con un gesto de desesperación y como él le suplicase dijo ella bajando la cabeza yo hubiera querido hacerle feliz Frédéric tuvo la sospecha de que la señora Agnew había ido para entregarse y se sintió poseído de un deseo más fuerte que nunca furioso tremendo sin embargo sentía a la vez algo inexpresable una repulsión y como el horror de un incesto otro temor le detuvo el de sentir ascomastarse además qué situación tan embarazosa y a la vez por prudencia y por no degradar su ideal se dio la vuelta y se puso a liar un cigarrillo ella le miró maravillada qué delicado es usted no hay nadie como usted nadie dieron las once ya dijo ella hay cuarto me voy ella volvió a sentarse pero miraba al reloj mientras él continuaba paseándose y fumando ya no encontraban ni uno ni otro que decirse existe un momento en las separaciones en el que la persona amada no está ya con nosotros al fin la aguja pasó de los 25 minutos y ella cogió su sombrero por las cintas lentamente adiós amigo mío querido amigo mío ya no le veré nunca más era mi último acto de mujer mi alma no le dejará nunca solo que todas las bendiciones del cielo caigan sobre usted y le besó en la frente como una madre pero parecía buscar algo y le pidió unas tijeras deshizo su peinado y cayeron sus blancos cabellos ella se cortó brutalmente por la raíz un largo mechón guárdelos adiós cuando ella salió frederick abrió la ventana la señora arnú en la acera hizo una señal a un simón que pasaba ella subió adentro el coche desapareció eso fue todo capítulo séptimo hacia el comienzo de este invierno frederick y de la guier charlaban junto al fuego reconciliados una vez más por la fatalidad de su naturaleza que les llevaba siempre a unirse y a quererse uno explicó sumariamente su ruptura con la señora d'unfres que se había casado después con un inglés el otro sin decir cómo había desposado a la señorita Roque contó que su mujer un buen día se había fugado con un cantante para lavarse un poco del ridículo se había comprometido en su prefectura con excesos de celo gubernamental le habían destituido había sido luego jefe de colonización en Argelia secretario de un bajá gerente de un periódico agente de anuncios y finalmente empleado en el contencioso de una empresa industrial en cuanto a Frédéric por haber devorado los dos tercios de su fortuna vivía como un pequeño burgués luego se dieron mutuamente noticias de sus amigos Martino era ya senador y Soné ocupaba un alto puesto que ponía bajo su poder la prensa y el teatro Sissi hundido en la religión y padre de ocho hijos habitaba el castillo de sus antepasados Peléguen tras haber pasado por el furierismo la homeopatía el espiritismo el arte gótico y la pintura humanitaria se había hecho fotógrafo y en todos los muros de París se le veía retratado con un frac negro un cuerpo minúsculo y una gran cabeza ¿y tu íntimo Senecal? preguntó Frédéric desaparecido no lo sé y tú y tu gran pasión la señora Agnú ella debe de estar en Roma con su hijo teniente de cazadores ¿y su marido? murió el año pasado toma dijo el abogado luego se dio un golpe en la frente a propósito en una tienda me encontré el otro día a la buena mariscala que iba con un niño de la mano al que ha adoptado es la viuda de un tal señor Udry y está muy gorda enorme qué decadencia ella que era tan esbelta de Loguier no ocultó que él había aprovechado su desesperación para acerciorarse por sí mismo de eso además tú me habías dado permiso esa confesión era una compensación al silencio que guardaba acerca de su tentativa con la señora Arnoux Frédéric le había perdonado puesto que fracasó aunque un tanto ofendido por el descubrimiento él aparentó que le hacía gracia y la idea de la mariscala le recordó a la pana de Loguier no había vuelto a verla al igual que a muchos de los que rodeaban a Arnoux pero sí se acordaba perfectamente de Regenbach vive aún apenas todas las noches regularmente desde la calle Gramont a la calle Montmartre se arrastra por los cafés envejecido encorvado vacío un espectro y bien y con pen Frédéric lanzó un grito de alegría y rogó al exdelegado del gobierno provisional que le revelara el misterio de la cabeza de becerro es una importación inglesa para parodiar la ceremonia que los realistas celebraban el 30 de enero los independientes fundaron un banquete anual en el que se comía cabezas de becerro y se bebía vino tinto en cráneos del mismo animal con elevación de brindis por el exterminio de los estuardos después de Termidor unos terroristas organizaron una cofradía exactamente igual lo que prueba que la estupidez es fecunda muy calmado me pareces en política efecto de la edad dijo el abogado y resumieron sus vidas ambos la habían malogrado tanto el que había soñado con el amor como el que había soñado con el poder ¿cuáles podían ser las razones? quizá haya sido por falta de una línea recta dijo Frederick en cuanto a ti es posible yo al contrario he pecado por exceso de rectitud sin tener en cuenta que hay mil cosas secundarias más fuertes que todo yo tenía demasiada lógica y tú demasiado sentimiento acusaron luego al azar a las circunstancias a la época en que habían nacido Frederick añadió no era eso lo que aspirábamos en otros tiempos en San cuando tú querías hacer una historia crítica de la filosofía y yo una gran novela medieval sobre Noyane cuyo tema había encontrado yo en Foissage de cómo el caballero Brocard de Fenestrange y el obispo de Troyes acometieron al caballero Eustache d'Enfresicur ¿te acuerdas? y exhumando su juventud en cada frase se decían ¿te acuerdas? volvían a ver el patio del colegio la capilla el locutorio la sala de armas al pie de la escalera los rostros de los vigilantes y de los alumnos un tal Angel Mar de Versalles que se ponía a travillas bajo viejas botas el señor Mirbal y sus rojas patillas los dos profesores de dibujo lineal y artístico Vagoi Siriget siempre en permanente disputa y el polaco el compatriota de Copérnico con su sistema planetario de cartón astrónomo ambulante al que se le había pagado la sesión con una comida en el refectorio luego la terrible comilona de un día de paseo las primeras pipas que habían fumado las distribuciones de premios la alegría de las vacaciones fue durante las de 1837 cuando estuvieron en la casa de la turca se llamaba así a una mujer cuyo verdadero nombre era el de Sauré de Turc y muchos la creían musulmana una turca lo que daba más poesía a su establecimiento situado a orilla del río tras las murallas incluso en pleno verano había sombra alrededor de su casa reconocible por un vocal de peces rojos cerca de un tiesto de reseda sobre una ventana mujeres en camisa blanca con colorete en las mejillas y largos pendientes golpeaban los cristales de las ventanas cuando alguien pasaba por allí y por la noche a la puerta cantineaban por lo bajo con voces enronquecidas ese lugar de predicción proyectaba en todo el distrito una aura fantástica se le designaba por perifras y tales como el sitio que usted sabe una cierta calle bajo los puentes las campesinas de los alrededores temblaban por sus maridos las burguesas lo temían por sus criadas porque la cocinera del subprefecto había sido sorprendida allí y era claro la obsesión secreta de todos los adolescentes un domingo mientras se oficiaban las vísperas Frédéric y Deloguier tras haberse rizado el pelo cogieron flores en el jardín de la señora Mogo salieron al campo y tras dar un gran rodeo por los viñedos volvieron por la pecherie y se metieron en la casa de la turca con sus grandes ramos en la mano Frédéric presentó el suyo como un enamorado a su novia pero el calor que hacía la inquietud ante lo desconocido una especie de remordimiento y hasta el placer de ver de una sola ojeada a tantas mujeres a su disposición le emocionaron tanto que se puso muy pálido y permaneció inmóvil y silencioso todas reían alegremente ante su confusión y creyendo que se burlaban de él huyó y como era él quien tenía el dinero Deloguier se vio obligado a seguirle les vieron salir y se armó una que tres años después aún no se había olvidado se contaron la historia prolijamente cada uno completando los recuerdos del otro y cuando acabaron eso es lo mejor que nos ha ocurrido en toda nuestra vida dijo Frédéric sí tal vez es lo mejor que hemos tenido dijo Deloguier fin de la educación sentimental de Gustave Flaubert la educación había cifr que todo pero los os expr todos a 加